Esta carrera por montaña, la carrera de las carreras por montaña, pues sí que está situado en el mapa, ¿verdad? Pero es que quien no conoce en el mundo del trail a Cegama, yo siempre digo, yo que soy de fuera, es una locura que un pueblo de 1.500 habitantes, aquí en la falda del Parque Natural de Arach y de la Escorri, pues se ha conocido en todo el mundo, yo he viajado por todo el mundo en carreras de trail y todo el mundo conoce Cegama. Y como bien has citado al comienzo, en la introducción, Albert, de aquella reflexión comunitaria que se realizó en el pueblo de cara a promocionar y a tratar de mantener vivo este pueblo, esta localidad del Goyerri, pues bueno, pues aquella apuesta vaya como salió y aquella apuesta nos ha traído hasta estos tiempos en los que todo el mundo se está reuniendo aquí y todo el mundo nos está siguiendo a través de esta emisión, una emisión que promete ser espectacular, estamos convencidos de ello, para de cara a vivir una jornada de trail espectacular y es que es que hoy no caben ya otros adjetivos. ¡Gaurkoa ikera garria izango da! ¡Zigur gaude horretaz! Eta horren, atarian gaudeneko honetan, bueno, ea, segatuko era kontatzen hemen, irudietan ikusten arizareten en bezala, ea, ba, segama errik askoko giroa bera, segama hartuta dago, inguru guztiak eta izan ibilgailuak izan, ba, dipatmoski jendea, eta zer esanekez mendigainak, eta mendigainetara bideratuta alde guztiatik, ea, izan, ba, arabako, ba, saldu ontu, eta araia aldeko ingurutatik, izan moitere, gipuzko aldeko mendigatearen beste aldetik, ez, ba, oñate aldetik eta, ba, akibu, garantzazu lepo dagoela, eta alde urratik, ba, dena dago, ba, ganezka eginda, desbordante, decía, ganezka, cuando digo en euskera, Albert, desbordante, por cuanto también nos llegan las noticias de que está todo no colapsado, tenemos en cuenta que estamos en nuestra playground, que es naturaleza y medio ambiente, y que esa playground la debemos de cuidar, y yo creo que la conciencia está muy muy activada, pero que es cierto, a su vez, que tanto los parkings de Arantzazu, la otra vertiente de la cadena de la izcorri, Arantzazu, camino a donde se llegaba el camino Oñati, también la parte alavesa, Zalduondo, Araia, esa zona también que da acceso al cresterío de la izcorri, y sobre todo la zona esta del Goyerri, en donde estamos ubicados, está desbordado, desbordado, con un control, cierto, pero, bueno, increíble lo que se está viviendo durante estos días, y sobre todo hoy. Comentar también que mucha gente lo ha hablado estos días, pero hace un día espectacular, ha amanecido Zegama completamente abierto, el cielo, el terreno, llovió la semana anterior, pero tanto ayer sábado como hoy domingo hace sol, se ha secado, así que es condición ideal, ideal para correr Zegama, quizá va a ser un poco demasiado de calor, pero es condición ideal para correr, y para correr rápido, y quizá batir esos récords de 2017. Ahora, a esta hora de la mañana, todavía fresco, más de uno nos comenta, el fresco vasco, ¿verdad? Es decir, frío, la gente bien arropada, ya nos ven a nosotros también, con las chaquetas oficiales ya bien fundadas, bien arropadas, y a partir de ahí ya, pues sí que este fresco, para estarse quietos, sí que es frío, pero a su vez también esto, para los atletas, es un tiempo y una climatología, una previsión, también increíblemente buena y favorable, creo yo. Es ideal, es perfecta, y además hay muchísima gente, muchísimos corredores de élite, muchísimas corredoras, el nivel es increíble, el nivel es de los mejores de la historia, todo el mundo quería estar aquí, todo el mundo quería, y ahí lo tenemos, vamos a ver ya al top élite, desde Cataluña, previendo Noruega, tenemos desde el equipo Normal, Kilian Jornet, desde Francia, desde Besançon, del equipo Salomon, Thibaut, Baronian, desde Palma de Mallorca, del Boa Fit System, Alejandro Forcadas, desde Cataluña, Bañolas, Dina, Vitoriol, Cardona, ganador del kilómetro vertical, atención a la bestia, al bicho, del Lando, que en dos carpa, Manuel Merillas, desde Euskadi, del Merrell Team, Ander Iñarra, desde Cataluña también, del equipo Brux, Eduard Hernández, desde Alemania, Arteris, Florian Reiger, desde Suiza, del equipo Salamón, ganador en 2018, Remy Bonet, y el chico de casa, Aldeo Rechu, del equipo Salamón, Aritz Egea, pero esto no es todo, porque como os hemos dicho, el nivel es de locos, el nivel es brutal, seguimos con los élites que estarán presentes aquí en Cegamaní, más ni menos, que Zahid Aitmalek, que Frédéric Transchaner, francés, que Nadir Maguette, que Jean-Margarit, que Rui Hueda, el japonés, Ben Quintay, desde Kenia, Francesco Pupi, Johan Baujar, Roberto De Lorenzi, Antonio Martínez, el de O'Neill, del Buf Pro Team, no nos cabían en 10, hemos tenido que meter 20, pero con 20 tampoco era suficiente, así que seguimos, ni más ni menos que David Mañini, la bala italiana, hoy Aritz Navarretta, el corredor también de Euskadi, Martin Bostrom desde Finlandia, Andrew Douglas desde Escocia, Reino Unido, desde Marruecos, El Ousin, el Azzawi, desde Torre la Vega, del Kilómetro Vertical, Borja Fernández, Anders Zervik, y pero es que seguimos, porque hay más de 40 élites, Marcin Resosco, Arris Asier, La Lucea, Juanco Somoano, Nicola Magtán desde Francia, del equipo Brux, Rubén Narri, Joffrey Endungo, atención a la armada Keniata, Max King, Daniel Osan, Ezequiel Pauluzac desde Argentina, Odor Simón, y aquí faltaba gente, como los corredores Euskadi Lunes, como Rubén, Jesús Gil, Raúl Ortiz, es de locos, es de locos el nivel que hay este año aquí en Cegama. Y parece que casi casi vamos a estirar esa lista, los más de 500 participantes, algo más de 500 participantes que hay en total ahora mismo en la salida, expectantes, ahí lo ven, expectantes en ese corrillo previo, que también es una liturgia, en estos momentos, previos, previa salida, sí que puede haber, sí que puede existir algunas otras pruebas en los que ya la gente, los atletas, se empiecen a reunir en línea de salida, ahí se ha ido al Malek todavía apurando su calentamiento, pero es cierto que muchas y muchos suelen ya tener la costumbre, la liturgia de ya reunirse minutos, bastantes minutos antes de la salida en ese punto del corralillo, vamos a decirlo así, del box de salida para vivir estos momenticos, estos momenticos que también son tan tan especiales. Una terna de atletas favoritos en la carrera masculina, pues eso, sin igual, sin igual, creemos que, y lo podemos mencionar, verdad, gentes que hasta los 40, incluso más arriba, pueden estar compitiendo por podios y primeros puestos en masculinas, pues están todos ahí, y todas también. A ver también el nivel de la carrera femenina encabezada, ni más ni menos que por la de Mutric Ollana Cortázar, del equipo Salomon, desde Abadinho, del equipo Merrell, Oriana Azcorbebeitia, desde Olón, Suiza, Maud Matisse, atención a este nombre, también desde Holanda, también quedaos con este nombre, del equipo Nitra, el Nianke Brickman, quien no conoce, a Emily Forsberg, ganador aquí en 2013 del equipo Normal, o a Ida Nilsson, ganador aquí en 2018, ahora con el equipo Kraft, o a Kurnida Wattel, la ganadora del UTMB del equipo Salomon, que también ha querido estar aquí, ojo a este nombre también, Sara Alonso, desde Donostia, 23 años, Ben McKenzie, desde Sudáfrica, del equipo de North Face, y Teresia Omosa, del equipo Team Run Together, desde Kenia, el nivel en la carrera femenina también es espectacular, y hay corredores como Bárbara Xicanova, la corredora rusa, como Lucille Germain, del equipo Team Matrix, como Karina Carsolle, la corredora mexicana, o Kellen Fielder, o Nuria Schill, o Henrietta Albon, desde Noruega, o Johanna Armstrong, o Fabiola Conti, o las gemelas del Cots, Ana y Lisa, del equipo Merrell, o seguimos con este elenco de corredoras de élite, que sigue con Anastine Arquila, desde Finlandia, con Julia Font, con Shue Fraile, con Irene Fuertes, con Paloma Lobera, con Iris Pesey, con Patricia Pineda, con Dominika Stelmak, desde Polonia, Marcela Basinova también, ojo Marcela, Silvia Norskar, y hemos querido igualar con los chicos, pensé que hay menos chicas corriendo, creo que habían 57, y acabamos con Rachel Tomasiak, Paulina Traz, Miroslava Vitovska, Marisa Alexandra Rocha Vieira, desde Portugal, Sonia Mat, Berta de Moragas, Rosario Espinosa, Esther Eustach, Candice Fertén, y Teres Leve. Atención también, porque creo que nunca ha habido tantas buenas corredoras, ha habido muchas buenas corredoras en Cegama, Aitor, siempre, pero tanto nivel, tantas favoritas, tantas incógnitas, creo que nunca las ha habido aquí en Cegama. Y dos puntos generales, uno, la posibilidad de, así como en la masculina, poder contar con hoy un nuevo récord, quizá, porque las condiciones son buenas, y sobre todo porque la terna de corredoras que tenemos en Liza es increíble, con lo que sí que, si se lanza de la carrera desde el inicio, podemos hablar hoy de nuevos récords. Y punto número dos, el abanico, el abanico tan abierto para, de esas cuarenta que ya hemos citado, y alguna otra que todavía seguramente figurará como sorpresa, optar ni él no solo a un top ten o top five, sino que también, por qué no, a sorprender y meterse en el podio, es decir, un abanico abierto, tanto en la carrera femenina como en la masculina, que va a hacer de esto una delicia. Yo creo que en carrera femenina sí que, obviamente, pues hay que destacar a Maud Matisse, la récord de Sier Sinal, luego está Nienke Brinkman, que fue la gran sensación del año pasado. Yo tengo muchas ganas de ver a Sara Alonso, a sus 23 años, apunta a un 440, lo cual la lleva a... Y también tengo muchas ganas de ver qué hacen las ex ganadoras de Zegama, como Ollana Cortazar, como Emily Forsberg o Ida Nilsson, pero también va, como tú decías, tanto en categoría masculina como femenina, estar en el top 10 es algo absolutamente de locos. Cuando ya se está viendo, Aitor, la presentación de los corredores de élite, uno a uno, ha entrado Anastina Arquila, que está aplaudiendo. Hemos visto a Max King también, un top 10 aquí en Zegama, ahí lo tenemos, enfocado en imágenes del corredor, una auténtica leyenda también del mundo del trail. Que, vamos a decirlo así, viene entre comillas de tapado. Viene tapado, pero es un corredor que tiene un nivel altísimo. Ahí, aplaudiendo, al lado de Anastina Arquila tenemos ni más ni menos que a Karina Carsolio. Carlos Carsolio. Déjame decirlo, hija de Carlos Carsolio. Sí, sí, sí. El cuarto hombre en Ollar, los 14.8 miles, el que precedió a nuestro bonito Giorzabal. Y su mujer, fue la primera mujer mexicana que subió a la cima al Everest, cuando también hemos visto a Jean Margarine, el corredor catalán de Mata de Pera. Estamos viendo ahí a Dominika Stelmack, la corredora polaca del equipo Adidas. Más espectáculo ayer, Aitor, tú que estuviste durante la presentación y espectáculo ahora. Exacto, recuerda esto mismo a la presentación previa que se realizó ayer mismo aquí en este gama de estos mismos atletas, de estas mismas atletas, en lo que fue un encuentro también muy, muy emocionante y sobre todo emotivo, en donde lo que comentábamos, citábamos antes de ese desbordamiento de emociones, pues ayer estaba la gente muy, muy dispuesta a aplaudir, a cheer, a estar animando a todos estos corredores. En imágenes vemos a Johanna Armstrong, una corredora que no es muy conocida, pero atención con ella, a Thibaut Baronian, podio aquí en Cegama, saludando a Elousin Elautzawi y a Francesco Pupi, y ahí tenemos a Sara Alonso, que no calla. Divirtiéndose con Jean Margarine, menudos dos. Y a Remy Bonet, el ganador de 2018, para mí también uno de los claros candidatos a aspirar al top 3, y ahí también uno de los grandes atractivos de esta carrera, que es ver que es capaz de hacer la mejor corredora de ultras del mundo, como es Kurnitowater, en una carrera más corta como Cegama Izcorri. Ayer disfrutó como una enana en la presentación, y hoy todavía, ahí la vemos en esa cara, y ya lo citaba, en las declaraciones posteriores, de que venía a disfrutar de todo esto, de lo que tenía ya escuchado o oído de lo bueno de Cegama Izcorri, y que lo estaba corroborando. Es precisamente ahí, cuando tenemos en imágenes a Nienke Brinkman, otra de las corredoras que apareció el año pasado de la nada, que corrió Sier Sinal cuando nadie la conocía, y acabó a pocos minutos de Mon Matisse, esta mujer que tienen en imágenes, y en la que están todas las miradas puestas para batir el récord de Maite Mayora de 2017, de 4 horas 34. Se ha hablado mucho, Aitor, parece que sea fácil, es un tiempazo el de Maite, tampoco va a ser fácil, pero si alguien puede asaltarlo, si alguien puede intentarlo, esa es ni más ni menos que Mon Matisse. Cuando ha pasado por delante nuestro, ni más ni menos, con la camiseta de equipo normal, el rey, el rey de Cegama, la bestia, 10 participaciones, 9 victorias, Kilian Jornet. Kilian Jornet, el rey de los reyes, vuelve una vez más a Cegama, cumple con Cegama, en esto que va a ser una temporada selecta para él de carreras, y en el que hoy estrena, estrena, yo no sé realmente si aquí el público se está fijando en todos los corredores, todos los atletas, y en este caso para en particular en Kilian, también poniéndose a sus pies, y no solo poniéndonos a sus pies, sino que también observando sus pies, ¿verdad? Ya se ha acabado la presentación de los atletas de las Golden Trail World Series. Que ya saben que esta es la carrera inaugural de las Golden Trail World Series, que es un circuito de seis carreras en todo el mundo, que empieza aquí en Cegama después de dos años de ausencia, ahí lo tenemos, luego se va a Montblanc Marathon, a Stranda Fjord en Noruega el 13 de agosto, la mítica Sierginal para luego viajar a Estados Unidos, Spikes Peak, Flagstang Peak y la gran final que será cinco días en Madeira. Y comenzamos ya con los actos previos incluso a la salida dentro del protocolo, entre los que primero se hace una mención sentida y especial a aquellas personas que o bien como voluntarios o bien como colaboradores directos de la organización han fallecido durante estos últimos años, desde la última edición 2019. Estamos mencionando a Adurne Alustiza, a Immanuel Ortiz, John Popa, a Pedro José Rodrigo y de manera también muy, muy especial a Anson Burcio. Irudieta Andozka Zue, ahí en Gustien Zenitarte Guaqueta, eta bestak-beste ba horche es, nola esketenzaien, ezkorrigañeko ermitaren ikurrori, eta emocióak eba borborreaketenduen honetan, Julián Beloki Pera kere kantautako Bercho horreken, chalori nola esketenzaien, family kire oriei gustiei, 5 homenajeadas, pero a su vez también añadimos a un sexto personaje, vamos a decirlo así en este homenaje, al recientemente fallecido Vangelis, el compositor griego, autor, entre otras grandes piezas de la, vamos a decirlo así, canción, que sea la banda sonora oficial de la Zegama Aizkorri. Aldi beren baita ere, ikusten dugu hemen aurreskulariak nola presauden, izasko un higoa txistua tadambulianekin, tadantzan, aneoiarri de María Atxa eta Josune Zubizarreta. Esto es el aurresku, el aurresku, que es el baile de honor aquí en Euskaloría, el baile de honor destinado y dirigido sobre todo, en este caso, a todos los participantes y a todos los patrocinadores del evento, el baile de honor que augura una jornada prolífica. Un baile de honor que, dicho todo sea de paso, vamos a decirlo así, viene de un baile tradicional, original, que era la soca danza, el baile de la cuerda, en donde, sobre todo, el género masculino era quien citaba al género femenino para mostrarles sus dotes, sus bailes. Lo cierto es que la evolución, y lo celebramos, pues nos ha llevado a poder ver a estas danzaris, ahora el género femenino también, incluida la cistulari, en este caso intérprete del cisto y el tamboril, que están ahora mismo tocando y danzando este baile, este aurresku. Esto aquí, y no solo aquí, yo creo que también se transmite, es ya no solo emoción, sino que también es todo un honor, es un homenaje. Es muy bonito que en un espectáculo, en una carrera de talla mundial, haya un momento para esto, para recordar a gente que se nos ha ido, para ver este baile tradicional de aquí y yo creo que es algo que también hace diferente a Cegama, precisamente por estas cosas, ¿no? Es una carrera que ha adquirido talla mundial, que se está transmitiendo a todo el mundo, pero que a la vez tiene detalles locales, tiene emoción, hemos visto a Inola Churruca, la directora de la carrera, y siempre yo he estado varios años aquí delante también, y ves la emoción de los familiares, ¿no? Como lo sienten, más después de los años que hemos sufrido, especialmente aquí en Cegama, en un pueblo muy pequeño, con gente muy mayor, y creo que realmente también para los corredores de todo el mundo, tener la oportunidad de ver esto y de captar esta cosa tan especial de la cultura de los galería, por lo menos yo que vengo de jugar, me parece un regalo que nos hacéis. This is Basque Country, las Basque Highlands en el El Goyeri, que son así conocidas mundialmente, las Basque Highlands que ofrecen sobre todo esto, un paisaje y sobre todo un enclave natural y medioambiental sin igual, y que va a lucir, vaya como además en la jornada de hoy, mientras lo vemos en imágenes, continuamos con ese protocolo previo a la salida a las 9 en punto de la mañana, estamos nada, a 5 minuticos, nada, un poco más, a 6 minutos de comienzo de prueba de carrera, observamos cómo también ya se prestan las autoridades, entre los que se centra también Joseba Izaguirre Arocena, en el centro ya con las tijeras preparadas para ese corte de cinta, la verdad, Joseba Izaguirre Alcatejauna, que dijo Dios, cinta mosqueta horrequen, no la veteco, va a ser aparte de mate ya, que ahora con la estrequeta horrieta, y también ahora en cinta mosqueta horreinostean, y ahora en cinta mosqueta horreinostean, vaya de nada, prest y zango da, y zango dugu, también ya, a un borborre, jarride, en yo creo que nada, 5, 4, 3, 2, 1, esto ya va a reventar, porque vamos allá, a comenzar, a que se escuche la sintonía, sintonía previa de salida de la cegama a Izaguirre, y que con todo, esta prueba inicial de las Golden Triwool Series de comienzo. Bueno, ya desde que arranque, os animamos a todos los que nos estáis siguiendo en YouTube, os animamos a que comentéis, a que participéis, quedan 5 minutos, lo está diciendo Depa, y es el momento, ahora, antes de que empiece la carrera, de que comentéis, de que digáis en YouTube, los que estáis en casa siguiendo desde Teledeporte, quienes son vuestros favoritos, quienes creéis que van a ganar, y para animaros a participar, entre todos los que comentéis en YouTube, entre todos los que comentéis desde casa, en Twitter, con el hashtag cegama tdp, cegama teledeporte, sortearemos 3 mochilas, edición especial Salomón, edición especial de cegama Izaguirre, y entre todos los comentarios, cualquier comentario que hagáis en YouTube, sortearemos 3 mochilas que tenemos aquí en el set, luego os las enseñaremos, y también, atención, porque si en el Instagram de Salomón Spain, Aitor, llegamos a 100.000 seguidores, durante el día de hoy tenemos 96.000, sortearemos un dorsal para cegama 2023, así que todo el mundo a seguir a Salomón Spain en Instagram, todo el mundo a comentar en YouTube, suena la música, sube la emoción, la gente empieza a animar, quedan 3 minutos para el inicio, de una de las mejores cegamas, a Scorries de la historia, hay muchas preguntas en el aire, se batirán los récords de 2017, de Stian Angermund y Maite Mayora, será capaz de ganar Kylian Jornet, la décima cegama, en 11 participaciones, podrá destronarlo finalmente, Manuel Merillas, el bicho, cómo lo harán los corredores, Keniatas, cómo lo harán los corredores de casa, como Ander Iñarra, como Aritz Egea, que veíamos en imágenes, oirais Navarreta, que va a ser uno de los que también va a escorchar, el champán, exacto, en chicas, ganará la favorita, ganará Montmatis, batirá el récord de Maite Mayora de 2017, o dará la sorpresa a la holandesa, Nienke Brinkmann, que empezó a correr el año pasado, cómo lo hará la joven de Nostiarra, Sara Alonso, solo 23 años, y las ex ganadoras de la prueba, como Yana Cortázar, Emily Forsberg, o Ida Nilsson, después de dos años de parón, por la pandemia, estamos a punto de descubrirlo, dale a Héctor con la salida. Me encanta ver a toda una Yana Cortázar, doble vencedora de esta gama de Scurri, sonriendo, y disfrutando como pocas veces, quitándose seguramente presión, y aprovechando estos momentos iniciales, a su vera, también a Liz Tejea, dos grandes anfitriones, no cabe duda, de esta cegama de Scurri, mientras también los comentarios nos empiezan a llegar, saludos para Kilian, saludos para Merillas, pregunta de si a ver Pau Capel está o no está, no, Pau Capel no está, un saludo, si es que nos está siguiendo ahora en el streaming, y ahí lo ven, todos se saludan, todos ya esperan este momento, no, momentazo inicial, de la cegama 2022, iritsi da ordua, eta ordua iritsi de nonetan, dena abiatseko pres daukago, emozioa bakarrikez, atleten kalitate ikeran arriadukatze, mentxe aurrez aurre, eta hor, denak daude, pres, estikusen di yuzze, izan aleta afrikarra, que elástico corría de aquí, en ese elástico rojo, para los aletas africanos, hoy Ana, cortazan, en primera plana, con un Jean-Margarit, que lo acuida, que el jodija, también, David de Mañini, desde Cegama, para todo el mundo, queremos saber, desde donde os estáis viendo, desde España, desde Cataluña, desde que parte de Euskadi, desde que parte del mundo, quedan dos minutos, para arrancar, ahí vemos a David de Mañini, veíamos a Nadir Baguet, vemos a muchísima gente, los corredores, con el teléfono móvil, en primera línea, Hasanet Chao, Rui Hueda, Ollena Cortázar, he fijado en una cosa, Hitor, la cara de Adit Segea, se han visto la sonrisa, mirando, con los ojos vidriosos, emoción, emoción, y sobre todo motivación, a su vez, también, en esto que vamos ya, a vivir en un minuto, la salida, ya mencionabas, de donde en Euskal Herria, se está siguiendo este streaming, bueno, estoy convencido, de que hoy, más de la mitad de Euskal Herria, está en el monte, y no solo eso, sino que también, cantidad de gente, que ha acudido hoy, a la prueba, ya no solo aquí en Cegama, sino que sobre todo, bien en Arad, primer punto inicial, caliente, a continuación ya, el Sanquio Espíritu, mitad de carrera, aquello va a ser desbordante, a continuación también, ya todo el cresterío de la Izzorri, Aichuri, bueno, esto promete ya, y a punto, estamos ya de comenzar, Azteco Veras, Zorri, Zorrián, de la pres, todo preparado, ahí tenemos ya enfocados, en plano, centrar, a los dos, grandes embajadores, a Aritz, Egea, a Ollana, también a Hassan Aichau, a Rui Hueda, todos, aquí más de 500 participantes, preparados para en 15 segundos, tomar la salida, Albert. y atención a ese chico de amarillo, que tenéis a la izquierda, sí, le tiras eso, hoy eres Navarreta, el que va a tratar de salir seguro, que a reventar el primer kilómetro, y ha salido, arrancada la Zegama, en Corri 2022, suena la música, los corredores van a dar una vuelta, por el pueblo, 600 metros, y como muy bien decía Aitor, y como todos sabíamos, hoy era Isla Barreta, ha salido el primero, por las calles de Zegama, Onguietorri a Zegama, Onguietorri a la Zegama, y Corri 2022, ya estamos de vuelta, we are back, y lo celebramos, vaya como ese paisaje, al fondo del cresterío, al que van a ir ahora, poco a poco acudiendo, todos estos atletas, más de 500 participantes, el cierre, ahí los vemos también, la escoba, esos cuatro miembros, que van a formar el primer relevo, hasta Santi Espíritu, de la primera mitad de la carrera, para ir cerrando, entre las que está también, toda una Ana Azpilicueta, antes corredora, y también, conocedora de lo que es, completar la prueba, como última participante, pero a su vez también, la ilustradora, de la imagen oficial, de esta edición 2022, de la Zegama, Azpi, Ana Azpilicueta. Y fíjate Aitor, que imagen de Zegama, desde el aire, hemos visto la Zegama, desde aquí, desde el pueblo, el Díaz lo decíamos, es absolutamente espectacular, la temperatura, son 12 grados centígrados, es ideal, para correr Zegama, el tiempo, el dios que está, ahí en las montañas, nos ha traído un día, absolutamente, increíble, y ahí vemos ya, a la cabeza, de carrera, como no, como no, Oyer, Arizla Barreta, con los dos corredores, Keniatas, absolutamente, destacados, corriendo por debajo, de tres minutos, del kilómetro, un Oyer que le decía, a mí me gusta salir, a fondo, yo a tres, el kilómetro, voy cómodo, y luego sé, que a lo mejor, llego a Santispíritu, y ahí me muero, pero me gusta salir así, y es como disfruto. Este es el rodeo, al casco, vamos a decirlo así, del pueblo, un rodeo que no es mucho más largo, que un kilómetro, y a posteriori, enseguida lo veremos, bum, enfilan ya, un muro, el primero de los muros, un muro, en terreno asfalto, en el que ya comienzan, ya con una pendiente increíble, y en el que ya se va a ir restirando poco a poco, este gran pelotón, para que cada una, cada uno tome su sitio, pero sí, lo esperábamos, y vaya como a cumplir además, el cohete, de Oyer Aiz Navarreta, corredor de Durango, otra hora también campeón de España, de trail, running, y ahora mismo, Oyer Aiz Navarreta, que combina, tanto asfalto, con muy buenas baratones, es un chico capaz de correr, por debajo de los 2.20, y un chico que siempre, aquí en la Cegama Aiz Corrí, pues hace saltar la banca, desde los compases iniciales, ahí lo vemos, ya toman ya esas primeras pendientes, se enfilan hacia allá, terreno montañoso, los corredores, los abiertas. Oyer Aiz Navarreta, que en la maratón de Sevilla, hizo 2 horas 16, que parece un tiempo, de absoluta locura, y que en este 2022, ya ha ganado la Sara Corrica Trail, así que viene rodado, y hemos visto también Aitor, corriendo con él, a dos keniatas, se ha hablado mucho, los chicos de Octavio, han aterrizado, desde el año pasado, en el mundo del trail, pero claro, nunca habían corrido, en Cegama, hay 4 corredores, del equipo, del Project Skyrunners Kenia, que ha traído Octavio Pérez, uno de ellos, ya es conocido aquí, porque corrió, en Gorbella Susián, Ben Quintay, hay 3 más, que no los conocemos, hay otro corredor, del Team Run Together, Keniata, Geofrey en Dungu, y para mí, es otro de los grandes atractivos, ver de qué son capaces, los corredores keniatas, aquí en Cegama, con los mejores del mundo, y está claro, que el clima, el tiempo, tal como va a estar el monte, les favorece más, que si está gozado. Octavio Pérez, que en este caso, está siendo su anfitrión, incluso, vamos a decirlo así, su entrenador, se forzaba las manos, cuando veía esta climatología, y esta previsión del tiempo, de calor, de apenas barro en el recorrido, estaba preocupado por ellos, porque sí que sabemos que hay voladores a la hora de correr, que sobre todo en las verticales, en las subidas, andarán muy fuertes, incluso en las zonas en donde sí que se pueda soltar y correr a ritmos ágiles, también volarán, y tenían la preocupación sobre todo del cresterío, del cresterío de ya la cima de la Izcorri, pues esa zona comprendida entre a Izcorri, a Ichuri, a ver cómo lo iban a salvar, a partir de ahí, pues veremos qué es lo que pueden dar de sí, pero subrayamos que ahora, junto a Oyeres Navarreta, parece que ya los dos primeros corredores que se apuntan a la fiesta, son Reuven Narri y Matthew Kiptanui, los señalados por Octavio, como los dos más fuertes del cuarteto que ha traído. Su plan era llegar a Santi Espíritu con el máximo de ventaja posible, porque como tú dices, sabe que después en la parte técnica, van a perder tiempo, y ahí estamos viendo esta primera subida, como comentábamos, primero se da una vuelta, ahora vamos a ver el recorrido de esta C-Gama Izcorri, la primera carrera de las Golden Trail World Series, es una carrera, no lo hemos comentado, pero tiene 42 kilómetros y 2.736 metros de desnivel positivo, por el macizo de Arach y la sierra de la Izcorri, que incluye varias de las cimas más altas de Euskadi, como el Arach, el Aixcorri, el Aketegui y el Andraiz. Desde el pueblo de C-Gama, desde donde estamos retransmitiendo, a 296 metros de altitud sobre el nivel del mar, se alcanza, los corredores van a alcanzar el alto de Otsaorte, a 652 metros de altitud, es decir, después de dar la vuelta al pueblo, los corredores hacen una subida de 400 metros, para luego subir por una zona boscosa, por Atabarreta y Ayarte, hasta el Arach, es la primera gran cima, 1.443 metros de altitud. Aquí los corredores ya han hecho 16 kilómetros, con 1.580 positivos. Luego se baja hasta la preciosa Cueva de San Adrián, un sitio icónico, y se llega a la ermita de Santispíritu, kilómetro 19,6. Desde aquí, Santispíritu ya lo explicaremos, pero es una locura, y es por lo que todo el mundo conoce en C-Gama. Desde aquí se inicia ya la icónica subida hasta la Izcorri, de 423 metros de desnivel positivo, en 2,5 kilómetros, para posteriormente hacer el cresterío, y coronar el Aquetegui, el punto más alto de la carrera, a 1.548 metros de altitud. Desde aquí ya hay una bajada a fuego, por Arbelar y Olje, hasta las campas de Urbía, para finalmente coronar el Andrade. En este punto son 31 kilómetros, y casi todo el desnivel ya está hecho. Se inicia la bajada a fuego hasta C-Gama, y a ver qué pasa aquí, Aitor, a ver quién gana, a ver quién llega al primero. Y las corredoras que citamos como maratonianas, y los corredores también, esperan sobre todo a ese último momento, la bajada de Andrade, para poder tantear si van todavía con fuerzas, y pueden ahí soltar rienda, y hacer que los más corredores de trail de montaña puros, sufran algo más. Estamos hablando de NINKE, estamos hablando de la Pro de Matisse, estamos hablando de los chicos, pues sí, evidentemente los aletas kenianos, veremos qué es lo que da Dessy, sobre todo hoy la jornada, y cuáles son las tácticas adoptadas por cada uno de ellos. Andar algo más reservados, cosa que por ejemplo NINKE, la corredora neerlandesa, en su duelo, vamos a decirlo así con Matisse, con Möbel, decía que ella va a salir reservona, decía, yo voy a salir reservona, a tratar de seguir el compás de otras, me imagino que la demo seguramente, y ver si todavía me quedan fuerzas para de cara al final, tratar de dar ese hachazo, pero bueno, eso ya es una teoría que sí, que antes del inicio, antes de esto, de poder salir, sí lo puedes tener en mente, pero luego ya la carrera contra cada uno en su sitio. Yo, Aitor, de ya el tiempo que llevo haciendo retransmisiones y carreras, de los corredores, de lo que dicen antes, y sobre todo en rueda de prensa, no me creo nada, porque todos van a salir a reservar, todos yo llego, que no sé qué, antes del kilómetro vertical, tuve la suerte, o la oportunidad de desayunar con Kilian e Emily, le pregunto a Emily, Emily, ¿tú estás para hacer top 10? Porque ha sido madre hace relativamente poco, y no, 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 ni de locos, me falta mucho para llegar a mi mejor nivel, kilómetro vertical, gana el kilómetro vertical, a 20 segundos del récord de Laura Orgué, digo, vale, no me creo nada de lo que me digáis. Es una peste para Emily, de la que poco se ha hablado, es cierto, pensando que todos enfocábamos la atención en Kilian Jornet, pero Emily, siendo una campeona emilita, que la pegaba más córre, y sin presión alguna de cara a esta carrera, que vaya, bueno, sobre todo en la época de pandemia, no solo en la época de la pandemia, sino en la época de maternidad, que no compitamos a la diversión, a este nivel, a tan alto nivel, y ahora en primera plana, pues también puede ser como de las Outsiders, y una de las que se muestre ahí delante, para ver la experiencia, tirando de la experiencia, tratar de desbancar a esas siempre grandes favoritas, y las que llevan ciertamente la presión, que son tanto Moth, tanto Ninke, bueno, a Sara, a Sara la presión no la podrá, porque es una chica descarada, es una figura nueva, vamos a decirlo así, en el trail, pero que ya está apuntando cosas muy, muy interesantes, y la Donostierra, la Donostierra de Inche Urrondo, puede hoy, por qué no también, ser una de las que anime la fiesta. Sí, desde luego yo, con Sara tengo mucha relación, la conozco mucho, y me decía que, estaba un poco entre comillas molesta, porque la den como favorita para ganar, o sea, Sara, hace apenas un año, no la conocía nadie, debutó el año pasado, en las Golden Trail, estando en posiciones de top 10, top 11, sí que es verdad, que acabó el año como un tiro, ya haciendo podios en Chemgao, o en la Sky Rune, su progresión es absolutamente increíble, creo que este año ha arrancado como un tiro, ganó la Maratón de Translán en Canaria, ha ganado la Cargamoro Sky Race, está, yo no sé dónde tiene el techo, pero sí que es verdad, que está un par de pasos, o un paso por detrás, de gente como Mont Matisse, que arrasó en la carrera del hierro, en octubre, Mont Matisse corrió la final, de las Golden Trail World Series, y quedó el tercer mejor tiempo de la general, corriendo con Stian, con Francesco Pupi, con Thiebaud Baronean, y luego Nienke Brinkman, que también apareció el año pasado, y está a un nivel estratosférico, y luego Aitor, una cosa que tienes muchas razones, hay gente que no se está hablando, como Jana Cortazar, como Emily Forsberg, vamos a hacer una división, para darle también ya pie a ese comentario, que seguramente ibas a hacer, estamos hablando de, por ejemplo, Moth, Nienke, Sara, de tres debutantes, ojo, y Thiebauds Corrie, tiene mucho de experiencia, hay que conocer bien a Thiebauds Corrie, por mucho que conozcas bien el recorrido, que te lo hayas repasado, tal y como ha hecho Sara, infinidad de veces, creo que ya ha hecho la primera parte, esta en la que están ahora inmersas, más de seis veces, también unas cuantas veces también, la segunda parte, es decir, esa parte más voladora, pero no conocen realmente lo que es ya esto, esta experiencia de ya estar viviéndolo, en cambio, Melín, Ollana, continúa, continúa citándola, porque... Y Danielson, ya saben lo que es correr aquí, saben lo que es ganar, se conoce en Vencegrama, cuando estamos viendo imágenes ya de Santi Espíritu, queda, en teoría, el tiempo más rápido de la historia, en llegar aquí, es una hora 45, es decir, queda una hora 45 para que lleguen aquí, y ya hay gente ocupando esta curva, este inicio de la subida, que ha hecho famosa Cegama en todo el mundo, que hay desde el punto de la carpa, que se ve a mano izquierda, debajo, es donde comienza, vienen de arriba, vienen del túnel de San Adrián, que se alcanza a ver, allá al fondo, un sitio precioso, un paso, pues en su tiempo ya ancestral, y que da paso a, después de lo que decíamos, de esa carpa, ¡pum!, empezar ya a enfilar la subida, a la mítica cima de IceCurry, con este corrillo, que es el corrillo, que siempre figura en todas las imágenes, promocionales de la Cegama IceCurry, bueno, un pasillo que ahora sí, que se ve muy ordenadito, y que luego también lo estará, pero seguro que se estrechará, unos cuantos palmos, para cuando lleguen ya los primeros corredores, y luego ya, toda la hilera, todo el pelotón de los favoritos, pues sí, pues tanto ellas, la Soiana, la Semelí, la Sida, tienen yo creo que mucho que decir, vienen entre comillas más, tapaditas, a nivel mediático, comparándolas con las otras corredoras, y en cambio, ellos, pues también tienen, esos mismos ingredientes, bueno, Taur Chikus en Diego, las primeras imágenes, también en directo, ahí hemos visto pasar a Oriol Cardona, y el primer grupo de corredores de élite, en este inicio de la subida, como os decíamos, ya desde el principio, la carrera sube, no es una subida muy fuerte, pero sí que son a 400 metros, de desnivel positivo, aquí se va fresco, de momento la temperatura es muy agradable, no hay mucha humedad, vamos a ver también, porque mucho calor también para los corredores, puede ser, puede ser clave, puede ser complicado de gestionar, sobre todo, si no se hidratan bien, por lo tanto, ya imágenes en directo, cosa que vamos a disfrutar hoy, para poder seguir estos 42 kilómetros, una infraestructura y una logística complicada, difícil, pero una apuesta firme, para que podamos vivir esto, estas imágenes en directo, de la prueba, cuando ya observamos, como transcurren esos top 30, top 40 de la prueba masculina, seguro, convencido de que ya hay en esa zona sombría, también figurarán ya las primeras aletas femeninas, y hemos visto a un Oriol Cardona, vencedor de la vertical el pasado viernes, que casi incluso Albert se autodescartaba, para disputar el podio en el final, se conformaba, decía, en esas declaraciones previas, ojo, entre comillas siempre, de poder terminar, la prueba, porque viene de una lesión. Sí, con Oriol fue un poco raro, los días previos, porque primero, tiene una periostitis, le duele un poquito la tibia, y primero dijo que no correría, bueno, dijo que correría, luego dijo que no correría, y al final, ha decidido correr y probar, pero en el kilómetro vertical, voló, y batió el récord de Stian Angerman, o sea, que llega en un gran momento, de forma, y vamos a ver si podemos ver ya, a los primeros corredores, con la camiseta, negra, del equipo normal, desde el inicio, Kilian Jornet, liderando la carrera, a los 15 minutos, y ahí tenemos, a nuestro, camera biker, Adrián Oguera, que se ha puesto a seguirlo, el corredor, sorprende, si te voy a decir la verdad, a mí me sorprende, qué raro, nadie hubiera esperado, que Kilian Jornet, estuviera liderando, desde el principio, esto es, que viene motivado, lo siguiente, ahora, atleta de normal, Kilian Jornet, con esa energía noruega, que se trae, reside en Noruega, junto con Emily, esa familia, ese núcleo familiar, que ya tiene formado, y que, y que bueno, pues ahora, traslada a esto, a su primera carrera, seria, entre comillas, del 2022, del 2022, nada más y nada menos, que la Cegama discorre, y menú a carta de presentación, ya con pases iniciales, y Orda Gualagrande, y está abriendo, un hueco importante ya, comentar, que igual, en las imágenes, Aitor, no se aprecia mucho, pero, yo hice esta subida, hace un par de días, y aquí pica, aquí pica, porque se le ve correr fluido, como dice Aritz Egea, pero, esta parte es un poquito más plana, pero, todo lo anterior, los que no somos tan galácticos, ni tan evidentemente, lo hacemos a pie, andando. Y luego, comentar que Kilian, está muy fino, yo cuando llegué, estaba hablando, y lo vi, y casi no lo reconocí, y luego tuve, la suerte, de estarme ahorita, desayunando con él, y nos comentaba, que llega muy bien, que llega en un gran momento de forma, que ha podido entrenar bien, y vamos a ver, de lo que es capaz, en una carrera, obviamente, de la que se ha especulado mucho, porque es su primera carrera, por así decirlo, oficial grande, con el equipo normal, después de dejar Salomon, el año pasado, a finales de año, y había mucha expectación, tú lo has comentado antes, Aitor, pues por ver, primero, cómo lo haría, y luego, por ver su calzado, la ropa, que un poquito, se pone aquí, en sociedad. Eta, horreguen guztiaregen, basatzen ari garena, ya, espero, balde, maquenoen, haren agerraldia, ba, uste bainiango iztego, etorrizzaiguna da, kilian jurnet, bai, 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 sabaelkomotilla, ja, etorrizzaigo, eta gainera, bizi eta motibatuta, eta nigu uste, ya, bestari, beldurra, sartuaz, oren jikere, basandako, leen, urraxetan, gabil txanean, ultsam aldera, guazenean, gero, antiga, nortza urtea aldera, aistauriol, puede ser, el que, el que trata de unirse, en estos primeros compases, a esa apuesta ganadora, de Kilian, y decir, oye, pues por qué no, estoy yo también, on falla, en estos compases iniciales, pues me uno. Un, un Kilian Jornet, que ha corrido, es una absoluta locura, lo que, la historia de Kilian Jornet, en Cegama, ha corrido 10 veces aquí, desde la primera edición, en 2007, que ya ganó, en 3 horas 56, a muy poquito, de Raúl García Castán, en 2008, también ganó, en 3.59, y, en todas las ediciones, ha bajado, de las 4 horas, en la única, en la que no ganó, fue en 2015, y fue porque, venía de Nepal, llevaba una gripe intestinal, acabó, estuvo la primera parte, no sé si te acuerdas, Aitor, pero liderando ahí delante, luego se desfondó, acabó el 23, pero, la historia de Kilian, con Cegama, es absolutamente, de locura, 9 participaciones, 10 participaciones, perdón, 9 victorias. No es un atleta, al que haya que dorarle la píldora, para nada, pero es cierto, que incluso, en aquella edición, en la que sí, pues venía, vino condicionado, tuvo la grandeza, de terminar la prueba, de, de, de seguir, como fuera, para poder llegar hasta la meta, incluso, ir saludando, uno a uno, a todos los aficionados, que le iban aplaudiendo, reconociéndole su esfuerzo, y terminarlo a lo, a lo grande, como, como lo es. Estaba yo anunciando a Uriol, no esperaba tampoco a Rui, y sí, ha aparecido Rui, Rui Ueda, el japonés, vencedor de las Skyrun World Series 2019, y que, ¿por qué no? Dice, bueno, ya que estamos aquí, vamos a tratar también, de figuras, de figuras ahí delante. Sí, atención también a, a este nombre, a Rui Ueda, que nos ha despistado un poquito, porque ha cambiado este equipo, este año de equipo, él corría con el equipo Columbia-Montrail, que son otros colores, y curiosamente, esto es muy curioso, porque Rui, yo lo conozco bastante, y le pregunté, y este año también ha lanzado su propia marca de ropa, lo mismo que, Kilian Jornet, cuando estamos viendo de espalda, a Nienke Brinkman, que imaginamos, que es la primera chica, también en esta zona, de subida hasta la ocharte. Venga, rebobino, rebobino atrás, y acabo de mencionar, como ayer en la presentación, decía que iba a salir reservándose. No, te lo he dicho, que no te las creas nunca, nunca te las creas. Bueno, va, Nienke, Nienke Rotterdam, Maratoyan Bertanizantzen, aste santu vuelta, oriizantzen, 2018, 2 ordu, 20 minuto, Maratoy Puska, egin zuen, herberetako, erreko ra, aleta Europa, arbatek egin duen, historiako, amabos, garremarkariko onena, una atleta, bueno, con un historial, cuanto menos curioso, que viene del hockey hierba, hasta hace 3, 4 años, y que, bueno, luego se está reconvirtiendo, en una atleta puntera, no, de las más punteras, entre, entre las corredoras, las aletas del trail running, Nienke, Brinkman, que apuesta también a, a ganadora, desde los compases iniciales, veremos, a ver, quienes son, las demás participantes, que tratan de ahora, seguir estos primeros, impulsos de, de Nienke, una corredora muy capaz, de correr, a kilómetro 30, 35, de una maratón de asfalto, a 3,20, y que, bueno, veremos ahora, como se amolda, es cierto, que, que falta saber, su adaptamiento, ahora una vez más, al trail, cuando hace, poco más de un mes, que batía ese récord, netherlandés, con 2,22, en Rotterdam. Cuando vemos, de espalda, David Maglini, siguiendo a uno de los corredores, kenianos, y sí, la historia de Nienke Brinkman, es una absoluta locura, ella es una antigua jugadora de hockey, en segunda división, en Holanda, en 2018, se fue a Zurich, a vivir, y empezó a correr, con el COVID-19, un poquito, para estar en forma, hacía 20 kilómetros, por semana, pero, como tú decías, apareció, en Sierginal, porque estaba haciendo, buenos tiempos, y quedó segunda, el año pasado, detrás de Maud Matisse, casi nadie, la conocía, ella de hecho, estaba preparando, la Amsterdam Marathon, que era lo que, la motivaba, y bueno, al hacer este resultado, decidió seguir las gold, entre el World Series, acabó, ganó las dos siguientes carreras, en las que participó, en Chen Gao y Skyrun, y luego fue segunda, en The One Race, con Maud Matisse, las dos veces que ha corrido, contra Maud Matisse, ha quedado segunda, y luego, cuando acabó esto, fue cuando saltó a la maratón, y fue una absoluta locura, primera maratón, 2 horas 26, segunda maratón, este año, en Rotterdam, 2 horas 22, es la, tu décima, mejor marca europea, de la historia, de una mujer, en ese momento, ya ficha por el equipo Nike, el equipo Nike, de, no Nike Trail, sino Nike, donde está el Yut Kipchoge, y bueno, lo decíamos, que es también, atractivo, de que venga a correr aquí, a Tegama, ¿no? De que siga, de que no se haya pasado, definitivamente, a la montaña. Bueno, pues ahí tenemos ya, los cinco primeros, de la carrera masculina, con Kylian Jornet, y Rui Hueda, unidos, ahora sí, tras el ataque, vamos a decirlo así, el ataque, o el hachazo sorpresa, de Kylian Jornet, desde los compases iniciales, Rui Hueda, que se le, que se le ha unido, y ahora por detrás, dudamos, de quién puede ser, el corredor Keniata, posiblemente, posiblemente, pueda tratarse, de Rubén Nagui, pero bueno, veremos a confirmar, mientras vemos ahora ya, la espalda de Rui Bonet, recordamos, una vez más, uno de los vencedores, aquí en la Tegama, y por delante suya, el italiano, David Emañini, David Emañini, los top five, el top five, minuto 23, no nos vamos a marear, con las referencias, de Crono, pero sí que es cierto, que está ya, Ozzaurte muy próximo, Ozzaurte es un paso, un paso de carretera, vamos a decirlo así, en el que, cambian de, vamos a decirlo así, vertiente de montaña, los corredores, los atletas, con un paso elevado, que, que salva el asfalto, en el puerto de Ozzaurte, que une, vamos a decirlo así, la parte quipuzcoana, del Goyerri Cegama, con la parte navarra, de Alsasua, y, y en ese paso, tenemos ya, unas primeras referencias, de alrededor de los, 34 minutos, de Kilian Jornet, en el 2014, como su mejor, referencia marca, insisto, no nos mareemos, con estas referencias, pero, sobre todo, recordar, la que antes también, Alberto ha subrayado, la de Santi Espíritu, kilómetro 19, de prueba de la carrera, vamos a decirlo así, punto meridiano, de la carrera, en donde, una hora, 45 minutos, es la referencia, que sí que nos puede dar, ya muchas pistas, de cara, a lo que se pueda cocer, en la jornada, de hoy, mientras vemos estos, top five, sí que ya, alcanzan la vista, de Kilian y Rui Hueda, ahora sí, estos tres corredores, por lo tanto, interesante Quinteto, en cabeza de carrera. Muy, muy interesante, como muy bien comentabas, Aitor, primero, Kilian Jornet, segundo, Rui Hueda, seguido de uno, de los corredores, Quinteta, David Emanini, y Remy Bonet, esta es la cabeza, de carrera masculina, también muy interesante, las primeras referencias, que tenemos, por ejemplo, respecto al récord, de Stian Angerbund, en 2017, es que Nulljama, en el kilómetro, 8,7, pasó en 45 minutos, 39, y como muy bien comentabas, esta referencia, de los mejores tiempos, históricos, hasta Santi Espíritu, es de una hora, 45, ahí ya nos servirá, para ver, sí que me parece, significativo, que desde el principio, Kilian haya querido, dar un golpe, en la mesa, arrancar la carrera, delante, hay un dato, que es demoledor, es de las, 9 participaciones, que ha tenido, Kilian, en C-Gama, en 5, ha llegado, segundo, a Santi Espíritu, y en 4, ha llegado primero, bonito dato, y lo perdemos en cuenta, siempre, con los, Aritz Egea, entre otros, que bueno, por de pronto, no figura, en ese, en esa terna, de los corredores, que van encabezando la carrera, pero una Aritz Egea, que siempre ha sido también, de los que han dado fuego, a la carrera, desde los compases iniciales, apostando a todo, y bueno, y Aritz Egea, mira, Mod Matisse, que también ya figura, ya en, en cabeza carrera, quizá, con Ninke, en esa disputa, vamos a hacerlo, entre las dos. Bueno, de hecho, mencionabas Aritz Egea, el tiempo más rápido, de la historia, en llegar a Santi Espíritu, es, empatados, Marco de Gasperi, y Aritz Egea, en una hora, 45, 27, Kilian, su mejor tiempo a Santi Espíritu, es una hora, 45, 52, pero, ojo, porque los dos tiempos, de Marco de Gasperi, y Aritz Egea, son en 2017, el año del récord, el año de las condiciones, exactamente igual que hoy. Exacto, con lo que, pues sí que, nos valdrá, cuando menos, tener esas referencias, de 2017, para ir comparándolas, con lo que, vayamos ahora, contando, y narrando, y picando, bueno, más aletas, que se van uniendo, opa, 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 opa. Sí, hemos visto Nadir Maguette, pasar rápido, creo que era el Ousine, el Atsawi, y de espaldas a Francesco Pupi, es decir, bueno, sobre todo son corredores, los más rápidos, Francesco Pupi, es muy rápido, fue el ganador, de las Golden Trail, World Series, en la carrera del hierro, no de la general, pero, es otro corredor, al que creo, que le favorece, este tipo de recorridos, si bien es cierto, que, ha estado lesionado, que, no ha corrido mucho, en este inicio de año, porque, se hizo daño, en un codo, y, lo operaron, pero, me comentaba, que bueno, que en la carrera, que probó, aunque era corta, que se encontró muy bien, y, se decidió a venir, y también, Francesco Pupi, fue un poco un caso, como Oriol Cardona, que, hubo un momento, en el que se borró, de la alineación, y la última semana, el lunes mismo, volvió a entrar, en la, en la, en la lista de dorsales, y va apareciendo, y saliendo, bienvenido, y, y saludamos también, eh, a todos aquellos, eh, followers, que desde Italia, también se puedan unir, a esta, a esta emisión, y que, que estén siguiendo, esto que está resultando emocionante, fijaos, ese buen movimiento de cámara, eh, mirando hacia atrás, echando la vista atrás, para, para ver que, parece que ahora, ya no aparece nadie por detrás, pero ese, pelotón, formación pelotón, que se, que se forma en cabeza, de carrera, cosa, poco habitual, inhabitual, en, en las carreras por montaña, que el que tengamos ya, pues, un pelotón, de favoritos, tan nutrido, y tan unido, a su vez, también en los compases iniciales, estamos hablando, ahí, comienza ya, esa bajada, hacia la zona, que antes mencionábamos, de, de Ochaurte, así que, a partir de ahora, ya es en bajada, hasta la, hasta el paso elevado, del asfalto, para volver ya, a insertarse, en las primeras faldas, verticales, positivas, una vez más, de cara, al primer pico, serio, de la jornada, el Aratz, beraz, jaitxieran, ikusten duze, ia, Amarlaguneko talde horixe, Kilian, Ruigueda, Manini, Remi, Nadie, Elaudi, Pupi, Keniatarrak baitere horche, sartuta, bi bientzat bai, beraz, top ten bat, oso so fuertea, oso so zendoa, eta horrengo zentat, espektakuloa, ematen eridena, emakumezkoetan berriz, ba, ninke, eta mod, biak alabiak, buruan, da biltzela, ikusidugo, ninke, berkman, herberetara, eta momatise suizara, biak alabiak, buruan, bueno, bajamos a Ozaurte, vuelvo a recordar, estamos ya en los 29 minutos de inicio de carrera, esos 33 largos de Kilian, casi 34 del 2014, como una de las posibles primeras referencias al paso por Ozaurte, en estas imágenes espectaculares que estamos pudiendo disfrutar de la carrera, vaya jornada tenemos por delante, estamos ya en media hora, esto no ha hecho nada más que comenzar, ladies and gentlemen, welcome al mayor de los espectáculos de la carrera del mundo y de las carreras por montaña. Bienvenidos a este espectáculo que este gama de Scorri, hemos visto el paso por uno de los habituallamientos, era exactamente Vidarte en el kilómetro 5,6, es decir que ya se han cubierto pues estos 5,6 kilómetros de la carrera, estamos viendo de espaldas a Remy Bonet y una de las preguntas es, ¿quienes son los camera bikers y cuantas hay? Pues mira, tenemos tres camera bikers repartidos por el recorrido, uno de ellos es Adrián Oguera, que es un corredor profesional de BTT del equipo BUFF, tenemos a Goncal Murgotio, Murgotio, que está, todos los camera bikers van a hacer bici, luego van a cambiar, se van a cambiar las zapatillas y van a correr, durante los corredores multideporte, cuando vemos ahí en imágenes a Mont Matisse, recordemos segunda clasificada detrás de Nienke Brinkman, también muy cerca de llegar a este primer habituallamiento de Vidarte, tenemos dos cámaras, una con la cabeza de carrera masculina, dos bicis, otra con la cabeza de carrera o con la segunda chica femenina, también es verdad que aquí mucho, a veces no se pueden meter porque están corriendo corredores y tienen que dejar un poco de espacio, pero estas son las dos cámaras que están siguiendo las dos cabezas de carrera, y el tercer ciclista, la tercera iBike es Ibai Orma, un chico también de aquí de Euskal Herria, las bicis obviamente son eléctricas, porque sobre todo en su vida sería difícil, pero bueno, los tres son unas bestias, y realmente a veces la gente o pide más información, hemos visto a Zara García de los Salmones, una de las ganadoras de aquí en Cegama, que ya estaba pidiendo información de las chicas, a veces no es fácil porque hay las cámaras que hay, y esto es una carrera de montaña, y ya nos gustaría tener 25 cámaras, pero hay las que hay. Con esto Albert, más de un espectador ya se estará preguntando, ¿es el recorrido de la Cegama excorriciclable? Pues les vamos a decir que no, hay partes que evidentemente, tal y como vemos en imágenes, sí, pero ya una vez ya entramos ya en la zona de, bueno, a Dats aún aún, pero ya las posibles zonas de Icecorri, pues va a ser que no. Ahora sí que hemos visto pasar a Oriol Cardona, este que vemos de espalda, es Max King, el corredor de Oregón de Estados Unidos, que ha sido aquí séptimo, su mejor marca en Cegama Icecorri, y Aitor lo ha apuntado en la presentación de la carrera, ojo Max King, que viene tapado, que casi nadie lo daba, pero es un corredor que cuando corre, siempre, siempre, siempre hace buenos resultados, y aquí en Cegama ya ha probado su valía, conoce bien la carrera, él dice que hizo un post, que decía que cada vez que ha venido a Cegama, ha sufrido, pero bueno, hacer top 10 aquí, no está mal, lo que pasa que para él, igual esperaba un mejor tiempo. Yo creo que incluso, autotapado, vamos a decirlo así, dorsal número 306, 306, es decir, no lleva uno de los dorsales, adjudicados a los favoritos, con lo que, más razón todavía, para que venga así. Cierto que, que la cultura de las carreras por montaña, y el conocimiento de los atletas, va en aumento, y que, ahí vamos, ya al paso por, Ozaurte, Ozaurte, sí, ese paso elevado, es que, es que es una movida, es una movida, grabar, pero fíjate en el crono, estamos hablando de 32, 32 minutos, cuando estamos diciendo que en 34, era el paso, uno de los pasos más rápidos de Kilian, como referencia, ya le han comido dos minutos, a ver, no nos cebemos con esto, sí, no nos cebemos con esto, porque, claro, aquí puede haber intermitencias, y cambios de ritmo, cambios de, sobre todo, velocidades, pero, sí que es cierto que ya, son detalles, detalles que nos, dan pie, a pensar en que sí, tal y como vaticinábamos, puede ser hoy jornada, día, de récords, en plural. Y ahí vemos de espaldas, a Geoffrey, en Dungu, si no me equivoco, del Run Together, del Run Together, o, no tengo claro, si es, eh, su compañera del equipo, Teresia, son dos corredores, eh, también, de Kenia, y a ver, qué son capaces de hacer, porque, sí que son habituales, de la Copa del Mundo, de World Mountain Running Association, pero son carreras, mucho más rápidas, mucho más corribles, yo diría que sí, ¿no? que es Teresia, Teresia Moná, o Mosa, del team Run Together, y es una de las grandes incógnitas, tanto ella como Geoffrey, en Dungu, de lo que son capaces de hacer y correr, aquí en Cegama, en comparación, pues, con lo que decíamos, ¿no? con Montmati, con Inkel Ringman, con Charles Alonso, con Ollana Cortázar, vamos a ver. espectacular trabajo, insistimos en, sobre todo, felicitar, el trabajo que, que se está realizando, ya no solo en toda esta operativa, de emisión, sino que también, sobre todo, los que están ahí a pie, de carrera, ahora mismo, pues, en carrera, con las bicicletas, todo lo que nos están pudiendo mostrar, y así lo vemos también reconocido, en los comentarios, que nos estáis haciendo llegar también, a través de YouTube, a, so sorry, Barcatu, perdonad, a todas y todos los que estáis participando, con vuestros mensajes, a su vez también, gracias infinitas, por, por hacerlo, no os podremos hacer caso a todos, porque, entre otras cosas, estáis viendo cómo está la carrera de entretenido, así que tenemos ya, sobre todo, la atención fijada en, en la misma, en la, en la, en la carrera, pero, continuad, continuad participando, porque, tal y como ya Albert nos adelantaba hoy al inicio de la emisión, ping, el participar, hoy en el canal YouTube, pues con vuestros comentarios, con vuestra participación, tiene premio, puede tener premio, con el sorteo al final de la emisión de Material Salomon, especial Material Salomon 75 aniversario, y a su vez también, si se llegara a los 100.000 usuarios, 100.000 followers en Instagram, en Instagram, vamos a celebrar y a sortear, atención, un dorsal 2023, para Zegama Scoring, quiere ser, participe, en esta fiesta. Ahí vamos a Max King, Francesco Pupi, y sí, como decía muy bien Aitor, tenemos tres mochilas, Salomon, edición especial, Zegama y Zcor, y esta no las podéis comprar, en ningún lado, para todos los que comentéis, en YouTube, solo por comentar en YouTube, o con el hashtag, Zegama TDP, Zegama Teledeporte, entráis en el sorteo de estas tres mochilas, ahora que nos están pinchando, os la voy a enseñar, porque es espectacular, aquí veis que tiene 75 aniversario de Salomon, y esto, Zegama y Zcorri, esta no la puede tener nadie, si no la quieren, nos la vamos a quedar, y atención a esto, porque como bien decía Aitor, esto sí que vale, esto sí que vale dinero, mi tesoro, si llegamos a, durante la retransmisión, a 100.000 seguidores, en el Instagram de Salomon Spain, uno de vosotros, se va a llevar este dorsal, para Zegama 2023, venga, ahí lo tenemos, el Live TV, como figura en el dorsal, el previo de la prueba, pues vamos a continuar, narrando, y sobre todo observando, como se la juegan, estos atletas, que bueno, pues van encabezando la carrera, ahí tenemos a Mo Matisse, segunda, virtualmente en la prueba femenina, la antecede Max Keane, y sobre todo en la carrera femenina, Nienke, Nienke, de la que ahora ya buscamos, nuevas referencias, para saber de ese hueco abierto, entre Mo Matisse, y Nienke Birgman, Nienke Birgman, la neerlandesa, que también ha apostado fuerte, desde los compases iniciales, y parece que figura, ya incluso en un top, muy elevado, de la overall, de la general, de la prueba, precioso, remonte aire, de la prueba, de situación de carrera, para Albert, tú que los conoces, a la perfección, los vamos a ir repasando, comentar pues, que estamos ya acercándonos, a Aultzama, al kilómetro 8,7, que aproximadamente, los corredores, han hecho, unos 600 metros, de desnivel positivo, y vemos a Hitor, mucha gente, incluso en esta zona, mucha gente animando, no todo el mundo, ya se está acumulando, en San Dispipio, sino que aquí también, vemos a muchísima gente, animando a los corredores, y como os hemos comentado, para los que, os incorporéis, ahora a la retransmisión, liderando la carrera, Kilian Jornet, ahí lo vemos en imágenes, seguido del japonés, de Rui Hueda, un Rui Hueda, que atención, es otro de los nombres, que para mí, puede ser, tranquilamente, top 5, que en los últimos años, ha estado, obviamente, corriendo en Japón, por temas de pandemia, y viajes, que también ha intentado, correr, en carreras largas, más largas, que Zegama, pero que es un corredor, rapidísimo, Rui Hueda, y que está saliendo, valiente, cogiendo la rueda, de Kilian Jornet, el corredor de Nagano, que fue, como bien comentabas, Aitor, ganador de las Skyrunner World Series, en 2019, y que está ahí, siguiendo la rueda, de Kilian. Déjame comentarte, que en la participación, que hay en YouTube, veo mucho fan, de Manu Merillas, y cierto que, por de pronto, no hemos podido, disfrutar del bicho, en esos primeros top 10, vamos a decirlo así, pero bueno, es un tío que también puede aguantar ahí, a ritmos todavía, contenidos, entre comillas, para poderle tomar la medida a la prueba, recordemos, todavía estamos en el inicio, todavía esto no ha hecho nada más que comenzar, a pesar de que ya llevamos casi 40 minutos de prueba, en una prueba que se perfila, no sé si atreverme a decirlo, pero a un 3, ¿cuánto apostamos hoy? Para un 3,40, 3,30 y algo? Bueno, vamos a ver, yo creo que bajarle el récord a, bajarle el récord, ahí vemos de espaldas, esa es Patricia Pineda, la corredora de la Sportiva, una corredora también, de la que se ha hablado muy poco, pero que para mí, puede estar en el top 5 tranquilamente, porque está en un grandísimo estado de forma, y vemos lo que os comentábamos, que no es fácil, para nuestra cámara biker, seguir a las chicas, porque tienen que adelantar a los corredores, en un paso muy estrecho, es realmente un milagro, que se puedan seguir las carreras de montaña, como se están siguiendo, como estamos siguiendo aquí en la Cegama, durante 6 horas vamos a estar, Aitor aquí hablando, y siguiendo durante todo el recorrido, antes esto era impensable, era imposible, y es espectacular, la verdad, es espectacular, poder ver estas imágenes, eso es Meaí Xaver Zarras, creo que es también, el que figura también, tras los pasos de Patricia, y este viene a ser, el paso posterior, al paso elevado, del asfalto de Ochaurte, del puerto de Ochaurte, pues ya dirigiéndonos, hacia Ultama, esa zona ya de, de ya descampada, de merendero, etcétera, previo a, muy cercana además, a Santi Espíritu, pero que van a dejar a mano derecha, a Santi Espíritu, para tirar hacia, vamos a hacerlo así, una vertiente más izquierda, más hacia el sur, para acudir poco a poco, hacia el Aratz, y hay Patricia Pineda, que sigue marcando, unos buenos pasos, unos bonitos pasos, en esto que empieza a ser, ya uno de los primeros pasillos humanos, que se forman, de cara a poder, disfrutar de la prueba, un pasillo humano, que es ya la antesala, vamos a decirlo así, y lo que, luego sí que se van a encontrar, en Santi Espíritu, en donde todo un mundo, está esperando, la llegada de, de cada uno, de estos aletas, que estamos observando, en imágenes. Bueno, y comentabas Aitor, que la gente, está animando mucho, a Manu Medilla, se está preguntando, queremos saber, quienes son vuestros favoritos, a los que estáis comentando, en YouTube, queremos saber, incluso, aunque no sean, corredores de élite, si es que estáis siguiendo, para ver, si veis alguno, de vuestros amigos, porque, luego, mucha gente, que está corriendo, o que ha estado en el monte, viene al día siguiente, y como por suerte, esto queda colgado, viene, y ve la retransmisión otra vez, así que verán vuestro comentario, y Aitor, vaya imagen, se me acaba de poner, los pelos de punta, desde la Izcorri, ¿no? Es así, esta perspectiva, espectacular, y vaya día que tenemos hoy, imaginaos, todavía quedan, más de una hora, para que lleguen aquí, los corredores, y fijaos, cómo está el monte, esta es la cima de la Izcorri, 1523 metros, no es la cima más alta, ni el recorrido, ni evidentemente, de la cadena montañosa, en donde destaca, Ichuri, con sus 1551, pero, esto sí que es, simbólicamente, el punto neurálgico, no sólo de la prueba, sino también de la cadena montañosa, de la Izcorri, y su refugio, su pequeño, entre comillas, refugio, para esta jornada de hoy, se convierte en refugio, del avituallamiento, es donde, se abastece de, sobre todo, avituallamiento líquido, en los días previos, la organización, hace un esfuerzo en comieble, para subir toda, cantidad de botellas, de líquido de agua, y de isotónicos, a este punto, a este punto, que es, ahí vemos, el final, vamos a decirlo así, del pasillo humano, que se van a encontrar, los corredores, las corredoras, cuando, cuando alcancen, esa segunda cima, principal del día, la anterior, Aratz, ahí se ve también, en imágenes, al fondo, es la que primero, van a subir, y tratar de superar, pero, realmente esto, que es ya aproximadamente, kilómetro, estamos hablando de ya, 23, 22 aproximadamente, será, pues uno de los, puntos, sin duda, de lo que van a poner, piel de gallina, a los corredores, que, que así lo celebran, yo creo que hay, desde la experiencia, también lo digo, pero no evidentemente, la experiencia, de los corredores, que van en cabeza de carrera, se salen de la carrera, se evaden de la carrera, eso que les lleva en volandas, todo el ánimo, del público, que se reúne ahí, y que, yo no creo que, merme para nada, incluso el esfuerzo, de los atletas, es más, el subidón es tal, en ese punto, que, que, que seguro, que se chute de energía, hace que, que les dé cuerda, para afrontar, los compases iniciales, y ahí vemos, delante de Florian Rege, el corredor alemana, Sara Alonso, rodando, en una buena posición, la corredora, Donostiarra, de 23 años, una de las grandes, eh, atractivos, yo diría, de esta carrera, ayer lo vimos, también durante la presentación, el cariño, porque es una corredora, muy extrovertida, muy divertida, muy amable, muy entusiasta, y el, el cariño, ¿no?, que la gente, muy poco tiempo, eh, le tiene, yo creo que es una, de las, las corredoras, con más futuro, del panorama nacional, incluso mundial. Sin duda, sin duda, la atleta, de Salomon, una historia, también, eh, bonita, la de, la de Sara, que sí, que siendo una atleta, de pista, 3.000 obstáculos, sobre todo, categorías, eh, jóvenes, destacó, eh, a nivel estatal, pero que luego se reconvertió a, al trail, no con toda la venía de sus tutores, sus padres, sobre todo su padre, que, sí que hay unas imágenes por ahí, colgadas en los que su padre, en una de sus pruebas, eh, pioneras, o principales, eh, iniciáticas, eh, de Sara Alonso, la decía, esto no es para ti, maja, esto no es para ti, pero, esto no es para ti, hemos, hemos pasado a, a que, los dos en matrimonios, los padres, los aitas de Sara Alonso, también sean sus fans principales, y, y acuden a donde ella también va a participar a las pruebas, y seguro que hoy también andarán ya deambulando, y, y marcándose la estrategia de, de dónde a dónde acudir, porque, mira, esos otros detalles en el circuito, en el circuito, que, eh, esta prueba se puede seguir en distintos puntos, si es que se anda vivo, de una manera, eh, continuada. Tenemos primeras referencias, en los tiempos, nos, eh, nos hacen ya la indicación, nos dan la indicación de, punto Ulzama, kilómetro 8.5. Kilian Jornet ha pasado líder por Ulzama, en el kilómetro 8.5, en 41.40, seguido de Robert Kenboy, eh, exactamente, mismo tiempo, David Emanini, tercero, un segundo después, Rui Hueda, cuarto, un segundo después, Remy Bonet, quinto, 41.43, es decir, todos los cinco, seis primeros, en tres segundos, luego ya vemos al italiano, Nadir Maguette, que déjame contarte, Aitor, que ayer perdió el vuelo, y ha venido conduciendo desde Italia, toda la noche, oh, exacto, ¿te acuerdas que no recogió el dorsal en la presentación? Pues Nadir Maguette ha venido conduciendo toda la noche, Ben Quintay, también, en ese top 10, en octava posición, el Ousin, el Azzaw, el corredor marroquí, también, otro de los corredores rápidos, que quiere estar delante, Oriol Cardona, también en el top 10, Max King, otro corredor que es muy rápido, Francesco Pupi, atención a Dakota Jones, que no lo hemos mencionado, el corredor norteamericano, que ganó Transvulcania en 2012, ahora en el equipo normal, también está ahí delante, Geoffrey en Dungu, otro de los corredores a seguir, del Team Run Together, Frédéric Tranchán en 42-33, ahí a un minutito de Kilian, todos muy juntos. Pero es que estamos hablando de 20 corredores, y algo más, en un minuto. En un minuto. Es increíble, y sobre todo en las referencias comparativas, que, ojo, nunca pueden ser reales, esto no es pista, esto es muy, muy variable, pero, a mí, los tiempos más rápidos de Utsama, me hablan de 43-02, estamos hablando de un 41-40, y a 20 atletas, por debajo de los, 43, vamos a fijarnos ya en los cronos de Cronoac.com, que es también donde podéis seguir en directo, pues por debajo de los 43 minutos, tenemos a 24 atletas ya, entre los que, para los aficionados de Manu, también está Manu Merillas, posición número 23, para el debierzo, Manu Merillas, que está ahora mismo el 23, Aritz Egea, que también figura en el 25, con el 43 en 18, Aritz Egea, que va en sus tiempos, vamos a decirlo así, porque en el 2017, en aquella edición rápida, pasó en 43-02, marcando la que hasta ahora, yo como referencias, tenía el mejor crono en ese punto. Realmente, realmente, que nadie se vuelva loco ahora, porque alguien esté el 23, acabamos de empezar, las diferencias son muy cortas, se ha salido muy rápido, eso ya se sabía, porque hay mucho nivel, todo el mundo quiere estar delante, y va a haber gente, que va a petar, está clarísimo, y realmente, ahora estar un minuto, o medio minuto atrás, o estar 20 posiciones atrás, no significa absolutamente nada. Hay que llegar, también es verdad, que no puedes, si quieres estar delante o ganar, no puedes llegar a Santi Espíritu, muy atrás, pero realmente, puede cambiar mucho, y todavía es muy pronto. Es pronto, pero es cierto que, parece que va a ser una carrera, en los que, no se puede perder, no se puede perder la comba, para poder estar ahí, en posiciones delanteras. Hemos visto pasar a Daniel Ossant, y también vemos ya, que Nienke Brinkman, ha pasado por Ultzama, la primera chica, en 46-11, también, rapidísimo, el ritmo de las chicas, vamos a ver, porque, porque ya lo hemos comentado, es una edición ideal, ideal, en cuanto a tiempo, en cuanto a clima, porque hace sol, de ahí vemos a Said Aymalek, hace sol, pero no hace mucho calor, o mucha humedad, es decir, es casi, me atrevería a decir, que son las condiciones de 2017, la edición más rápida, de la historia, y vemos muchísima gente, hemos visto pasar a Roberto de Lorenzi, vemos muchísima gente, aquí en Ultzama, vaya, porque además, vaya día, vaya día para tirarse al monte, cuando vemos a Antonio Martínez, también el corredor de O'Neill, otro de los corredores, que yo tengo subrayados, especialmente, que creo que puede estar ahí, en el top 10, porque no una buena carrera, meterse en el top 5, vamos a ver, Andréu Simón, o otro de los nombres, de los que casi nadie hablaba, pero atención, porque nadie va a descubrir ahora, Andréu Simón, el corredor del equipo ASICS Internacional, campeón de España, de trail, y vamos a ver, vamos a ver, porque, como hemos dicho, Kilian Jonet, ha pasado liderando este punto, con uno de los corredores, keniatas, pero queda muchísima carrera, ahí hemos visto, oye, a Liz Navarreta, animando a la gente, ya no va adelante, no, ni ahora, ni antes también, hemos visto que ya, en los primeros compases, en los que ya, Kilian ha pegado de la hacha, ya Oyer se retrasaba, por detrás del top 10, pero bueno, quizá, quizá, nos sorprenda también, Oyer en Navarreta, con una carrera, pelín reservona, pelín más, economizada, y, quién sabe, Oyer en Navarreta, también puede ser muy capaz, de aguantar, los ritmos en esta distancia, los ritmos en esta distancia, vamos a ver, si podemos ir reconociendo, a más corredores, 50 minutos, ya de carrera, aproximadamente, estamos en el punto kilométrico, 9, de estas, de Gama, Scorri, 2022, y, como decíamos, el nivel es altísimo, tenemos a más de 20 corredores, separados, por nada, por muy poquito, es que estamos hablando, de ya 50 corredores, por debajo de los 46 minutos, entre los que, unos tales, Marcin Kubica, o incluso, los profesores de Navarreta, o, aquí, uno de los grandes, estandartes, del, de la trail running, Euskaldun, Vasco, Javi Goitia, pues también aparece ahí, en el puesto, con número 44, Daniel Sanz, que lo hemos visto pasar, Alejandro Forcades, ya hemos visto pasar, a Nienke Oricman, la primera mujer, metida ahí, entre los primeros, hombres, Nienke Oricman, liderando la carrera, tratando, tratando de abrir hueco, con Mott Matisse, que acaba de pasar, por Ulzama, y atención, porque la diferencia, la ventaja de Nienke Oricman, es de, un minuto, sobre Mott Matisse, un minuto, 46 segundos, aquí en Ulzama, es mucho hueco, hay Anderriñarra también, y tercera, tercera, Sara Alonso, atención también, cuarta, Teresía Omosa, le hemos visto también, en imágenes, quinta, Patricia Pineda, así que sí que hemos ido viendo también, las chicas, cómo estaban situadas, y sexta posición, en Ulzama, Núria Gil, Clapera. En un margen de tres minutos, entre las iru minutu, en el margen de tres minutos, en el margen de tres minutos, Benvenia Métra, Benvenia Métra, Benvenia Métra, se agarra en posto retán, por debajo de los cincuenta minutos, estas tres, estas seis, primeras corredoras, ok, se cumple ya el favoritismo, de las dos, que van en cabeza de carrera, tanto de Nienke, como de Mott, quizá, invirtiendo el orden, esperado. Yo tengo que serte sincero, y yo apostaba por, bueno, apuesto, por Mott Matisse, luego Nienke Brinkman, y Sara Alonso, ojalá, yo lo hablé con ella, si quedar tercera, para ellas ganar, pero sería un poco lo lógico, es igual que lo lógico, es que en chicos ganen Kilian Jornet, eso es lo lógico y lo fácil, para no arriesgar. ¿Cómo es el grito de guerra de Sara? ¡Go Sara! ¡Go Sara! ¡Go Sara! ¡Go Sara! Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, y pasa, era ahorita, ah, Mott Matisse, ahora ente ya, buche, merendero, go gune ahorita, que era pasa, y han llegado a Aratz, ¡oh, venga, ahorra no, ahorra no, ahorra no, vano, ¡here we go! Vamos ya enfilando hacia el Aratz, que se ve, que se vislumbra ahí al fondo, y es que espectacular, está el tiempo hoy, precioso, vemos como la gente incluso, y esto es significativo también, como está pertrechado, con esos windstoppers, o las chaquetas, o los jersey, señal de que el fresco todavía impera, en esas zonas de la prueba, pero que tampoco es un frío excesivo, por cuanto también los veíamos en shots, así que, así que bueno, la jornada sigue prometiendo, hoy ahora ya, a punto de aproximarnos a las 10 de la mañana, climatología sin excusas, para que se celebre una prueba, una carrera rápida, y que promete emociones, a nivel de récords, vamos a verlo, porque uno de los primeros récords, ya creo que ya lo estamos batiendo, que es el de la asistencia, el de la gente, el récord de la gente, el récord que nos gusta, el récord de la gente, en el monte, y el récord de la gente, en YouTube, y en Teledeporte, que está siguiendo en directo, esta retransmisión, hemos visto pasar por este punto, a Nienke Brinkman, la holandesa, liderando la carrera, hemos visto pasar, a Montmatis, la corredora suiza, segunda, y ahí vemos de espaldas, a la corredora de casa, a la Donostiarra, 23 años apenas, Sara Alonso, en su primera C-Gama, tratando de inscribir su nombre, en la historia, tratando de meterse en el podio, luchando contra estas dos monstruos, del trail running mundial, déjame comentarte una cosa, Aitor, Nienke Brinkman, tiene un máster en geofísica, wow, no lo dirías nunca, un máster en geofísica, me lo explicaron, es, bueno, trabaja en temas que están relacionados con la NASA, con apenas 28 años, y esa es otra de las cosas que tenemos aquí, en el mundo del trail, que no son corredores que se dediquen únicamente a correr, sino gente que tiene carrera, gente que tiene estudios, una corredora que, como comentábamos antes, en octubre hizo su primera, hizo la maratón de Valencia, en su debut, 2 horas 26, y este año, ha hecho la de Rotterdam, en 2 horas 22, 51, fue récord de Holanda, y duodécima mejor marca europea de la historia, una Nienke Brinkman, que es absolutamente un talento natural. La pregunta periodística, y también, en la que se hace la gente de a pie de calle, es esencial, ¿estos corredores son profesionales? ¿Estos corredores viven ya solo de esto? Bueno, cada vez hay más corredores, y corredoras que pueden vivir de esto, pero todavía falta mucho, lo que yo sí también creo, que sobre todo a raíz, gracias a estas retransmisiones, gracias a que el trail se pueda ver así, gracias a que esté en la tele, gracias a toda la gente que nos está siguiendo, cada vez, obviamente, va a haber más dinero, más sponsors, y esperemos que cada vez haya más corredores, corredores y corredoras, que puedan vivir de eso. Hemos visto pasar muy rápidamente a Patricia Pineda, y creo que Nuria Gil ha pasado detrás de ella. Quinta y sexta. Yo creo que sería, no me he fijado si ha pasado Teresía o no, pero no la hemos visto, igual sería en cuarta, quinta, o si está Teresía por medio. Cierto que antes no nos marcaban que iba con Sara, y ahí no la hemos visto en imágenes. Vamos a ver, vamos a ver, cuando llevamos ya 56 minutos de carrera, recordar en el masculino está liderando Kilian Dornet, seguido muy de cerca de los corredores keniatas, de Rui Hueda, de David Emañini y Revivonet, en chicas lo estamos viendo, Nienke Brinkman, Maud Matisse, Sara Alonso, Patricia Pineda, y Nuria Gil. Recordar también para la gente que pregunta en YouTube, mucho los tiempos, los parciales, que los podéis ver en vivo, en la web de Cronoac, cronoac.com live 2022, que ahí podéis seguir no solo al top masculino, que ahí lo estamos viendo, y al top femenino, sino al corredor que queráis. Y ahí tenemos el paso por este avituallamiento, que hemos visto punto 8,7 de carrera, 41 minutos 40 para Kilian Dornet, segundo Robert Kenboy, uno de los corredores del Skyrunners Project Kenya, tercero David Emañini, el italiano, Rui Hueda, cuarto japonés, Remy Bonet quinto, Reuben Narri, sexto, un poquito, Aitor, para cerrar todo lo que estamos viendo, para envolverlo, un Kilian Dornet que ha querido salir desde el principio delante, que no ha querido dejar que nadie se le escapara, un inicio de carrera muy rápido, no nos sorprende los corredores Kenyatta que estén delante, y yo creo que corredores como David Emañini, y Rui Hueda, y Remy Bonet, que quieren estar delante, y que tampoco quieren perder esta rueda. Sí, y en resumen a mí, la gratísima sorpresa es ver como un pelotón nutrido, de más de 20 corredores, está en tan solo un minuto, en nuestros primeros compases, en esa primera hora de carrera. Y ahí tenemos también el top 10 femenino, importantísimo, Nienker Riemann, Montmartin, Saradonso, no hemos visto a Teresía Omosa, pero sí que ha pasado, Patricia Finera quinta, sexta, Nuria Gil, a tres minutos de la cabeza, también tenemos a Fabiola Conti, la corredora italiana, que no la hemos visto en imágenes, Marcela Basinova, la corredora de la República Checa, Juana Astrom y hemos visto, y eso nos alegra mucho, cerrar el top 10 a Ollana Cortázar. Y está tirando de la experiencia, me parece que va a ir comiendo terreno. Y madre mía, qué imagen, qué imagen, estas lástimas, si no me equivoco, de la edad, de la edad, espectacular, esas banderas de Euskal Herria, y Curriña, qué bonito, qué bonito, este Goyeri, no las VASCA Highlands. VASCA Highlands, Goyeri, a la vela, en el Goyeri, bueno, comprendido, sobre todo, en esa comarca interior, de la provincia de Guipuzco, provincia interior, que limita, sobre todo, con Álava, y a su vez también, muy cercana a Navarra, un enclave estratégicamente, históricamente, también, clave, en el transcurrir de la historia, vamos a decirlo así, propia, ya no solo de la tierra, sino también de toda la península, entre otras, pues con estos lugares, estos pasos, que ahí vemos, ahí al fondo, ese agujero negro, que veis ahí, es un agujero del tiempo, un agujero del tiempo, que nos podía, hacer soñar, y, y hacer que, que nos retrasáramos, o retrasáramos, a tiempos ancestrales, ahora, ahora, vamos a ver, 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 los highlights, la burtuta, la burtuta, así era, apunta, no la veis, salando con, primera hora de carrera, por lo tanto, y recordamos, repasamos, en imágenes, pues, lo que se ha vivido, a partir de, y bueno, un poco antes de las 9 de la mañana, en la salida de esta, especial edición 2022, de la Segama y Scorri. Ahora que, que hablabas de Goyerri, hablábamos con John Uvide, de aquí de Goyerri Turismo, y nos comentaba, oye, hablar un poco más, de que, de que Goyerri, no es solo Cegama, que hay 18 municipios, que aquí está Biasaín, Nordizia, Lascao, que la comarca está, a los pies de, los parques naturales, de la Scorri, Aratz y Aralar, y que, que esto es un paraíso, de naturaleza, y del trail, que aquí, no solo en estos parques, no solo se, celebra la Segama y Scorri, y por aquí pasa la Eumilac, Ultra Trail, la Goyerri Covía Undiak, ¿lo he dicho bien? Sí, Irundiak, es Goyerri Covía Undiak, Goyerri Covía Undiak, y estas, igual me tienes que ayudar, Mari Murumendi Maratoya, Mari Murumendi Maratoya. Son, eso es, las Eumilac, Goyerri Covía Undiak, y Mari Murumendi, pues las carreras que en julio, se celebran al unísono, vamos a decirlo así, al compás, antes hemos podido ver, algunas imágenes, en la promoción de, de la comarca de, el Goyerri, algunas imágenes de eso, de corredores confrontales, es decir, en esa salida de, de la Eumilac, una Ultra con mucho pedigre. Sí, sí, y muy conocida también, en, en toda España, bueno, en parte del mundo también, ahí vemos a Patricia de Pineda, en esta repetición, de lo que ha sido, esta primera hora de la carrera, hemos visto, a Ritz Egea, el corredor de Hoca, era Andrew Douglas, y ahí vemos a Nienke Brinkman, la corredora que está liderando, la carrera, también es verdad, que yo creo que está intentando, sacar un poquito de ventaja, en la parte más horrible, que es Ante, Ante Espíritu, pero, cuidado, porque, Montmatis, también sube muy bien, yo creo que, si puede recortar terreno, será en esta subida, aquí en este punto, ¿no? Esta también, imagen, esta panorámica brutal, como está ahí, a la cima de la Ithcorri, una Ithcorri, en el que, aquí arriba, también tenemos, este es el, el récord, de tiempos, esto es curioso, que Kilian Jornet, ha ganado aquí, nueve veces, pero tiene el tercer, mejor tiempo de la historia, gracias también, déjame decirlo, Álvaro Ramos, de aquí de ese gama, que ha recopilado, gran parte de todos estos datos, y Kilian Jornet, tiene el tercer, mejor tiempo de la historia, detrás de, de Stian Angermund, y de Marco Gasperi, y Marco de Gasperi, y ahí tenemos, los mejores tiempos, de la historia, femeninos, que son los de Maite Mayora, los de Elian Dick Versal, y Silvia Rampacho, también vemos, mucho aparecer, 2017, ese es el año, en el que como comentamos, se corrió más rápido, por las condiciones de tiempo, seguimos viendo, panorámicas de dron, espectacular, que día también, que suerte, que esté destapado, porque si amanece, y está tapado, realmente no puedes ver, nada, en esta cima de la Izcorri, en el que recordamos, que hay un buzón, con forma de hacha, que lo puso, el club de montaña, a loña de Oñati, en el verano de 1971, y que, este buzón, ha inspirado, el trofeo, que este año, por primera vez, se va a entregar, a los ganadores, y es ni más ni menos, que un hacha. Un hacha, que, que dentro de, lo que es la tradición, y el deporte rural, en Euskal Herria, pues es uno de los instrumentos, uno de los elementos principales, simbólicos, de ese deporte rural, y que figura, sobre todo, en muchas, de las cimas de Euskal Herria, y que funciona a nivel, o de modo de buzón, buzón de intercambio, vamos a decirlo así, un buzón, en el que, la costumbre cita, a los montañeros, sobre todo, a los representantes, de los clubs, a dejar una reseña suya, escrita, habitualmente, en ese buzón, para que, aquel que, posteriormente, acuda a esa cima, y busque en el buzón, algo, ese papel, lo recoge, para dejar también el suyo, pero, el papel recogido, del montañero, montañera, que le han precedido, luego ya, lo cita, dentro de los anales, dentro de los datos, de la federación, que cuenta entonces, esa cima, como ya realizada, a aquel montañero, que lo haya dejado, no sé si se entiende, pero, esto viene a ser, una concatenación, de las 100, o incluso más, cimas de la montaña, acumuladas, durante una temporada, bien puede ser un año, o una temporada más larga, pero, es una tradición, vamos a decirlo así, de, de, bueno, de transmisión, de testimonios, que, que funciona, y que es, algo muy habitual, en Euskal Herria, y que se transmite, sobre todo, a las nuevas generaciones, que de esa manera, también, viven, la montaña, la naturaleza, el medio ambiente, de esa manera, tan vinculada, tan especial, a estos detalles. Bueno, muchísimas gracias, a todos los que estáis comentando, aquí en el YouTube, vemos muchísimos comentarios, vemos muchos que estáis diciendo, gracias por esta retransmisión, gracias también a vosotros, primero, por seguirnos, y segundo, por los ánimos, gracias por entender, también los fallos, que puede haber, de momento está yendo, todo perfecto, y también vamos, con algunas de las preguntas, preguntaban, en qué posición va Kurni, pues Kurni no va en el top 10, recordaos también, que podéis seguir, en los tiempos de paso, en cronoac.com, en vivo, y pregunta, por ejemplo, de Andreu Pond, a Kurni, la tenemos la 15, la 15, bueno, ya entra dentro, igual que Emily Forsberg, que está en un décima posición, y Danielson en duodécima, Henry et Albon, atención, porque son corredoras que pueden, están en el top 10, Andreu Pond pregunta, Kilian Jornet tiene 34 años, hasta qué edad, se puede mantener una persona, al máximo nivel, en este deporte, bueno, una persona, normal, no sé, pero, Kilian Jornet, hasta cuando quiera, así que es verdad, que es un deporte, que permite tener a corredores, de mucha edad, o de edad, que en otros deportes, como el fútbol, igual no serían, o sea, que es joven, vaya, Kilian Jornet, para, tenemos a Toful Castañer, que está en la élite, con 50 años, bravo, por Toful, vaya que sí, y todo un Rau García Castañ, que bueno, que anda también, estos días por aquí, por Cegama, y que Otrora también, fuera, pues un gran competidor aquí, en la Cegama de Score, y tantas y tantas veces, Cancelona Estatal, estamos hablando, de comienzos de ya, de la década, de los, del 2010, de la década anterior, y que anda por aquí, que también, se queja siempre, y se queja mucho, llora mucho de eso, de que, va yo, ahora yo estoy en el bando de los jubilados, entre comillas, jubilados, en el bando de los que ya no se disfrutan las carreras, pero si disputan esas otras clasificaciones, vaya, gente de pura clase, y sobre todo, de, de, de mucho, como se suele decir, de mucho tener, ya uno mismo, esas dotes, para, para poder mostrarlos, a ver, para cerrar, el tema que antes, has dejado ahí, entreabierto, de, de los tiempos esos, que siempre, dedicamos nuestra mirada al 2017, como aquella gran carrera, y aquellas grandes condiciones, para que se hicieran las marcas que se hicieron, pero es cierto, que por ejemplo, observando la carrera masculina, y teniendo la referencia del sub 4 horas, tuvimos en aquel 2017, a 6 corredores por, debajo de las 4 horas, 3 años antes, en el 2014, no se hizo el récord, pero si que hubo más, 8 atletas por debajo de las 4 horas, lo cual, pues también es significativo, en el 2014, ganaba Kilian Jornel en 3.48, le seguían, Marco Di Gasperi, Luis Alberto Hernando, Yonuz Inca, Saeed Admalek, Michelle Lange, Manu Merillas, que aparecía ya por aquel entonces, y Joaquin Liziaga, hoy, comentarista también, en otro de los sets del, del streaming. Déjame decirte, Ay Torque, yo creo que, 2014, es una de las mejores carreras, no solo de, la historia de C-Gama, sino de la historia del trail, wow, por los tiempos que hicieron, en un clima mojado y tal, la lucha que hubo con Marco Di Gasperi, y Luis Alberto Hernando, creo que es, una carrera, veo fotos, y, y realmente, el nivel, y ves los tiempos, es una de las mejores carreras, de la historia del trail, wow, me quedo con eso, eh, si lo dice Albert Churquera, nos quedamos con eso, bueno, y ya terminando los repasos, pues en el 2017, esos seis atletas, que sí que consiguieron, eh, finalizar, por debajo de, de las cuatro horas, fueron, Stian Angerman, que marcaba así, el que es, el vigente récord, el 345-08, Marco Di Gasperi, Marc Lawenstein, Ari Tzecea, Adrián Michaud, y Julen, la rúsea, eran los que, eh, conseguían bajar de las cuatro, las nuevas referencias, kilómetro 13 y medio, Atabarreta. En Atabarreta ha pasado el líder, Davide Magnini, empatado, al mismo tiempo, que Kilian Jornet, Remy Bonet, y Reuben Narri, todos están, han pasado al mismo tiempo, un segundo de diferencia, juntos, con Robert Temtoy, y atención, porque han pasado, en una hora, 06, y el tiempo, esperado, es de una hora, 08, es decir, se está yendo, dos minutos más rápido, de lo esperado, y siguiéndoles, Eloushin, Eladzawi, Ben Kimtai, Rui Hueda, Nadir Maget, todos, en menos de un minuto, el top 10, en menos de un minuto, en Atabarreta, kilómetro 13 y medio. Así que es cierto, que se vislumbra, que se han hecho ya, dos grupos principales, Vital de Veraz, Sei Auretic, Davide Magnini, Kilian Jornet, Remy Bonet, Reuben Narri, y Roberto Pequenboy, también, el Azui, el Oswin, esos seis primeros, Seilena, que verás, Orche, el Carrekin, pañuelo, ocho batean, eta andik minuto, erdira edo, besté, irulakumintzatbai, Ben Kimtai, tratando de ahí, hacer ese puente, Rui Ueda, que tampoco quiere perder comba, Nadir Maget, que también está ahí, y luego ya, bueno, se retrasan algo más, los siguientes, los Uriol Cardona, los Mathieu Kiptanui, Anthony Felbert, Jikunin Gudu, Maskin, bueno, pues figuran ya como los que están siguiendo a esos primeros seis corredores, que forman la grupeta de los líderes ahora mismo, a los que se quiere unir, Ben Kimtai, Ben Kimtai, que estamos también expectantes para ver de lo que va a ser capaz, dentro de esos atletas africanos que acuden por primera vez aquí a la Seagama Escorre, y Rui Ueda, que tras ser protagonista en los compases iniciales, apostando también a alto, y uniéndose al hachazo inicial de Kilian Jornet, parece que ahora, bueno, coge también su sitio para poder regular. Un poco también, la foto un poco más en grande, apartándonos un poco, es que hay tres keniatas en el top 10, en este inicio de carrera, que Kilian Jornet y sus ex compañeros de equipo, pues Rémi Bonet y David Maggini, les están marcando muy de cerca, y que todos están en muy poco tiempo, que se está yendo más rápido. Hay un comentario en YouTube de Juan Carlos que dice, no veo puntos de habituallamiento, o es que no ven ni comen nada. Comentar que los corredores de élite, de los Golden Trail Wall C10, tienen cuatro puntos específicos, específicos de habituallamiento, con lo cual, en los que podían dejar previamente su bebida y su gel, y luego recogerlos en estos cuatro puntos, que son cuatro puntos de habituallamiento, en Santi Spiritu, pero tienen un habituallamiento como personalizado, con sus geles, su agua, y a lo mejor su líquido, y que no creemos que vayan a utilizar los otros habituallamientos de carrera, que creo que hay 14 durante la carrera, así que por eso a veces no los dan aquí, sí que hay un punto de habituallamiento en la carpa de 26ers, uno de los patrocinadores de C-Gama. Bueno, de la misma también hacemos una pregunta ahora mismo a realización, y con uno que ya nos bastará, estamos con posibilidades de poder hacer alguna entrevista ahora en set, y a partir de ahí, pues con la contestación que nos podéis dar, pues procederemos o continuaremos con la retransmisión. La C-Gama aizkorri, mendi Maratoya 2022, 2018 abiko, quitandiko ausse, gaur emene nola aigaren burutzen, sandabezera ya, tabarretako referentse karizatzik guiristen, bera zaurki, aratzen itzango dar aztarketa, eta handik, aratzetik jaitxi, eta horrezkera lehan ikusen duen sanaderango tunela, igarota agero, huu, hemen sartuko ira, Santi Spiritu, como empieza a estar Santi Spiritu, que locura. Todos los que al inicio también han estado viviendo la salida en C-Gama, de C-Gama a este punto, apenas habrá 7 kilómetros de camino a pie, pues ya está anotado por subir arriba y ahí los tenemos, ahí los tenemos, esa hilera, ese mundo unido y reunido en el punto, vamos a decirlo así, más caliente de la prueba, uno de los más calientes, sumándose a la cima de la escorri. Esto es Santi Spiritu, esto es lo que ha hecho grande a C-Gama y como bien comentaba Aitor, desde directamente, desde el pueblo, aquí hay apenas 6, 7, 8 kilómetros, por eso en un principio, en el año 2000, se pensó en quizás hacer una romería para revitalizar el pueblo, cuando ahí vemos las referencias, en este kilómetro 13 y medio, de David Mañini, de Kilian Jornet, de Remy Bonet, de Reuben Narri, de Robert Kenboy, los corredores keniatas de los Inel Azzau, y el rápido corredor marroquí, de Ben Quintay, Chematot, este sí que conoce ya, Euskadi, sí que conoce bien estas tierras, porque ha corrido aquí en Gorbella, Susien, y Rui Hueda, Nadir Maguette, Oriol Cardona, este sería el top 10, separados por apenas, un minuto, y 29 segundos, en el kilómetro 13 y medio, de esta seca, Mice Corrie 2022, a partir de aquí, como explicábamos, los corredores, llegarán, a, a la cima de la Rats, kilómetro 16, para posteriormente, ya encarar, la bajada, hacia el túnel de San Adrián, lo vemos ahí, al lado, al lado, al lado de estas clasificaciones, ese agujero natural, en la roca, ese punto, en el que, se divide, la carrera, donde pasa, la calzada real, que antiguamente unía, a Guipúzcoa, con tierras a la besa, este túnel, de roca, que perfora, el collado, el lizarrete, entre las sierras, de la escorria, alzania, en la antigua calzada real, esto es historia, es historia medieval, fue un punto, perteneciente, al camino de Santiago, que enlazaba, la comarca del Goyeri, con Zalduendo, y dentro, del túnel mismo, de San Adrián, se encuentra la ermita, de San Adrián, a unos 1.030 metros, sobre el nivel del mar, que aunque fue construida, en 1.833, antes ya había allí, una ermita muy pequeña, esta es la clasificación, en el kilómetro, 13 y medio, liderando la carrera, la holandesa, Nienke Brindman, 46 minutos, 11 segundos, atención al hueco, ya que ha abierto, con Mott Matisse, la corredora suiza, 1 minuto 46 para ella, tercera, grandísima de momento, Sara Alonso, liderando, en tercera posición, seguida, de Teresia Omosa, la corredora, Keniata, quinta, Patricia Pinedo, Pineda, perdón, a tres minutos, de la cabeza, sexta, Nuria Gil Klappera, hemos visto también, en el top 10, mucho nivel, todavía pueden pasar, muchas cosas, pero sí que vemos, que entra también, que Brindman, quiere tratar de abrir hueco, en esta parte más horrible, sobre Mott Matisse, y que Sara Alonso, desde el principio, está detrás de las dos, grandes favoritas, de la carrera, bueno, lo que os comentábamos, queremos saber, vuestros favoritos, queremos saber, vuestras favoritas, queremos saber, quiénes creéis, que van a ganar, a la carrera, cuando se nos incorpora, de nuevo al set, comentaristas, pues hablando con Nico Sinalde, entre otros, el responsable de Goitur, que antes figuraba aquí, en nuestro set, un momento, el set, y me han visto solo, y han pensado, bueno, que hay torno, nos ha abandonado, Nico Sinalde, Nico Sinalde, que es uno de los, representantes principales, aquí de turismo, Goyeri, que se incorporaba, también a nuestro set, y bueno, pues charlando un poco con él, encantado, encantado sobre todo, de cómo está transcurriendo, la jornada, y sobre todo, por las imágenes, que se están viendo, y viviendo, en estas imágenes, que veíamos antes, de la montaña, bueno, cómo va el asunto, ahora que no, una sensación, de haberme perdido algo, en un minuto, que no está, bueno, aquí parpadeas, y te pierdes cosas, recordaos también, ahora que nos están pinchando, nosotros, mira que guapos que estamos, que guapos nos han puesto, recordaos, que entre todos, los que comentéis, en YouTube, esto tengo que enseñarlo, ahí está, esta mochila, edición especial, de Zegama y Zcorri, entre todos los que comentéis, en YouTube, solo tenéis que dejar, un comentario, si nos dejáis bien, en YouTube, si decís, que lo estamos haciendo, haciendo bien, tendréis más opciones, si nos ponéis a parir, igual nos metemos, en la urna, tres mochilas, sortearemos, entre todos los que comentéis, en YouTube, queremos, que esto sea también, vuestra retransmisión, queremos escucharos, queremos saber, qué pensáis, quién creéis, que va a ganar, qué os está pareciendo, si os gustan las imágenes, si no, y atención también, porque entre, si, en el Instagram, de Salomon Spain, durante la retransmisión, llegamos a 100.000 seguidores, sortearemos, ni más ni menos, que un dorsal, para 2023, de la C gama, y corre, en 2020, para participar en la carrera, queda bien, si, igual me lo quedo yo, en 2020, para participar en la carrera, hubo 12.500 peticiones, para los 150 dorsales, más peticiones, que para correr el UTMB, en una carrera, de un pueblo del Goyeri, como comentábamos, de 1.500 habitantes, para que la gente entienda, la locura que es, de Gama y corre, es increíble, es increíble, y sobre todo el fervor, que genera todo esto, es, el sitio donde, no vamos a decir, que comenzara, la historia, del trail, en, no solo en Euskal Herria, sino que también, casi en el mundo, no, aquí no comenzó, esa historia, pero sí que, sí que ha puesto, y que ha establecido, muchos hitos, en esta prueba. Sí que es verdad, que cuando se creó, lo comentábamos al principio, cuando en el año 2000, se crea la Gama Scorri, no hace tanto, pero a la vez, no había tantas maratones, de montaña, en España, ni mucho menos, como hay ahora, en la primera edición, hay apenas, 267 participantes, ese 7 de julio, que ya quedará grabado, en la historia, de 2002, 267 participantes, una carrera, entre comillas, de pueblo, local, y sí que es verdad, que ya a partir de 2004, entra en las Skyrunner, World Series, y ya, hay un cambio, es cuando gana, Mario Poletti, que lo hemos visto antes, en imágenes, que está aquí, el ex ganador, de 2004, en 4 horas 06, en chicas, la primera edición, la ganó Rosa, la saga Buster, en chicos, Juan Martín Tolosa, en 2004, hay el salto, a esas Skyrunner, World Series, ya empiezan a venir, corredores, en 2005, gana Rob Jepp, del Reino Unido, en 2006, gana Ricardo Mejía, una auténtica leyenda, del trail running mundial, que por cierto, hay uno de sus discípulos, corriendo aquí, Abraham Martínez, un corredor mexicano, lo puso en su Instagram, Ricardo Mejía, hay mucha gente de México, siguiendo la retransmisión, y hablando de Abraham, no sé si es Martínez Fernández, lo he dicho de memoria, la procedencia, también subrimos a Karina, eso es, de Karina Carsolio, también, que vive cerca de México DF, a una hora, y en 2007, aparece un chico, corriendo con la camiseta, de la Federación Catalana, la FEC, un tal Kilian Jornet, que gana en 3 horas 56, jovencísimo, que gana Raúl García Castán, por muy poco, y ahí ya se forja, la leyenda, 2008 Kilian Jornet, 2009 Ricky Lightfoot, 2010 Kilian Jornet, 2011 Kilian Jornet, 2012 Kilian Jornet, 2013 Kilian Jornet, 2014 Kilian Jornet, 2015 Tadei Peak, vuelve a ganar Kilian, Stian Remy Kilian, esto es, la historia, de como una pequeña carrera, de pueblo, se ha convertido, en un verdadero fenómeno, a nivel mundial, y de las anécdotas, que mencionaba, sobre todo ese homenaje, desde aquí mismo, a aquellos, dos primeros vencedores, de la prueba, ya los has citado, a Juan Martín Tolosa, con quien, me une una anécdota, hace apenas una semana, un amigo, un compañero, de vivencias de trail, que está hoy, está siendo participante, está participando en la prueba, se topó con él, en las inmediaciones de Tolosa, que es la zona donde suele residir, y subiendo a los turres, se encontraron, él, Juan Martín Tolosa, sigue en una forma envidiable, envidiable, bueno, recordemos que ganó, con un 4-14, nada más y nada menos, aquella primera edición, un tiempazo, y Juan Martín Tolosa, era preguntado, era citado por este amigo mío, conocedor de que era, el primer vencedor, de la saga Mice Corrie, de la primera edición, y le decía, bueno, ¿qué consejos me puedes daré? Que te lo tomes tranquilo, chico, que vayas diésel, que la carrera es muy larga, y que hay que tomárselo, con regulación, regulando siempre, y que lo disfrutes de esa manera, le decía, y citando también a Rosa, la saga Buster, o Rosa, la saga Buster, que lo ha sido todo, que incluso, fue una de las primeras seleccionadoras, de la selección vasca, de carreras por montaña, a través de la Federación Vasca, y que Rosa la saga Buster, se encontró con la sorpresa, siempre insiste en ello, de proclamarse vencedora, en aquella primera edición, creo que recordar, que con un 6-0-5, 6-0-5, fíjate, 6-0-5, hasta las 4-36, que hay ahora, nada que ver, y la propia Rosa, pues sonreirá, viendo esas marcas, no me cabe duda, pero es ganadora de Cegama, exacto, ganadora de Cegama, y ella misma decía, que claro, sin ser sabedora, de lo que era correr por montaña, menos además, una maratón, con el respeto, que infundía eso, en aquella época, creo que ya el respeto, ya se le ha perdido, a esta distancia, más de lo debido, pero Rosa decía, que desde ese respeto, ella fue remontando, poco a poco la carrera, y casi casi, ni se dio cuenta, de que era cabeza de carrera femenina, hasta llegar a la meta, aquí al pie del ayuntamiento de Cegama, proclamándose la histórica, primera vencedora de la prueba. Que no lo hemos dicho, pero también en chicas, aparte de Rosa Sagabaster, que es la primera ganadora, ya en el segundo año, se gana en 5 horas 08, Esther Hernández, Ana Serra en 2004, y a partir de 2005, ya aparece Corinne Fabre, la francesa, Angela Mutch de Escocia, Corinne Fabre, gana dos veces más, es la corredora, que más veces ha ganado aquí, en Cegama 3, Emanuela Britsio, gana dos ediciones más, Ollana Cortázar, 2011, 2012, qué ediciones, luego Emily Forsberg, Stevie Kramer, Azara García, que la hemos visto, comentando esa victoria, en 2015, Inville Kaspersen, en 2016, Maite Mayor a 2017, el récord todavía embatido a la carrera, caerá hoy o no, y en 2018, Ida Nilsson, que está corriendo hoy también, y Eliane Bersal, en 2019, una Eliane Aitor, que tenía que venir, que estaba apuntada, y hasta última hora, creo que, por temas relacionados con el COVID, no ha podido venir, pero estaba también apuntada a la carrera, si ha sido una baja sentida, vamos a decirlo así, de última hora, que Chiqui se la esperaba, y bueno, pues ha salido de esa terna de favoritas posibles, de la prueba, y con ello, pues sin Eliane, pero con muchas otras grandes atletas, participantes en la carrera de hoy, pues el espectáculo está servido, etanola gáñera, Eman, Goyerri, Basque Country, Euskal Herri, Bioti Biotian, el Goyerri, las Basque Highlands, de Euskal Herri, a las Basque Highlands, que sobre todo, tienen como promoción, esta prueba, la Cegama, ahí corre uno de los grandes estandartes, de una zona envidiablemente visitable, muy visitable, no cabe duda, para que conozcan, todas y todos ustedes, esta zona de increíble belleza, acogedora como pocas, y que tiene sobre todo, en los pueblos colindantes, en los 18 pueblos que lo conforman, conforman el Goyerri, la comarca, pues estos pequeños pueblos, que le ofrecen multiactividad, ya no solo, Goyerri, sino que también, Goyerri, expandiendo sea a lo que es toda la oferta, de Euskadi, Euskal Herria, pues también es digno de admiración. Bermagauza, corrala, horro bete, eta hogeita lau minutu, ikusen duzu, Kronoa, puskanaka, arrimatzinari garaia, Aratz, eko referentzien, bila jartzea, alegia, bai, bai, jabadakizu, Aratz, gero segidan, aizkorre, aizkorrekin, aizuri baita eren oski, eta onde horien, Andraitz, bala beteko, iru, puntu, edo iru, piko, nagusia, gogietatik, lehenera, arrimatzeko, zorian gaude, eta horren zai gaudelaik, bintzat, horrengoz, eta esan da bezala, gizonezkoetan, buruan endiren, Davide Mañini, Kilian Jurnet, Reni Bonet, Reuben Narri, Rubert Epkin Moi, elu izin, elazui, sei horiek, daviltza horrengoz, bintzat, buruan, y tras ese sexteto, que veis ahí, remarcado ya, en los gráficos, Ben Quintai, nombre, que es el más, vamos a hacerlo así, veterano, o más que veterano, el que más experiencia ha acumulado en carreras por montaña, entre los, Nia Skyrunning, figura también ahí, en esas posiciones delanteras, tratando de no perder comba, del sexteto, que le precede, Rui Ueda, Nadir Maguet, y Uriol Cardona, un Uriol Cardona, que tras programarse vencedor, el kilómetro vertical, el pasado viernes, ya decía, que le está costando, salir de la lesión, que le ha mantenido, en dique seco, en los dos últimos años apenas, bueno, el último año sobre todo, y que bueno, se está mostrando, muy muy combativo, y ojo, a Uriol Cardona, que a poco que, que se sienta con el subidón, pues puede seguir respondiendo, todas estas referencias, nos llevan a atrás, al kilómetro 13,5, pero estamos ya, en breve, pensando, y sobre todo ya, perfilando, ese paso del Aratz, que será, el siguiente paso, a tener en cuenta, y, y veremos, del que, podamos ver, y tener, seguir las referencias, Vítate, en Baitaré, y Macu, en el Astral, que traeré, Ososo, Policia, dijo a la Esan, en la carrera femenina, con, con una, Nienke Birman, que ya desde el inicio, ha apostado a ganadora, y sin reservarse, a pesar de haberlo anunciado ayer, en la rueda de prensa oficial, que, que lo iba a hacer, sin reservarse, se habrá despertado, con la Pizquero, no te las creas, no te las creas, no cambia, hay una, ha tirado el ataque, y luego, Montmartin, en segunda posición, Saralonso en tres, y bueno, ahí tienen ya, toda la terna del top ten femenino, de Ana Astro, mi interés leve, que para mí, sí que es un poco sorprendente, que está ahí, el resto, bien, hay una pregunta, te comentaba, muy interesante, de Miguel 85, en YouTube, dice, que hay que hacer, para correr la carrera, para el año que viene, podéis comentarlo, y aquí hay, aquí hay trampas o trucos, que la gente, no sé si conoce, una de ellas, es bajar este año, de las cinco horas, esto ya no lo pueden hacer, la gente que nos está viendo, cierto, otra es estar empadronado, en Cegama, ¿no? Cualquiera persona, de Cegama, que quiera correr, tiene dorsal, mira, pequeño asterisco, incluso antes había, en el poli deportivo, de la localidad, estamos citando, que la localidad, apenas tiene mil y pico, habitantes, el gimnasio, ¿no? el gimnasio, si vas a, si estás en el gimnasio, de Cegama, creo que tienes, ocho dorsales guardados, ¿sigue en vigor? Sí, 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 participar en la Cegamaco, San Silvestre, porque ahí, tres dorsales, se sortean entre los participantes, así que si estáis por aquí, en Navidad, dejaos de San Silvestre, locales, y acudir, en Navidades, a Cegama, ser de San Saturni, Danoya, porque, cuando estamos viendo, ya no hay imágenes, ser de San Saturni, Danoya, sí, porque ahí hay, localidad de Hermandada, pero ahora ya, ya lo averiguaréis, porque tenemos en imágenes, ni más dineros, que en directo, ya en esta subida a la Rats, a Kilian Jornet, el corredor catalán, del equipo normal, vemos, le he visto ya, Aitor, dos o tres veces, mirarse el reloj, yo creo que está controlando, mucho tiempo, y pulsaciones, pero está liderando la carrera, seguido, muy de cerca, de Davide Mañini, en esta cima de la Rats, kilómetro, 16 de carrera, Kilian Jornet, liderando, vamos a ver, si es capaz de llegar, primero, a Sante Espíritu, segundo, Davide Mañini, tercero, Remy Bonet, cuarto, Elousin, Elad Zawi, lo estamos viendo en directo, una hora, 28 de carrera, Kilian Jornet lidera, Davide Mañini, segundo, Remy Bonet, tercero, Elousin, sorpresa para mí, está ahí cuarto, aguantando, aguantando el tirón en la subida, porque, tanto Remy, como Davide, como Kilian, son fuertísimos en la subida, de los mejores del mundo, corredores habituales, de esquí de montaña, de esquimo, y ahí vemos, es en directo, esa subida, esa coronación del Arats. Kilian va, dos minutos por debajo, de sus mejores marcas, ahora en el Arats, le tengo guardado, un 1.31, 1.41, como mejor marca personal, en este punto de recorrido, y estamos viendo como, en apenas 1.29, poco más, ahí le tenemos, en ese primer, primer coronamiento del Arats, Arats, en veras, en veras, están listos, el Gora y Vichirai, y Curriña Caideán, ahí sea un día, mucho viento, en esa zona, y frío, seguramente, la temperatura habrá bajado, bastante considerablemente, en esa zona, pero ahora ya comienza, el descenso a tumba abierta, descenso limpio, eso sí, que luego también tiene, una parte de calcada romana, que hará que transcurra, por el túnel de San Adrián, y a continuación, y en breve, estarán en Santi Espíritu. Estamos en el kilómetro 16 de carrera, aquí le tenemos bajar del Arats, como os comentaba Aitor, en esta zona, hace mucho aire, mucho viento, siempre, ahí vemos, cómo le sigue, David Imañini, desde aquí, se llanea un poquito, por esta zona abierta, se entra en la antigua calcada romana, un punto que os recomiendo, que una vez en vuestra vida, lo visitéis, porque es increíble, se pasa, por la pequeña cueva natural, de San Adrián, esa cueva que hemos visto al fondo, y que creo Aitor, que lo podremos ver, y que va a ser increíble, para luego ya, entrar a nada, a menos de un kilómetro, en Santi Espíritu, y ya, iniciar la subida, a la escorri, ahí vemos, Kilian Jornet, David Imañini, en directo, una hora treinta, peleando en esta bajada. Ikus garri, ikus garri oso, gainera, no la enkuseen diren, bia kalabiak David Imañini, eta Kilian Jornet, bia kalabiak Elkarreken, eta referentziak, badaozkago, las primeras referencias, que, bueno, habrá que trabajarlas, porque ya nos llegan unos tiempos que, sí, exacto, una hora, 28.59, para Kilian Jornet, casi lo mismo, para David Imañini, ambos en cabeza de carrera, a apenas, 23 segundos, Remy Bonet, y, y, el usine, el asui, no lejos de ellos, Ruben Narri, en el top five, en el top cinco, completando, también, esa terna de grupo delantero, está, Robert Pequenboy, Matajango, el que niata, beraz, las zercari horiek, aratzen, oren goz, bai, marcarik onenen, azpitek, eta biltza, bat terdi azpitek, eta, egizan edu, las zercita, oso, azkarduala, batibat, horra urrandon, beltsesko, gizon, horren eskutik, Kilian Jornet, que, desde el principio, ha acelerado, y ha metido la marcha, y ha apostado, a ganador, sobre todo, para, incluso le veíamos, vigilando el crono, tratar de ir marcando, mejores tiempos, que hoy sí, y sin tapujo alguno, ya es un objetivo, principal y mayor, ir a por el récord. Y hemos visto también, que en la bajada, el Oshin, el Atsawi, ha adelantado, a Remy Bonetta, y vemos a los dos corredores, keniatas, a Robert, Exzenpoi, y a Ben, Quintai, el Chematot, y no me canso de decirlo, que absoluta locura, que privilegio, es poder ver esto, en directo, algo impensable, hace apenas, dos años, que afortunados somos, y que bonito, es poder ver, esto, la coronada de Arats, poder ver, como se están adelantando, en esta bajada, como David, le recortaba un poquito, a Kilian, como el Oshin, adelantado a Remy Bonetta, los dos corredores, keniatas, y como ya aquí, la carrera, se está empezando, a espaciar, a abrir un poquito, este grupo, de seis corredores, que está liderando, en el paso por Arats, recordemos, kilómetro 16,1, insisto, no es una bajada técnica, en esta parte, hasta la zona de Santi Espíritu, es una zona muy, muy horrible, muy de lanzar, con lo cual, a pesar de tener esas zonas, quizá, pelín técnicas de piedra, sí que, sí que, sí que se pueden correr, a estos kilómetros, a muy, muy buen ritmo, a ritmos, muy veloces, incluso, ritmos en los que cada uno, también, recupera un poco, el esfuerzo, previo, a la subida del Arats, ahí vemos, como, el viento figura, aquí, cuando menos, en los datos, que obtenemos, bueno, relativamente, todavía suave, con 3,6, y orientación este, y esos 16 grados, sí, la temperatura, que sí que está subiendo, pero, estoy convencido, de que la sensación térmica, arriba, tal y como, se ve, a la gente, pertrechada, con, con las chaquetas, con los engores, o con, con los windstoppers, ahí arriba, la sensación térmica, será bastante menor, bastante menor, que esos 16 grados, que nos indica, ahora mismo, ese tiempo soleado, y con una temperatura, agradable, no lo siguiente, para, para estar en estos paisajes, en estos entornos, sin par. Yo, estuve corriendo, el jueves, hice la, toda la primera, mitad del recorrido, pasé por aquí, estaba cayendo, el típico Chirimini, de aquí, de Euskadi, y realmente, hacía mucho aire, hacía bastante frío, y, Arac es siempre, una zona muy expuesta, y me lo comentaban, me lo comentaban, con José Irurovski, que es de aquí, que me comentaba, que es una zona, en la que siempre, hace aire, vamos a ver, hemos visto a Geoffrey, en Dungu, bajando, completamos, podemos completar, el top 10, vamos a decirlo así, con, Kylian Jornet, y David Imañini, en cabeza de carrera, con Remy Bonet, Lusine Lasui, y Rubén Narri, siguiéndoles, y a continuación, pues esa terna, de corredores, que van formando, vamos a decirlo así, tras el paso del Arad, pues, esa cabeza de carrera, sumamos a Ben Quintay, a Rui Ueda, a Nadir Maguette, como, el top 10, bueno, un top 10, en el que también se incluye, Max Keane, ya etiquetado por nosotros, como tapado, pero que está también, mostrándose, y, figurando como protagonista, de, de la carrera, más corredores, pues ya, completando ya, por detrás del top 10, esa, esa terna, Anthony Felber, Thibaut Baonian, Manu Merillas, que ya está, en la, décimo quinta, Fosición, Frederita Chan, Joffrey Indungu, Michauda Rennes, eh, y en los detalles, echo de menos, a algún corredor, a algún atleta vasco, Euskal Errico, Corre Kalariakort, orain gozuin, ta testira agertzen, leen, aritze, gea, bai sumatu dugu, aurraldan zebilela, eta, ea, orain, beretzere, irudietan, ikusita, ba, ikusen noto dugunor, batereen bat. Ahí vemos a Francesco Pupi, adelantando a Dakota Jones, el corredor del normal, el americano, digamos ya 16,1 kilómetros, ahí vemos también a Jan Margareth, el corredor de la esportiva, y qué, qué bonito, qué belleza, y ahí vemos como Francesco Pupi, que igual ya está decidiendo, no competir tanto, pero cómo anima a la gente, y lo que a mí sí que me sorprende, Heitor, yo que siempre había estado en San Espíritu, es ver a tanta gente en otras partes del recorrido, yo pensaba que todo el mundo estaba en San Espíritu, pero hay mucha gente durante todo el recorrido, es una absoluta locura. Tanto en San Espíritu, ya lo diré, en San Espíritu, y así también como en la cima de la Escorri, la mayoría de los aficionados del público se ha reunido allí, no cabe duda, pero también muchos otros han optado por estas otras alternativas, entre comillas, como ha sido el paso por Ultsama, antes ya lo hemos visto, con ese ya pasillo humano formado para recibir a los corredores, cuando todavía no se habían completado los primeros 10 kilómetros, y a continuación también, pues este paso por el Arach, que también simbólicamente está siendo muy, muy visible, como la gente ha optado también por acudir al Arach, al Arach, a donde se puede acercar uno fácilmente, incluso por la vertiente de Alavesa, Zaldondo, es un punto de partida también precioso, para en una subida, bueno, pues tendida, pero también a su vez también, que también puede ser un kilómetro vertical, que lo es, hasta el Arach, pues en una jornada, en una excursión diaria, o del día, pues preciosa, también muy, muy recomendable. Y ahí vemos este top 10, con David de Magin, y Kilian Jornet, y Remy Monete, esto a mí no me sorprende, sí que me sorprende un poquito la carrera que está haciendo Lousine, el Azawi, luego el enigma que eran los corredores keniatas, y sí que me sorprenden dos cositas, quería apuntar de este top 10, Nadir Maget, lo que comentábamos, el corredor italiano, que es fortísimo, pero que nos comentaban que ayer no pudo coger el avión, y que ha tenido que venir casi toda la noche, conduciendo desde Italia, la anécdota de este deporte, y luego ver ahí a Max King, el corredor norteamericano, un corredor ya veterano, también lo que comentábamos antes, que está ahí, que está luchando un Max King, a ver si tengo aquí la chuletilla, que tiene 42 años, lo que decíamos, veterano ya, un talento natural, que ha sido campeón del mundo de mountain running en 2011, de 100 kilómetros en Doha, tiene 2.14 en maratón, y aquí en Cegama, ha corrido dos veces, en 2018 fue sexto, en 4 horas 0-2, y en 2012 fue décimo sexto, cuando tenemos la clasificación femenina, liderada por Mienke Brinkman, por Mott Matisse, a 3 minutos sigue abriendo hueco, la corredora holandesa, y que gran noticia, es que Sara Alonso se mantenga ahí, tercera 1 hora 18, está a 4 minutos 19 de la cabeza, cuarta Teresia Omosa, haciendo gran carrera también, la corredora del Rontoguer, quinta Fabiola Conti, y ojo a esta corredora italiana, fortísima de Milano, que tiene la característica, que va con la cabeza rapada, y que además, tiene un cuerpo súper lucruoso, que está súper fuerte, y en sexta posición, Patricia Pinedo, Pineda, perdón, Nuria Gil, gran carrera también, de las corredoras españolas, de la andaluza y la catalana, Marcela Basinova, y Johanna Astrom, este sería un poquito, el top 10, tanto Martela, República Checa, Johanna Astrom, sueca, una corredora, poco conocida, pero muy muy fuerte. Cabeza de carrera, por lo tanto, Kilian Jornet de Mañinic, ya dirigiéndose a las inmediaciones, de Santi Espíritu, y mientras tanto, viemos a vista de Drone, espectacular vista de Drone, a cabeza de carrera femenina, ahí está, Ninke Brickman, Ninke Brickman, aratzeco, gallurera, iriste a Rago, eta honen bestean, lehen mugarriori ere genituko du, oso denburatxokunetan gainera, ikusten duze, bat hogeita emeretzi, bat berrogeita, bat inguruan, bat berrogeita, bat berrogeita bi inguruan, inblitzek, Ninke Brickman, ikusgarri, erbere eta erra, gaur, eta hemen, egiten ari den lan honekin, gogoratu eta beste bein, maratoian, bi hogeita biko markatzarra daukena, horrein dela atzera hilabet, eta erdi, apenas, azte santutan, Rotterdamen, bere, erri aldean bertan, elurtako marka da, bere, bide nabar, erri aldeko rekord berria ezarrita, eta Ninke Brickman, trailan ere oso oso txukunibiltzen dena, iaz urruti gabe, Golden Triwalt seriesen, bigarren postoan amaitu zu dena, ba, horrein gozintzata puztu eginda, mod matizi aurre eginda, eta hortzak erakutsita nola gainera, ia bi minutuko aldeatratzen diolako, suitzarari, oren txia herberetarrak, Ninke Brickman, gamenta genu nosos, eskazos dos minutos, que es ya diferencia, a mod matiz, mod matiz, que parece que va regulando quizá algo más, y que veremos, todavía hay mucha carrera por delante, pero esto no se lo va a quitar nadie ahora, vistiombo a Ninke Brickman, esa hilera humana previa a Aratz, lo que insistías, y lo que también reseñabas, Albert, esa hilera no tan habitual ya en el Aratz, que hoy sí, este año sí, se ha formado, y que recibe a la cabeza de carrera femenina, Ninke Brickman. La corredora holandesa de 28 años del equipo, Night Trail, déjame comentarte una cosa, editor, en Atabarreta, el tiempo esperado de las chicas, era de 1 hora 23, guapa, ¿sabes a qué hora ha pasado en Ninke Brickman? 1 hora 14, y estamos viendo en directo ya, el paso por el túnel de San Adrián, Kilian Jornet, ya ha pasado por el túnel de San Adrián, vemos a David Emanini, muy cerca, y tercero, El Ossin, el Azzawi, el corredor marroquí, que está haciendo un carrerón, desde aquí, ya cuando los corredores tomen la curva a la izquierda, ya estarán, ya llegarán a Santi Espíritu, recordemos, el tiempo más rápido de la historia, en llegar a Santi Espíritu, era 1 hora 45 minutos, era porque estamos en 1 hora 41 minutos 18 segundos, increíble, increíble, y lo que comentábamos, ahora están en esa ya pista forestal, en el que ya transcurre fácilmente la carrera, en breve también tendrán un par de mesas carpas, de abituallamiento, y hay giro a izquierda, 90 grados, y comienza la subida, introduciéndose en la hilera, literalmente humana, de muchedumbre, de aficionados, que estarán gritando a tope, animando a tope, a todos y cada uno de estos atletas, participantes en la Cegama 2022, llega un nuevo momento de emociones, seguro que una de las grandes imágenes, de esta edición post pandemia, y que está encabezada por nada más y nada menos, que Mr. Kilian Jornet, que no viene solo, atención porque David Maglini, y la Sui, y la Suin, se han apuntado también a la fiesta. ¿En serio que Kilian Jornet está liderando la carrera? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, vamos a comentar, lo hemos comentado antes, en nueve participaciones de Kilian Jornet, en Cegama, en cinco ha llegado segundo a Santi Espíritu, en cuatro ha llegado primero, vamos a ver qué pasa, Aitor, en cuatro ha llegado primero, ¿sabes en las nueve participaciones, en las nueve veces que ha ganado, en qué posición ha llegado a la escorriquiliente Jornet? En primera posición, en todas. Siempre acordamos a que el ataque también, ya mítico en esta zona, que apenas restan 200 metros para que se inserten, ahí van, bueno pues, en este caso no va a ser Kilian. David Maglini ha tomado la delantera, y ahí lo estamos viendo en directo, esto es Sánchez Espíritu, David Maglini llegando primero, han llegado en una hora cuarenta y tres, y diez segundos el tiempo más rápido de la historia, y señoras y señores, esto es la Cegama y Corri, esto es lo que hace diferente a esta carrera, esta es la razón por la que corredores de todo el mundo, los mejores corredores de la historia, han venido aquí a correr a Cegama, esta es la razón por la que hay 12.500 peticiones de dorsales cada año, y esto Aitor, esto se tiene o no se tiene, esto no se puede comprar. Fijaos, fijaos, qué imagen, una imagen que a nivel internacional tiene, y debe de impactar evidentemente, con sobre todo también el mensaje de sostenibilidad, como bandera, pero es espectacular, esto, esto en pocos sitios se puede ver, no tenemos duda de ello, y veíamos ese gesto ya habitual de los atletas, tanto de Kilian como también de la SUI, levantando las manos, los brazos arriba, agradeciendo y sobre todo también, uniéndose, fusionándose con ese ánimo, y Cusgarria, Besteven, Santi Espíritu, que esto se ha ido a la verdad, mundo va, orenche, 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 visiten las tarcarías, que gustie, que manini, jornet, el asaue, pekenboi, narri, bonet, kintai, denak banan banan, ari, ari, remi, bonet, que también, se quita el sombrero, es una absoluta locura, poder ver esto en directo, remi bonet animando a los espectadores, pidiendo el calor del público, aquí en Santi Espíritu, se ha llegado, incluso remi bonet, ha llegado por debajo, del tiempo más rápido, de la historia, está liderando de momento, David Mañini, este kilómetro 20 de carrera, ahí lo vemos, a pista de dron, segundo, Kilian de Ornette, tercero, está nuestro compañero del equipo, Salomon, bien Rambus, corriendo detrás de Kilian, ni más ni menos, y ahí vemos en imágenes, a ver si lo reconocemos, a Nadir, el mago, Paguet, subiendo, a Santi Espíritu, que absoluta locura, miles de personas, agolpadas, en este tramo, de 2,5 kilómetros, porque no lo hemos comentado, de aquí a la escorria, hay 2,5 kilómetros, con 400 metros de desnivel positivo, y ahí vemos, en directo, esta absoluta locura, esto es lo que hace, diferente a Cegama, de todas las carreras del mundo. Se saben, en tiempos de récord, en tiempos muy rápidos, y de ahí que, creo yo, que también Kilian, entre comillas, aprovecha, ahora ya, la compañía de Mañini, sobre todo, no solo la compañía, es el Rui Huera, otro de los grandes protagonistas, de la carrera al inicio, y que, y que desde aquí, transmite, hasta Asia, hasta Japón, pues toda esta energía, del trail running, sin duda alguna, Rui Huera, bueno, no quiero ni pensar, a ver qué es lo que sucederá, cuando, compartan por ahí, los Iñarra, los Egea, los Arizna Barreta, los locales también. Así es, la Rucea, es absolutamente increíble, ver a todos los corredores, pidiendo los ánimos del público, un Rui Huera, que viene directamente, desde Nagano, desde Japón, y aquí, la multitud se vuelve loca, una hora cuarenta y seis, para él, recordemos, que se ha llegado, más rápido, dos minutos, más rápido, el corredor de Oregor, volviéndose loco, es que es una absoluta, de verdad, es el ruido, es ensordecedor, es absolutamente increíble, yo tengo aquí, estoy aquí, tengo la piel de gallina, dottore, apolita, esperi gabe, eta zei edu, ematen denez, hemen Euskal Herriki Mundu, osoran, begira, hemen, irudi, hauekin, braiekin, zain, genu den, eta, emel, etsigarren, kilometra, bete, ala, lastreketa, pere, erdi, partera, erdi, ala, causa, que no la, corpus, ten ari, diren, tan ari, diren, orida, emen, polita, y coste, coetamen, ara, tx, ten ari, de gen de gustia, mot, matiz, y coste, marriana, mot, matiz, iniciando ya la bajada, el aratz, detrás del nienke, brickman, que nos comentaba, el compañero, el bellido, que ha pasado, nueve minutos, por debajo, del récord, de maite, mayora, es absolutamente, espectacular, las referencias de aratz, nos hablan de que hay tres minutos, entre nienke, y mot, matiz, ese de reseñar, hasta ahora, ha rondado los dos minutos, pero parece que nienke, todavía sigue apretando, y mot, parece que va un poco más reservona, y la diferencia, se está ampliando entre las dos, tres minutos ahora mismo, 1,42 para nienke, 1,45 para mot, matiz, en aratz, tres minutos, entre las dos primeras, clasificadas, nueve minutos, de nienke, brickman, sobre el récord, de maite, mayora, para que os hagáis, una idea, en vuestras casas, de lo rápido, que se está corriendo, los chicos también, han destrozado, el récord que hay, el tiempo más rápido, en llegar a Santi Espíritu, así que el nivel, lo comentábamos, es altísimo, aquí va a estar carísimo, apenas estar, en el top 10, y no me canso, de repetirlo, que absoluta locura, que es poder seguir, esto en directo, ir viendo, como se amplían, las diferencias, como se reducen, como cambian las posiciones, y esto es lo que hace, esto es lo que crea, la afición, nos comentan, que hay miles, miles de personas, conectadas a las redes sociales, miles de personas, viéndolo en YouTube, miles de personas, 8 mil personas, una absoluta locura, miles de personas, también viéndolo, en sus casas, desde, desde teledeporte, y no solo eso, porque esta retransmisión, se está haciendo, en inglés, para los canales, de las Golden Trail, World Series, se está haciendo, en catalán, para Sportres, y se está haciendo, por supuesto, en el esquera, para la EITB, llevando Cegama, a todo el mundo, y recordamos, que los tiempos, si este, perdona, era Johan Baujar, ok, es el corredor francés, muy joven, que viene a ser segundo, en la Sky Race, de Maces Inch, otro corredor, a tener en cuenta, creo que tiene 24 años, bueno, y figuraba, y también con el peto amarillo, que a todos los voluntarios, también hay que, hay que ofrecerle, su tributo, su homenaje, y nuestra mayor, reflejación y gratitud, Ramón Malcorra, es uno de los representantes, ahí en ese caso, estaba figurando, ahí a comienzos, de la cuesta de Santi Espíritu, aquí, Ninke Firman, no está San Alonso, San Alonso, exacto, si, baja tan rápido, como Ninke, pero estamos viendo, a San Alonso, tercera posición, para la corredora, nos cierra, también bajando de Arach, aproximadamente, pues serán, eso no, dos o tres minutos, con Mont Matisse, también, vamos a verlo, una San Alonso, que está en tercera posición, ahí la tenemos, detrás de Ninke Brinkman, detrás de Mont Matisse, la corredora, Don Osterra, haciendo un carrerón, en su primera participación, en Cegama, detrás de las que son, para mí, de largo, las dos mejoras, mejores corredoras del mundo, ahora mismo, de trail. Nuestra varita mágica, además de esta superrealización, es también, Cronoac.com, con K de kilo, Cronoac.com, que es donde, así como nosotros, todos ustedes, pueden seguir, las referencias de Cronos, por los pasos intermedios, que sí, que lo seguiremos cantando aquí, pero a su vez también, se pueden seguir, lo comentado, lo citado, pues a través de Cronoac.com, que es donde también, se están actualizando esos tiempos, que nos hablan de, de sí, tres minutos, entre Ninke y Mod, las dos primeras clasificadas, y serán, dos minutos más, no mucho más, con Sara, para con, Modé, aquí Sara, volando, hinchaurrondo, cocorrique la realidad, así, desde hinchaurrondo, hasta, hasta esta zona, por donde ya, ha reconocido haberse pasado, con el Crono en marcha, y Karina le ha preguntado, si estaba bien, y Sara ha seguido durmiendo, go Sara, go, se estaría diciendo, ahora que no calla, ni durmiendo, la grandísima corredora, apenas 23 años, apareció de la nada, en 2019, fichada por el equipo Salomón, en 2020, el año pasado, empezó a correr a nivel internacional, y nada, del principio del año, al final, de ser top 10, top 10, en olla de Nuria, a pasar a hacer podios, ya en chengao, a pasar a hacer podios, en carreras, como las K-Rion, aquí en el país, pasco francés, no tuvo una buena carrera, en el hierro, lo vimos en un documental, muy bonito, que publicamos en Salomón, pero este 2022, está volando, ha ganado Transalcanaria, ha ganado Calamorro Skyrace, ha sido campeona de España, detrás de la RFEA, y llega a Cegama, pues en muy buena forma, ahí vemos a Antonio Martínez, del corredor de O'Neill, también en esta parte, de Santi Espíritu, una hora 51 para él, uno de los corredores, para mí también candidatos, a estar en el top 10, un corredor muy rápido, un corredor muy inteligente, que se ha gestionado muy bien, en este recordemos, aproximadamente, Santi Espíritu, está en el kilómetro 19,6 de Cegama, y la subida ya, a la Izcorre, a la Izcorre, donde también, una gran hilera, estará esperando a todos estos atletas, antes veíamos también, a vista de Drone, ese paisaje abierto, de lo que es la cadena montañosa, de la Izcorre, y desde aquí, pues puedes controlar, pues a los cuatro vientos, grandes paisajes, como la Sierra de Aralar, tanto Uda Lights, así como Amboto, ya zonas ya, montes de Vircaya, una preciosa, un precioso enclave, estratégicamente también, lo que decíamos, antes, Camino a Santiago, e históricamente también, un paso político geográfico, también clave, en la evolución de, bueno, de la historia de estos lugares, de este país, y que, bueno, pues ahora, en la evolución de los tiempos, también se convierte en punto neurálgico, pues para qué, y para un evento deportivo de este calibre, como es la Segama, a Izcorre 2022, a Izcorre 2022, Bereser, y tú ligarán, pandemia osteán, y te escribo, el RT, que cubre, biotzabal, en la región, a Ligarán, y tú ya, 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 desde Euskal Herria, desde la Segama, a Izcorre, bueno, pues repasando, por lo tanto, esa situación de carrera, expectantes ahora, a ver qué es lo que sucede, en la cima de la Izcorre, con ese trío, que va encauzando la carrera, en la competición masculina, con David Emanini, con Edoswin, El Azawi, y sí, con Kylian Jornet, y la carrera femenina, pues, ese trío, que ya, sí que está ya más abierto, con, una Nínke Frickman, líder, ahora mismo ya, también, a punto de afrontar, esas rampas, iniciales de, de Santi Espíritu, con Maud Matisse, que la sigue a, tres minutos de diferencia, y alrededor de, dos minutos, veinte segundos, para con el segundo puesto, Sara Alonso, va en tercera posición, muchísimos comentarios, en las redes sociales, veíamos también, que comentaba, aquí el vellido, que Manuel Merillas, ha pasado el décimo noveno, a tres minutos, de Kylian Jornet, mucha gente, siguiendo a Manuel Merillas, mucha gente, siguiendo a Andréu Simón, mucha gente, siguiendo obviamente, a los corredores de aquí, Antonio Martínez, y de momento, recordar, para la gente, que se incorpora ahora, que Kylian Jornet, David Emanini, Yellow Sinel Atzawi, estaban liderando la carrera aquí, que tanto los chicos, como las chicas, van por debajo, de tiempo, de récord, y de referencias, y que, las clasificaciones, las pueden seguir en vivo, en crononac.com, animamos también, a toda la gente, que estáis siguiendo desde casa, a comentar, a decir vuestra opinión, a decir, qué os parece la señal, qué os parece la retransmisión, a decir, quién creéis que va a ganar, quién son, vuestros favoritos, cuando ya vemos, el top 10, femenino, en el kilómetro 16, liderado por Mienke Brinkman, la corredora holandesa, 3 minutos 10 de ventaja, sobre Montmatis, tercera, Sara Alonso, a 5'21 en la cabeza, cuarta Fabiola Kondi, que está escalando posiciones, cada vez mejor, la corredora italiana, 6'05 para ella, quinta, Teresia Omosa, sexta, Nuria Gil, Gil, Gliapera, séptima, Patricia Pineda, octava, Marcela Basinova, novena, Teres Lebev, haciendo un carrerón también, y décima, Johanna Anström. Ay, y echo de menos a Ollona, en ese top 10, que antes estaba bailando, en ese top 10, seguro que no anda lejos, todavía no tenemos sus referencias, las de Aratz, pero Ollona, doble campeona, y símbolo, uno de los grandes símbolos, del trail, y sobre todo aquí, de los participantes ahora locales, otra hora también, 2011, ganadora de la Skyrunner World Series, pues Ollona Cortazar, que bueno, veíamos que los primeros compases, sí que estaba ahí en el top 10, ahora, bueno, pues no figuraba en ese top 10, pero lejos no andará, y tirando de experiencia, seguro que también, será una de las que, de seguro, entrará en esa lista del top 10, para ir comiendo poco a poco posiciones, en causa correla verás, ahí vemos a Alejandro Forcadas, hemos visto también, el corredor del Boafit System, un corredor que, que ha sido podio aquí en Cegama, el corredor de Palma, de Mallorca, también hemos visto de espalda, Ander Ziervik, otro corredor, fortísimo, noruego, que ya ha hecho dos veces, entera, la Cegama, entrenando, un corredor que hace un volumen de kilómetros espectacular a lo largo del año, y si comentabas de Ollana, que es cierto que ha pasado un par de situaciones familiares complicadas, que no ha podido entrenar como querría, y que realmente, tanto en lo deportivo como en lo personal, sería muy bonito, que pudiera estar en ese top 10. Bueno, no lo está, pero está la undécima, ahora sí que la tenemos registrada, la undécima ella, y Emily Fornner la duodécima, y un nuevo pedazo de corredoras. Sí, es que sigo diciendo, que estar en el top 10, es un absoluto éxito, comparable a, estar top 5, o podio de otras ediciones. Bueno, pues ahí las tenemos, a punto de completarse ya las dos horas de carrera, si es que estamos hablando para la carrera masculina, de unos tiempos, siempre lo digo con la boca pequeña, pero me parece que ya tengo que cambiar el chip, de tiempos por debajo de los 3,45, quizá incluso de los 3,40. No nos vengamos muy arriba, que luego nos lo van a recordar en las redes sociales. Exacto, y la carrera femenina, pues si se habla también de poder bajar de esos 4,34 de Maite Mayora, pues también hablaremos de unos 4,30, o 4,20 y algo, incluso los ha habido, que bueno, que se han lanzado a hablar de más posibilidades, de posibilidades incluso de acercarse a las 4 horas, lo cual ya me parecería excesivo, pero bueno, vayamos dejando que transcurra la prueba. Bueno, hay uno de los clásicos también en esta zona, de Santi Espíritu, que seguro que lo va a disfrutar, y que va a hacer que se levante la gente, Hassan Aichao, el corredor de Villabona, que también pasaba ahí por esa zona, un Hassan Aichao, que también siempre ha cumplido aquí, en la cagama discorre, cuando más a tope ha estado de forma, siempre ha rondado el top ten, incluso grandes marcas, Hassan Aichao, Orche Baitere, Opaí, no la pasada en Santi Espíritu, Cosarero, Oretan, y Atena, que se vea, esta hora está, goberés que tal, Denec, y Baitere, su acalchata, esta hora, o género, en Chalo, y te animo a expertos. Mira, Hassan, ahora que lo comentabas, que tiene 43 años, y hoy era Arizna Barreta, Hassan, tiene en 2013, octavo en 4,15, en 2014, décimo noveno, en 4,12, 2015, décimo, en 4 horas, 0,1, es decir, tres veces en el top 10, cuando hemos visto pasar a Oier, un Oier Arizna Barreta, que sí que se podía haber perfilado, como uno de los favoritos en las quinielas para que fuera de los primeros aquí en Santi Espíritu, no ha podido ser sí que ha lanzado la carrera en el kilómetro 1 unos ritmos espectaculares que decíamos que seguramente casi por debajo de los 3 por kilómetro pero bueno, que ya una vez ya transcurrido los primeros pocos kilómetros pues ya se ha visto relegado a posiciones más retrasadas y ahí veíamos como en Santi Espíritu también pues ya entraba por detrás del top 50 por detrás del top 50 y vamos en directo otra vez, dos horas de carrera ya casi se cumplen y estamos viendo antes de que se cortara la imagen a Kilian Jornet el corredor del equipo normal, subiendo ¿Hachazo? Recordemos en todas las ediciones que ha ganado ha llegado primero a la Izcorri, vemos como sube en un tramo en el que mucha gente sube corriendo, en un tramo en el que mucha gente apenas puede andar esto parece fácil pero no lo es subiendo, controlando pulsaciones y aquí lo hemos dicho siempre ha llegado todas las veces que ha ganado ha llegado en cinco ediciones segundo a Santi Espíritu pero en todas ha coronado el a Izcorri primer clasificado vamos a ver en qué tiempo y si rebaja su mejor marca y la mejor marca de la historia en la cima de la Izcorri que ahora te digo cuál es continuemos con las fantasías dale, dale, dale yo tengo como referencias un 2.10.53 de Aritz Egea en 2017 un 2.11 para el propio Kilian Jornet y estamos hablando que estamos hablando en las 2.00 2.2 el mejor tiempo en la cima de la Izcorri de la historia es Kilian Jornet en 2014 2 horas 10.17 el siguiente es el que tú comentabas de Aritz Egea 2.10.53 vamos a ver si es capaz de coronar el a Izcorri por debajo de esas 2 horas 10.17 que sería el mejor tiempo de la historia en carrera entre Cegama y la cima de la Izcorri en Aratz y en Santi Espíritu sí que ya tenían una vamos a decirlo así hogada renta con respecto siempre a los tiempos más rápidos establecidos aquí en las distintas ediciones previas de unos 2 minutos vamos a ver ahora que Kilian Jornet también decide una vez más pulsar el botón de aceleración para saber cómo están también sus rivales entre comillas en la prueba de hoy compañeros más que rivales y ver hasta qué punto la lucha particular ahora de Kilian está para con ellos o para con el reloj bueno vamos a ver vamos a ver pero que también se pagaba barato a que entre Santi Espíritu y Azcorri lanzaba su ataque Kilian Jornet ya para tratar de abrir yo creo que también yo que lo he visto muchas veces en carrera juega un poco psicológicamente con esto juega un poco psicológicamente con sus rivales que saben que es el más fuerte y que ya lo esperan y que a lo mejor aprovecha aquí para ir a fondo abrir hueco y ya mermar un poquito la moral a la gente que igual le podría disputar la carrera Kilian Jornet imagen de la derecha subiendo a Azcorri kilómetro aproximadamente en la cima van a ser ya 22 y pico de esta Segama Azcorri en la izquierda estáis viendo el paso de los corredores por Santi Espíritu ahí vemos a Francesco Pubbi el corredor de amarillo y ahora vemos a Kilian Jornet camino de la Azcorri en todo este mario sí que es cierto que yo me he dejado de ver a Ninke a Mod en el paso por Santi Espíritu pero bueno centremos ahora también estas imágenes impensables hasta hace muy poco de poder tener esas imágenes de tener a los corredores vía no solo en esta cámara fija de Santi Espíritu sino que sobre todo también en esas cámaras móviles que están siguiendo a los primeros atletas en este caso también a Magini que también no dejaba Mod Matisse Mod Matisse subiendo a Santi Espíritu ya la corredora suiza ya ha llegado a Santi Espíritu ahí la vemos en imagen hemos visto también que Navi de Magini está muy cerca de Kilian Jornet aguantando el tirón ahí en la subida a la Azcorri ya vemos a Mod Matisse no tenemos referencias de si está primera por delante de de Ninke de Ninke difícilmente porque tenía una renta de tres minutos yo creo que no realmente es muy difícil habremos perdido la imagen de Ninke que ha pasado primera por Santi Espíritu en una hora 59.01 lo cual nos puede hablar incluso bueno no vamos a hablar de todavía una renta más ampliada todavía pero sí que esos tres minutos los ha mantenido en el descenso desde Aratz hasta Santi Espíritu no es un descenso largo tampoco es técnico es cierto no es una zona en donde se puedan abrir rentas ni perderlas pero sí que es cierto que ya el suelo mantenerlas es también sigue siendo significativo en favor de la participante de la atleta nederlandesa Ninke Brinkman líder de la prueba femenina y aquí tienes también tienen ustedes a los dos diles de la prueba masculina a Kilian Jornet y a en distinto estilo también hemos visto que Ninke Brinkman pasaba por Santi Espíritu en una hora 59.01 ¿sabes, Aitor, cuál era el mejor tiempo de la historia en Santi Espíritu? 206 de Ollana que ha comentado antes de Ollana Cortázar es decir Ninke Brinkman ha pasado siete minutos por debajo del mejor tiempo de la historia en Santi Espíritu y más de ocho minutos por debajo del récord de Maite Mayora y atención porque la diferencia entre Ninke Brinkman y Montmatis que ya tenemos su referencia de paso en Santi Espíritu es de tres minutos diez segundos se mantiene esta distancia cuando estamos viendo también la multitud que hay en la cima de la Izcorri con David Emañini saludando recordemos aquí unas imágenes de Stian Angerman en 2017 que estaba llorando literalmente de emoción y ahí vemos Kilian Jornet primero David Emañini segundo Carrerón también que está haciendo el corredor italiano que Aitor también se apuntó decidió correr a Cegama el pasado lunes pues se está convirtiendo en protagonista del mejor de los guiones porque está siendo una edición de película nunca de duda así lo vaticinábamos al inicio de la prueba de la carrera y el que esté en este punto tan 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 especial tan 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 simbólico con un atleta tan 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 como Kilian Jornet pues para él es un regalazo es una locura hemos visto a compañeros ahí vemos ya Kilian Jornet coronando la Edcorri se pone delante para no romper la estadística se pone primero delante de David Emañini Kilian Jornet ha pasado la estadística Kilian Jornet ha pasado de las nueve veces que ha ganado las nueve veces ha pasado primero en Edcorri y aquí en 2022 ha vuelto a pasar primero a partir de aquí se inicia una pequeña bajada ya entramos en el cresterío kilómetro 22 de Segama prácticamente se ha cumplido casi todo el desnivel positivo pero no se consigue desenganchar de David Emañini un David Emañini que ya ganó a Kilian Jornet en Limone en 2017 en la Limone Sky Race si bien es cierto que Kilian Jornet estaba un poquito lesionado en esa carrera pero le está aguantando el corredor italiano podría dar la sorpresa ¿por qué no? porque todo el mundo daba por hecho de que Kilian va a ganar pero de momento le está aguantando David Emañini como en su momento Marco de Gasper y otro italiano le aguantó Kilian Jornet y el tercero el Osin el Asui figura a 30 segundos de cabeza de carrera así que tampoco pierde tanta comba el Asui en esa subida a la Izcorri tres primeras posiciones por lo tanto Kilian Jornet David Emañini y el Osin el Asui y con los datos técnicos en mano esta es la zona y sobre todo los datos visuales lo que estamos viendo es que es espectacular que lo estamos viviendo así se ve esta es la zona más complicada entre comillas más técnica más freaky más tricky en el que bueno este que vemos delante sobre todo Kilian Jornet sabe volar como pocos y en el que David Emañini tratará también de aprovechar la estela de Kilian para tratar de superar esa zona de mucha roca roca suelta roca afilada incluso en el que incluso las suelas de las tapas sufren y bastante añadimos a eso que hace bastante calor no mucho calor es cierto pero con todo pues el calzado también va seguramente castigándose en esta zona en la que claro si uno y en previsión del tiempo ha salido con voladoras pues aquí lo puede sufrir entre comillas pero aún así estos dos y seguramente el Osui en el Asui que ahí lo vemos en tercera posición al paso por la cima del Ice Corri la emblemática cima del Ice Corri lideran en la prueba en la zona más técnica de la carrera de la prueba 30 segundos de ventaja entre David Mañín y Kilian de los hombres que estamos viendo en imágenes y el Osin en la otra y el tercer clasificado sigo diciendo que el marroquí está haciendo un carrerón pero de momento en la cabeza lo estamos viendo en directo Kilian salomón remionet corredor suizo ganador aquí en 2018 peleando por estar en este podio y ahí vemos a pista de dron a Kilian Jornet Davide Mañini y Kilian que es muy técnico pero David Davide también es un corredor súper técnico y lo que hablábamos también Davide le pregunté Davide ¿qué tal? ¿cómo estás? no, no yo vengo de la temporada de esquimo no he podido correr mucho bla, bla, bla pues bueno aquí corriendo con Kilian Jornet bueno pues ahí figuraba también en esa terna de primeros espadas también creo que era Rubén Narri y figura también seguramente o Piquenboy uno de los dos keniatas que ambos compañeros del equipo y sobre todo aquí de vivencias desde que están dos semanas atrás residiendo en Fekama pues ahí ven también como se inmiscuyen se entremezclan se fusionan con toda esa muchedumbre estarán impresionados ¿no? lo siguiente tiene que ser increíble por mucho que lo hayan visto en vídeos el choque cultural y vamos a ver sobre todos estos corredores en la segunda mitad del recorrido lo que son capaces de hacer porque son unos corredores muy rápidos pero a los que les cuesta a veces gestionar las carreras les cuesta mucho entender lo que lo que tienen que hacer ahí vamos a Nadir Maguet también grandísimo uno de los mejores corredores del mundo pero después de las circunstancias que hemos explicado de estar toda la noche viniendo en coche desde Italia y vive en Agosta en la parte norte de Italia muy cerca de la parte de Chamonix y ha venido conduciendo en un pequeño pueblo en las montañas y bien también los corredores que ya era de esperar pero que en una carrera de tanto nivel realmente están dando la talla y están delante sin duda sin duda no sé si es en quinta puede ser la verdad el que a ese paso pues se ha figurado es difícil verlos y reconocerlos y ahí ahí tenemos a Manuel Merías ni más ni menos recortando posiciones el dorsal 5 el corredor de Valseco uno de los grandes nombres de esta carrera uno de los corredores que tienen más aficionados siguiéndole llevamos mucho tiempo mucha gente tenía ganas de verle medirse con Kilian Jornet de momento Kilian Jornet encabeza pero Manu que es uno de los mejores corredores del mundo está también dando la cara dando la talla peleando por estar en ese top 10 top 5 que ya sería un resultado espectacular lo de Cobadón de no sé si fue un test o una demostración a lo bestia pero se salió hace nada en Cobadón en Lagos en aquella carrera fue absolutamente increíble sí que es verdad que también venía por ejemplo de hacer una mala carrera en Peñagolosa en la MIM que estuvimos retransmitiendo pero también es verdad que no es la carrera ideal para Manuel Merillas y eso que también a nivel internacional tampoco es que haya competido últimamente mucho así que se vuelve a medir vamos a decirlo así a la crem aquí Manu Merillas y se ve que va de atrás a adelante antes no figuraba en el top incluso 15 ahora parece que está ya dentro del top 10 un top 10 con estos tiempos ya confirmados de los 6 primeros con Kilian Giornay y David Mañini en cabeza carrera a 30 segundos el Oswin y el Asui que ya van avanzando en esa zona de cresterío hacia la Ketegui hacia la última de las cimas de este cresterío para poder empezar a bajar hacia las campas de Urbía la otra vertiente que ya llega a perfilar hacia la Loña hacia la zona de Oñati y a su vez también pues bueno pues esa otra nueva parte del circuito continuamos con cuarta posición para Remy Bonet a 2 minutos 30 segundos del dueto de cabeza a continuación quinto para Robert Piquenboy con 2'8'24 eso nos lleva a también 3 minutos y 15 segundos aproximadamente de cabeza de carrera por el momento el top 5 los primeros 5 atletas en liza que ya han transcurrido yo creo que incluso ya el top 10 ha transitado por esa zona por esa ermita de encima de la Aizcorri estamos hablando ya de unas alturas de 1500 metros aproximados metro arriba metro abajo que son ya las zonas del cresterío principal de este cresterío de la Aizcorri sito en el parque natural de Aratz Aizcorri horche veraz ikusten duztuen aus antispirituco pasarak dira antispirituco pasa eran gautzake nola zeuden o garentxe kontratzen ari gazezkizionetik ezaz cosa alrevesago beraz horrekin ere gozatzen ari gara situación de carrera ahí tenemos ya la situación de carrera en el paso por el Aizcorri ha pasado primero David Emañini primera vez en la historia bueno un segundo detrás de Kylian Jornet el usine la otra Will Marroquí pegadísimo a ellos a dos segundos Remy Bonet también Robert Kenboy Reuben Nari Benkintay se mató tres corredores que niadas han coronado el Aizcorri en el top 10 Nadir Maget octavo atención a Manuel Merillas que está ya en novena posición y atención también activó Baroñán otro de los corredores muy inteligentes que suele ir de menos a más y Albert con los datos que tenías en mano de las mejores referencias de crono en ese punto estamos hablando de casi los 10 primeros de ahora mismo la prueba han conseguido bajar de esa referencia casi los 10 primeros comentar también lo comentaba muy bien Aitor que en el Aizcorri los corredores han hecho 22,1 kilómetros y han hecho 2035 metros de desnivel positivo esta era la era los mejores tiempos gracias a Álvaro Ramos también de aquí de Cegama lo he dicho que recopiló todos estos datos esta era la referencia y han llegado en dos horas 0,1 una absoluta locura igual que es una locura estas imágenes a vista de dron en directo de cómo está ahora mismo la cima de la Aizcorri esta cima que como decíamos no es la cima de la carrera porque es el Aketegui pero aquí los corredores ya han hecho 2035 metros de desnivel positivo les quedan unos 700 antes ya de iniciar la bajada una vez coronen Andrides y ahí vemos a Currid Outwater disfrutando y aplaudiendo como una niña pequeña alucinando es que de verdad si no habéis estado aquí si no habéis estado aquí esto es una absoluta locura y es que hacerles entrevista una a una una a una tras la prueba para que nos narren qué es lo que han podido vivir ya no solo en este punto sino que en todo el recorredo detrás de Kunida Walter hemos visto rápidamente a Kaylin Field en la corredora neozelandesa pero afincada en Girona este paso por Santispirito kilómetro 19,6 de carrera muy pronto ya tendremos a las primeras chicas en IceCory tendremos referencias veremos si Mianke Brinkman ahí vemos a Dakota Jones también en su paso por Santispirito el corredor de Bosman de Montana con nuevo fichaje del equipo Normals tres corredores aquí de este nuevo equipo a la marca de Kilian Jornet el propio Kilian Emery Forsberg y Dakota Jones y ahí vemos en directo la imagen de este IceCory la absoluta locura esto no se ve en ninguna otra parte del mundo bueno pues viento a estas corredoras lejos no andará ya también Ollana Cortázar una Ollana Cortázar que incluso con Emily Forsberg pues también pues ha podido ser pues de las más protagonistas que están ya ahora insertadas ahí en esa zona seguro pronto al paso por la ermita aquí por el refugio de la cima del IceCory y a su vez también pues todavía no la hemos citado pero una Ollana es por Beitia estas corredoras que también pueden andar en puestos delanteros ahora mismo la última referencia de Villanás Correo nos ha hablado del puesto número 23 para la de Abadiño que también pues siempre se muestra en la lucha y combativa y que seguro que también podrá remontar incluso algún que otro puesto para terminar más cerca del top 10 que del top 20 mira que comentarios hay todo aquí en el YouTube de Cegama que dice Francisco Coronado muy buena retransmisión grandísimos comentaristas Francisco tiene más opciones de llevarse la bolsa para que otros que otras personas y dice Juanjo Ruiz queremos que todas las semanas retransmitáis carreras por montaña por fin se puede vivir nuestra pasión por televisión para los corredores aficionados es algo único poder seguir estas carreras bueno igual todos los fines de semana no pero seguro seguro que gracias a esto que cada vez va a haber más retransmisiones y obviamente cada vez va a haber más afición también leía algún comentario de gente que decía que era la primera vez que veía en su vida una carrera de trail y cuánta gente no estará viendo esta retransmisión y ya oye yo un día quiero estar aquí yo quiero correr por el monte y a lo mejor gracias a esto va a empezar a correr por el monte pues bueno que se acuerden de este día porque es un día histórico 29 de mayo de 2022 la primera vez que Cegamaiz Corri se ha retransmitido en directo íntegramente en cuatro idiomas a todo el mundo bueno nos orgullece enormemente además el ser partícipes de esta super transmisión sobre todo a nivel de imagen está resultando ser espectacular ya no solo la realización en directo sino que ha ido en la realización de los highlights de los momentazos que estamos viviendo en esta carrera y la realización en directo y la realización en directo y la realización en directo de los momentos la realización en directo y la realización en directo desfilar digo porque claro las opciones estratégicas de poder seguir viendo la carrera claro pueden llevar desde ese punto quizá también al punto de moano aproximadamente kilómetro 32 33 34 para poder ver cómo bajan de andrides los primeros clasificados o incluso optar por bajar y es lo que hacen muchos y muchas pues optar por bajar los 7 kilómetros que desde santo espíritu hasta cegama y pues en ese downfield en este extenso poder luego vivir in situ aquí la finalización de la carrera un sitio necesitaba que estamos aquí los comentaristas viviendo entre otros y a través de sonido ambiente puede que ellos llegue algo a los espectadores el junior trae que también es otro de los elementos de la fiesta de la cegama escorre en imágenes le preguntaba dani sierra si hay que hacer la pelota para ganar la bolsa hombre ayuda un poquito y luego también hay muchos comentarios en youtube de cegama quejándose de que teledeporte haya cortado bueno esto estaba previsto realmente han cortado a las 11 volverán a conectar a las 11 y media y creo creo que tienen previsto cortar a la una y media otra vez pero nosotros aquí en el youtube de cegama vamos a aguantar hasta las dos y media como mínimo vamos a tener a los ganadores al ganador ya la ganadora las vamos a tener aquí en el set vamos a retransmitir obviamente la llegada de todas las corredoras femeninas nosotros no elegimos los personajes de teledeporte pero aquí en el youtube de cegama os aseguro que lo vais a poder seguir todo vais a tener a los ganadores y al final de la retransmisión sortearemos estas tres bolsas de salomón de cegama y corri entre todos los que hayáis comentado entre todos los que hayáis dicho que os parece la retransmisión obviamente de todos los que nos hayáis hecho la pelota y también creo que ahora ahora ya es el momento de decir quién va a ganar porque cuando quedan cinco kilómetros entonces todo el mundo todo el mundo se anima no ahora es el momento de mojarse hasta urbía vamos a dejarlo ahí hasta hasta un día se puede apostar a partir de un día y ya sobre todo ya cuando comenten ya las primeras rampas hacia el android ya nada allá vamos a decir que stop it a partir de allá estará el plato bastante servido y se podrá ya vislumbrar quien realmente puede optar a la victoria final por el momento y volvemos a recordar ilian jurnet y davide mañini comparten el liderato de la prueba con un elusine la sovi que está resultando ser una de las sorpresas de la jornada grata sorpresa de la jornada en tercera posición a 30 segundos aproximadamente de cabeza carrera del dueto de carrera ya condenación formando el topten remi bonnet robert piken boi ruen narri ben kintai nadir maguet manu merillas y tibo bagonian leen lau leen amar barca postuak gizonezkoetan horiexek eta eta emakumezkoetan berriz emakumezkoetan ere emozioa horche ya aizkorri gaiurrerako bidean jarretal dagoen ninke brigman lider mod matiz iru minutura vigarren postuan sara alonso enxaurrondako donostia erralago va liderzatik ia sei minutura iru garren postuan guau si es que esta perfil esta cortante ayer en la escorri esta imagen es un sueño para la gente que nos dedicamos a la comunicación para la gente que nos dedicamos a correr por la montaña tener la posibilidad de ver esto en directo es un sueño y ahí lo veis no y qué bonito está el aratz que bonito está la zona de aralar etcétera pues lo que se deslumbra que preciosa que bonito que tierra más bonita tenéis aitor la suerte que tenemos de vivir aquí es verdad la verdad es que sigue que gran manera de dar a conocer goyerri de dar a conocer cegama de dar a conocer euskal herria al mundo lo que comentábamos no como un pueblo que en el año 2000 languidecía que tenía más gente mayor que nacimientos que decidieron vamos a revitalizar el pueblo como podemos darle un poquito de fama de movimiento pues fíjate tú que fama y que movimiento y dentro de esos datos sabes lo que es muy significativo y simbólicamente muestra el cambio y sobre todo la evolución de este pueblo de cegama pues que en aquellos años en los que languidecía pues la tasa de alumnado vamos a hacerlo así en la escuela local era de alrededor de 70 alumnos hoy en día 20 años después estamos hablando de más de 200 alumnos bueno eso es lo que se buscaban hoy y luego nos lo comentaban estas dos semanas que ha hecho tan buen tiempo aquí en euskadi que os ha salido el sol que os habéis vuelto locos porque os ha hecho calor nosotros ahí en cataluña esto ya lo tenemos más que estaba el monte aquí en cegama lleno de gente que ha venido a entrenar y a vivir y ahí vemos a nien que bricman ya en directo 2 horas 23 para ella llegando a la cima de la izcorri vamos a ver cuál es la diferencia con el récord de maite mayora y vamos a ver cuál es la diferencia con el con bot matiz la corredora suiza vaya carrerón está haciendo la holandesa el equipo nike 28 años empezó a correr en la élite el año pasado en agosto en ser final apareció allí de la nada porque el organizador de ser final dijo yo creo que tú tienes potencial y la invitó a correr y se coló entre las mejores del mundo las mejores de las golden trail series y quedó apenas dos minutos de bot matiz todo el mundo alucinó salomón corrió a hacerle un contrato y a ficharla pero nike al ver el resultado que hizo en su primera maratón en valencia todos a las 26 ahí sorprendió todo el mundo nike dijo no 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 tú te vienes aquí en el running team viene a ser el equipo de un tal kipchoge que no se le da mal al chico si tú te vienes aquí corres con nike y si lo traemos bueno estaría bien estaría bien a ver qué a ver qué hace a ver qué es capaz de hacer mienta big man ya últimos metros coronando la historia y kilómetro 22 como uno para ahora lo han de estar liderando desde el principio por delante de pot matiz vamos a ver en qué tiempo corona vamos a ver porque el mejor tiempo en la cima de la historia hasta ahora era de tengo tantos datos y bueno tengo tanto el mejor tiempo de la historia en coordinar en la historia es que son dos horas 36 de maite mayora en 2017 dos horas 36 59 maite mayora 2017 el año del récord ahora mismo y en qué digno está en dos horas 25 vamos a ver por qué estaría entre 8 y 9 minutos por debajo del récord la corredora holandesa vamos a ver en qué tiempo corona este kilómetro 22 de la sega más corrido y es a priori en la zona que menos entre comillas le favorecía a ninke recordamos que sobre todo y en caso de que llegará con fuerzas en reserva sobre todo los últimos 12 kilómetros les son muy favorables cierto que mont matiz la segunda clasificada que tampoco es coja es decir me refiero a esto hablando de dos maratonienas en asfalto super estamos hablando de minke 222 estamos hablando de mont matiz 231 que son corredas increíbles en el maratón y que también esos 12 kilómetros finales vamos a hacerlo así de descenso semi toboganeo pero sobre todo descenso pueden volar si es que llegan con puestas ahí vemos cómo se auto ya con algún que otro problema verdad link pero ya está corona hay story link a brinkmann líder de la prueba dos horas 26 minutos para bien que brinkmann en la cima de la historia 10 minutos por debajo del récord de maite mayor en 2017 vamos a ver porque todo parece indicar que se va a batir este récord histórico de ese gama en 2017 y ahora inicia este es el terreno que le es menos favorable a ninke brinkmann obviamente es una corredora que no tiene tanta experiencia en montaña y vamos a ver qué diferencia dispone sobre mont matiz ahí lo vemos hemos visto bajar a kilian tornet ahí vemos un corredor que está con las rampas y vamos a ver si es capaz de estos metros en directo de nien que brinkmann cómo está bajando por la zona más técnica de la carrera este cresterío entre la escorri y el aketegui que es la parte más alta de la carrera con 1512 metros y ahí vemos ya karab никаких pero no es un buen día que no hay mucha tierra era mamá venga 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 habría hecho amarla ya ha penado bien se ha tenido que decir no 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 es más 2 una acompañante en este caso también puede ser es que sí en la cara del ángel de delante es por el rey que era un corredor histórico que tiene una historia curiosa porque nos comentaba que tanto es como su mujer está sufriendo de long hobbit tuvo hobbit y no se ha recuperado y estaba estaba muy triste porque no llegaba en buenas condiciones ahí vemos a eduardo hernández del corredor del equipo grupo del catalán coronando también era escorri haciendo una gran carrera y estamos esperando el paso de mod matiz por la cima de la escorri hace momento para atrás en bestra beguiratud de nada y cruz la ría de guiada vayan ni que bricman y cruz teadorche horre la pasada en vez de la etagaron ya vigila turna y chatea como matiz no hay saber tendencia o de corren balanza horre tan expectantes en la carrera femenina que está resultando ser bastante más diferente que la carrera masculina más repartida vamos a hacerlo así más abierta pero ojo que todavía estamos en compases muy muy calientes que los que todo puede muy variar y mucho además en la zona de cresterío en la zona de descenso las campas de urbilla todavía aquí hay mucho recorrer mucha historia por contar así que veremos ahora sí amor matiz ahora ya enfilando esas últimas rampas los últimos en metros a punto ya de insertarse fusionarse con esa hilera ese pasillo humano de la cima de la escoria ahí está pues a punto ya de coronar unos tres minutos se va a ser la diferencia entre monta y sin en que le preguntaba a la gente que quién es el cámara aquí en el aire corri yo te voy a decir el nombre a ver si sabes el apellido el nombre del cámara que está siguiendo aquí a las chicas y aquí la internet de nombre espera un corredor que tiene un tiempo en el top 10 de la historia de cgama y que está grabando para traeros las imágenes a casa porque obviamente para seguir aquí viene amor hay que andar hay que andar por el monte pero la rueda pero la rueda que también es un lujo del contar con él en la situación de carrera ahí vemos como ahora mismo está a punto ya de coronar y continuaremos vigilando a citado estos tres minutos al ver pero a mí me da a mí me da que se habrá abierto se habrá abierto algo más el hueco en esa clasificación femenina pues vaya que sigue un poquito más y sí que la chica que veíamos no está corriendo la carrera la que hemos visto antes en imagen esto ha despistado a dos cámaras y a nosotros porque ahora estamos viendo en directo a mod matiz coronar la cima de la historia segunda clasificada detrás de miente wingman vamos a ver porque parece que la holandesa está abriendo hueco y mod matiz fíjate no está ganando nuestra primera y está con una sonrisa de oreja a oreja disfrutando el ambiente de cgama porque esto hay que disfrutarlo creo creo que la chica que estaba corriendo es la pareja de florian reinter que es lo que te comentaba que también ha tenido los cobit y ahí vemos ya el paso después matriz la corredora de holand la suiza récord en siercinal récord en mont blanc marathon y ahí vemos también a sal alonso muy cerquita de mont matiz llegando también a esta parte final de la historia y 2 horas 31 para la donostiarra que sigue ahí que sigue peleando que sigue luchando por esta tercera posición que lo hemos dicho desde el principio que en su debut en toda gama sería como una absoluta victoria una absoluta locura con el nivel que hay aquí a pesar de que yo creo que demasiado fácil más de algún comentarista algún experto ha insertado ya en esas posiciones de podio una sala alonso yo siempre he pensado que ha sido demasiado prematuro pero que lo corredoré ahora claro no quita lo uno y lo otro pero evidentemente será se está destapando aquí como la corredora que es y el futuro es suyo es verdad que sara tiene un techo que nadie lo conoce nadie lo sabe hasta dónde puede llegar y tiene una ilusión y unas ganas de este deporte que nadie sabe dónde puede estar pero ya estar aquí en cegama su primera participación y apretando animando recibiendo los ánimos del público luchando con las dos mejores corredoras del momento sin duda en esta distancia es una absoluta locura lo que está haciendo sal alonso acabe como acabe es una edición histórica para la corredora de intxarruendos donostiarra de apenas 23 años no nos olvidemos recién cumplidos atzo larumata dorsalek manatzeko unea izan zen emenez segaman eta aldiberan baita ere multitudinarioa kendetsua oso izan zen aurkezpenekitalibatena eta txalotunetako izan zen favoritetako bat sara izan zen eta sara kan ikusi eta bizituzuen banola dagoen apisiva berekin nola engancha tu duen nola badagoen kimika ori arekin eta aren isair arekin eta ezorra kimakari noskietaren korrika egiteko delarekin eta ori guzti arigaren bizitzen inxaurruendoko sara sara alonso donosti erraor nola ariden hablaba de esa fusión de esa fusión que ayer se palpaba en la ceremonia de presentación de los top en las que sara esta chica esta corredora fijaos que emocionaba la imagen evitando para mí es una de las imágenes de transmisión esto que estamos viendo a san alonso pasar entre este pasillo de gente coronal edad corri y ver su sonrisa no su cara a pesar del sufrimiento físico que es seguir aquí corriendo esa cara de éxtasis de decir esto que estoy viviendo no lo olvidaré en mi vida otra que seguro el pasar también por debajo de los tiempos de maite mayora maite maite se ayudó asco gallera que la queremos que así amaite pero me parece que ya ha llegado a la hora de algún cambio así que a por maite dios y dios y dios y dios y dios para batirlos y es verdad que cada vez sobre todo en chicas el nivel es muchísimo más alto también es verdad que hay que poner todo en valor y a veces comparar de diferentes ediciones en una carrera es injusto es injusto llegamos a fabiola conti la corredora italiana del equipo salomón que no lo habíamos visto hasta ahora esta corredora fortísima super musculada que está en toda posición que nadie contaba con ella pero que llega muy muy fuerte y que está haciendo un carrerón también detrás de san alonso vamos a ver en esta segunda mitad de la carrera bueno genial la esterketa goera beraz hola laukagularik gauzak ikustan adigaren bezela hortxe eta horrentxe puntu beretzia honetan aizkorreko gainean ya forma bat hartzen ari direla batipate mutiletan ikusi dugun egoera horrekin ez taldeak multzotuta horreinik eta aldi beren baita ere beste aldetik meskak zatik adotan sohazkar puntu turi fiegu denbura errek urra maite mayora que gintu niko vinya tamás explicó denbura errek urra artari que referencia unenak anguak sireneta ayek destinar y direla que sí están las tres primeras por debajo de los tiempos récords de maite mayora en dos carreras en género repartiendo las en género muy distintas en las dos la emoción está a cotas altísimas top en breve podemos también aquí contar con la presencia de técnico o sinalde de goitur que nos acompaña también en este sede comentaristas como sinalde el director de la agencia de turismo y goitur de la zona del goyerri mientras cuando todos estas imágenes que son impresionan las corredoras animando vamos a ver si podemos ver la cara de esta corredora que si no me equivoco es henri et albor gorsal 77 la pareja de john albor para cuarta de las grandes ausencias de esta cgama un general que tenía que venir que tenía que correr que para mí hubiera sido claro candidato al top 5 pero que al final no ha podido venir ahí vemos de espaldas a marcela a la corredora checa también fortísima fue campeona del mundo de sky running en dos mil veintiuno y ya podemos ver la diferencia en la cima de la izcorri entre el bien que brinkman y mod matices de cuatro minutos cuarenta y cuatro cuando marcela vacinova inicia la zona del creste río 4 44 ni en que brinkman a bien abriendo cada vez más esa ventaja sobre el gol matiz y a partir de aquí cuatro minutos recortar en 18 kilómetros es muy difícil si no pasa algo de espaldecimiento o sí o exacto veraz eta ondorioz hemen hartuko dugu geurean gombitea luzatuta un besta de torretse gulako nos acompaña ahora en el sede de comentaristas en nico sinalde responsable y director de la agencia goitur agencia de turismo aquí de la cormaca del goyerri y cosi nalde que bueno a nivel de promoción no habrá ningún evento mejor que la cegama izcorri para abrirnos al mundo verdad si eso es y no solamente en el interior en la comarca de goyerri sino incluso en euskadi en este sector de turismo de naturaleta yo creo que es el mejor escaparate para decir lo que somos dónde estamos y qué recursos tenemos hoy estamos hablando de cegama izcorri y bueno pues el resto solamente el paisaje al escenario que tenemos el continente hoy el contenido es la maratón pero el continente este de los parques naturales de igorri mismo pues bueno es espectacular y bueno y que sepamos también que además de venir lo que evidentemente es espectacular podemos venir cualquier época del año porque esto está abierto para todo el mundo con un montón de actividades y bueno todo se resume en una frase que el goyerri es el paraíso de las actividades en la naturaleza las basque highlands como decíamos y no sólo de escaparate hablamos sino que también hablamos de sostenibilidad de un turismo sostenible de sobre todo un impacto sostenible para con la naturaleza que es el entorno que en el que vivimos y eso es con distintas modalidades de alojamiento tanto en casas rurales, hoteles, pensiones y bueno pues la mejor medición sostenibilidad es el número de camas disponemos en total mil camas en toda la comarca con lo cual no tenemos ningún problema en la sostenibilidad y sobre todo también en todo el resto de productos que pueda haber que también es una forma de difundir lo que es en este caso el goyerri que es que hay en general pues como decías las basque highlands que es lo que significa el goyerri y las tierras altas y lo mismo la marca territorio de azaba que estamos en la cuna del queso el territorio de azaba y bueno los paisajes que estamos viendo pues dan fe de todos ellos bueno y para finalizar Nico perdona que te acerque un poco más el micro pero para finalizar hablamos del impacto real que estamos teniendo durante estos días aquí en la comarca ocupación hotelera, impacto aproximado de visitas, etc. Es muy difícil de calcular, llevamos con el teléfono pues nada más por estos dos últimos meses no hablamos solamente de los corredores sino toda la gente que viene a ver se están llenando tanto Pamplona como Vitoria, hemos estado llenando y al final lo que quiere decir es que es uno de los nichos, el nicho de turismo deportivo es el que más fideliza y eso quiere decir también que el que haya venido este fin de semana luego está demostrado que el resto del año también viaja con la familia o ya ha venido pues también con la misma familia pero bueno pues se han centrado en la carrera pero el resto del año también vuelve a visitar hasta disfrutar del entorno y además hasta repiten el mismo alojamiento, entonces siempre se ha dicho en turismo que el nicho de turismo deportivo es uno de los nichos que más fideliza y es el más potente y el más interesante para el turismo y bueno pues con las imágenes que estamos viendo hoy y con este escenario pues no hay duda que es la mejor promoción que se pueda realizar el territorio Goyerri, Basque, Highlands para las cuatro estaciones ho cours, gracias Zueis, Zueis, Skare Casco, gracias la jara y tocó dico no en bestia en manquizu no he oído no neta en bertan ikusten ari garen irudia huek ya urbira era maten gaiustelako pesca mesenak este paradiso horretara urbiko paradiso inguru horretan ya la azterketa buruan diren korrikalariak ikusten ari garrilako biak elkarrekin kilian jurnet eta harekin batera harekin batera baitere mentxe nolari garen bai davide eta bai bien arteko dema ikusten, kilian bakarri ikusten dela, ojo, que ahora estaba citando albert que kilian y davide podian seguir juntos pero parece que no, que ya kilian se ha despegado davide, desconocemos si es que ha sucedido algún infortunio a davide o si realmente kilian ha abierto a full gas y se va marchando, se va marchando ya en esas campas de urbía unas campas ya muy muy tendidas son ahora mismo ya montes y zonas y prados de pasto y en esas zonas de urbía preciosas me parece que kilian y esta es la nueva noticia se ha despegado de si ahí lo vemos de davide mañini que alrededor de medio minuto pues se ha visto relegado bueno pues kilian diornet que normalmente lanzaba su ataque en el aizkorri ha tenido que esperar a esta bajada hacia urbía luego quedará la subida la última subida a land rights y ya así que es todo bajada a fuego hasta zegama comentar hemos comentado mucho los mejores tiempos de subida hasta la izkorri pero también tenemos los mejores tiempos desde santi espíritu hasta zegama esa parcial desde santi espíritu hasta zegama el mejor tiempo de historia santi espíritu hasta zegama es una hora 57 06 de stian angermund en el momento en el que batió el récord luego ya está el de luis alberto ornando en 2014 dos horas 01 40 y el tercero es el de kilian jornet en dos horas 02 15 es decir el año en el que stian batió el récord realmente él lo batió gracias a esa segunda mitad no que se fue muy muy rápido vamos a ver si kilian jornet está es capaz de mantener el ritmo pero están nos comentaban que está unos 56 minutos por debajo de parciales de récord 56 minutos el cálculo que estamos haciendo estaba mencionando que desde santi espíritu 202 202 su mejor tiempo es un mejor tiempo estamos hablando de que han pasado en una hora con eso es estamos hablando de decir en tiempo por ejemplo el segundo parcial de bestia que es una hora 57 lo bajaría bajaría dos minutos el récord 34 una barbaridad me acuerdo de cuando estían se soltó la melena y se descubrió a estían aquí en estos lares de esa manera yo ya lo conocía 43 para la gente que nos está siguiendo aproximadamente en una hora aproximadamente una hora tendríamos que tener el ganador aquí en cegama esto es aproximadamente si no me equivoco kilómetro 27 28 de la carrera coronarán en la andrides en el andrides ya se habrá hecho todo el desnivel positivo excepto algún pequeño repecho y a partir de ahí son prácticamente 10 11 kilómetros en absoluta bajada a fuego muy corribles hasta el pueblo de cegama la guitarra tenemos que hacer boliche esa es corrida ni con en pantalla y en imágenes emelie fosberg bueno no no puede ser emelie porque emelie va de negro no con o sí que es o es patricia pineda de negro cierto pero cierto que nos confunden tiempos pretéritos de verla la imagen de emelie de esta guisa verdad es difícil porque van cambiando de colores y de camiseta y la cámara se va moviendo pero perdón es patricia que ya ha superado también esa ese refugio de de la cima de la discurri que está ahora ya afrontando la zona de cresterío en la zona técnica vamos a decirlo así para de ahí a enfilar hacia hacia propiamente ya de la que te guila la mayor la más alta de las cimas del recorrido de partida y a partir de ahí a partir de allá en final de ese descenso hacia hacia oltz y hacia las campas de río que anteriormente veíamos en imágenes y vamos a un día así también de espaldas la corredora del celaren de reyes una luchando con patricia pineda por esta posición una patricia pineda la corredora deportiva de 30 años de la que se ha hablado muy poco en la previa igual que nuria y porque son corredoras que no se las tiene muy en cuenta no tienen tanto nombre como otras pero que están en un nivel muy fuerte de forma patricia pineda natural de jerez de la frontera de cádiz pero que vive en priego en córdoba que trabaja de farmacéutica que tiene como entrenador a tomás aguilera que empezó a correr en 2016 y que ha sido campeona de la copa de españa y campeón para campeona de europa el año pasado de sky running en pisado extrem que llega muy fuerte y nuria gil también que ha sido campeona de españa en su momento son dos corredoras que están aspirando a ir a meterse en el top 5 que fijaos la pelea también entre nuria y entre patricia las dos están haciendo un carrerón y ahí ven la referencia de ver las juntas de ver que ellas mismas se están vigilando se están cuidando y están disfrutándose pues ese top 5 creo que están ahí no en la quinta posición si no yo apostaría que sí estoy esperando a ver la actualización del cronometraje pero ahora mismo en situación de carrera así que están disfrutándose el top 5 sin duda alguna un resultado impecable ahora mismo provisionalmente todo es cierto para para ambas comentar también que las chicas aproximadamente en tiempo de récord tendrían que estar entrando aquí en cegama alrededor de la una y media los chicos aproximadamente en una hora ya tendrían que estar aquí ya tendríamos que conocer el ganador comentados también a toda la gente que estáis siguiendo comentando que entre todos los comentarios sortearemos una mochila salomon y que es en el instagram de salomon spain llegamos a 100.000 seguidores antes de que acabe la carrera sortearemos esto que es un dorsal para cegama vamos a ver en 2023 así que todo el mundo a seguir os lo tenéis que ganar no os podríamos regalar un dorsal de cegama fácilmente no es fácil pero lo tenéis que ganar si queréis hay que lucharlo y si lo hacéis sortearemos un dorsal que cuando tengamos en teoría tenemos que tener a los estamos en 96.500 pues esto no contabilizará todos los que os estéis dando la hora de alta igual el año que viene no puedo estar aquí hablando porque estoy corriendo porque me lo quedo yo el dorsal nos lo vamos a pelear a muerte a muerte este dorsal de cegama es corri uno de los dorsales más deseados del mundo 12.500 peticiones hubo para 2020 para 250 dorsales en total hay 550 corredores 250 afortunados aproximadamente que tienen dorsal cada año y creemos que esto va mucho más allá de que doremos la píldora no he podido ver de cara pues creo que es y dan nilson puede ser porque lleva ropa de crack vamos a refrescar la situación de centrarnos de carrera femenina porque ahora sí que tenemos ya vamos a hacerlo así los registros y las referencias de alz corre vale recordamos que ya lo hemos visto además en imágenes las tres primeras nike brickman que se ha despegado ya desde los compases iniciales de mode matiz la gran favorita a priori por lo tanto en 226-01 nike brickman en primera posición a cinco minutos casi cinco minutos mode matiz se transitaba en la cima de la iscorri en segunda posición sara alonso lo hacía a siete minutos largos a siete minutos 40 de la líder nike brickman son las tres primeras posiciones a continuación tienen fabiola conti marcela vasinova cuarta y quinta nuria gil para sexta con patricia pineda para también competiendo por esa sexta posición como veíamos ahora mismo a continuación teresia homosa para octava y que eres levez para novena es atención hoy ana cortázar vuelve a insertarse en el top ten provisional en ice corre que buena carrera que emocionante está también esta pugna por entrar en el top 10 déjame también señalar el carrerón que están haciendo fabiola conti y marcela vasinova de menos a más las hemos visto coronar aquí la iscorri están haciendo un carrerón las dos son corredoras muy fuertes una marcela vasinova que en 2021 llegó a un nivel estratosférico que arrasó en el campeonato del mundo de sky running de la book pero que luego tuvo una fractura de estrés en la pelvis no pudo correr y llegó a el hierro con dolor aún así corrió pero que parece que se ha recuperado perfectamente que está ahí peleando por entrar en el top 5 y luego lo hemos mencionado el carrerón que están haciendo patricia pineda y nuria gila también peleando por entrar en este top 5 bueno hasta que ahora la verdad se anda desde la la terqueta egoera vía que no la biteré cocatuta en batipat la terqueta egoera horretan en maco mezcoetan ninke frickman gero mod matiz eta Sara Alonso lehen iruposoetan ikusita eta gizonezkoetan ba ikusidu zue ya andraitzera bidean jareta kilian jurnet lider o eita mar bat segundura minutu erdi ingurura atzatek eta bide manini eta gero ya atzera seago datoz ya urrengo lasterkariak bainan ez aparte ojo horrendik ere lasterketa luze eta asko dago gizonezkoen lehiak eta horretan bainan eta ondorio zuzen bezala titular bezala esan geletzake lasterketa oso erra rapidisima en ambas categorías y que ciertamente estamos apuntando y ahora sí hablando ya seriamente de posibilidades de nuevos récords en ambas categorías en esta edición 2022 cito todo esto pero a su vez también no puedo impedir el inciso para para viendo estas imágenes que tenemos ahora de que exterior de la zona técnica de imaginarse esto con lluvia que suele suceder durante muchas ediciones lluvia incluso barro es una zona muy técnica que también se acrecenta a niveles de dificultad con lluvia estamos viendo también la actualización de la cabeza femenina en el kilómetro 22 a 4 era un gran apunte aitor luego lo comentamos bien que brinkman liderando la carrera dos a 26 con 4 minutos de ventaja sobre mot matiz tercera saran onso espectacular la carrera que está haciendo a 7 la cabeza ya 3 de mot cuarta fabiola conti quinta marcela vasinova luego sexta y séptima ahí lo hemos visto peleando codo a codo nuria gil y patricia pineda la corredora andaluza apenas separadas por segundos cuarta teresía omos haciendo también una buena carrera la corredora kenyata teres lebev y oyana cortazar metiendo la cabeza en ese top 10 peleando una oyana que se conoce bien la carrera y que vamos a ver si puede cazar a más gente y quedar un poquito más adelante en el kilómetro 22,4 el la previsión para las chicas era de 2 horas 43 así que están muy por debajo de la previsión las chicas muy por debajo vamos a ver al final recogiendo un poquito lo que estabas comentando aitor en chicos el tiempo obviamente está más ajustado en chicas sí que parece que que se va a batir el récord y eres un gran apunte a veces es muy injusto hemos recogido muchos datos para comparar históricamente para situar carreras pero realmente esta carrera es un mundo diferente yo lo puede comprobar el jueves y de toda la primera mitad del recorrido y no hay mucho barro este año pero estaba lloviendo y resbala un montón las rocas de san adrián es como patinar sobre hielo realmente son tres o cuatro minutos solo por las condiciones del terreno así que es injusto a veces comparar registros con otros años incluso récords con otros años no cabe duda entre eso entre la temperatura entre también el el hándicap de del viento de por dónde de qué orientación y de qué fuerza contamos es decir esto es outdoor y el outdoor es lo que tiene condicionantes mil para para poder tener variantes que hagan que todas las referencias se caigan se caigan y no se deban de tomar tan tan en en cuenta lo que sí estamos disfrutando hoy y es lo que tenemos que celebrar es que está siendo una una jornada increíblemente espectacular ya no sólo para los avedades sino que también para los espectadores que lo están viviendo in situ y ojalá que así sea también los que estéis viviéndolo a través de de este streaming espectacular antes veíamos esa espectacular imagen tan tan aérea del perfil de la vertiente hacia el goyer y hacia hace gama de la del crasterio de aizcorri y con la otra vertiente en la vertiente vamos a decirlo así quipuzcuana que va al de bagoyena hacia la zona de oñati y de la loña mendí etcétera con las campas de urbía como protagonistas que son estas las que vemos estos prados verdes de pasto que están ahora siendo pues ya el playground vamos a hacerlo así de todos y cada uno de estos aletas digamos la imagen en directo de kilia internet pasar por el kilómetro 28 y medio por las campas de urbía verde bonito plano y aquí vemos un poquito más arriba bajando de la escorrilla a teresía o mosa lo está diciendo aitor de gama ha hecho historia en muchos aspectos esta retransmisión está haciendo historia en muchos aspectos nunca se había retransmitido así de gama estoy seguro que los números de audiencia van a ser brutales gracias a todos vosotros por estar ahí gracias a todos vosotros puede estar comentando todos juntos estamos haciendo que esto sea histórico y estoy seguro que esto es el inicio de algo que ya no va a parar de las retransmisiones no sólo aquí en cegama sino de todas las carreras de o de muchas carreras de trail en el mundo hay que apostar por esto hay que acercar este deporte que es espectacular estas vistas que son espectaculares este también filosofía de vida que es espectacular que es el mundo del trail running porque es la manera de hacer crecer este deporte y tú también lo has mencionado bien eso sí con cabeza con valores y con sostenibilidad de ir al monte pero no romper el monte porque al final es nuestro playground nuestro terreno del juego y uno de los detalles que también tiene en cuenta la organización por ejemplo y es un detalle significativo las botellas de plástico de agua de insalus que se están repartiendo hoy y que están abasteciendo a todos los habituallamientos serán recogidas y recicladas bueno primero se llevarán a asasían que es el cartelero vamos a hacerlo así que recibe pues todo lo que es basura entre comillas aquí en la zona pero que reconvierte tiene la capacidad de reconvertir todas esas botellas recicladas en este caso derivadas a finalmente convertirse en bolígrafos bolígrafos que serán destinados a la escuela de cegama vamos el círculo se completan eso es lo bonito que el deporte crezca que cada vez haya más gente aficionada pero que crezca de manera sostenible y sobre todo sobre todo respetando el monte porque es donde nos gusta estar y disfrutar comentar también que desde la cima de la izcorri los residuos que se generan porque yo he estado allí con luis malcorra y una un año se bajan a pie cargando las bolsas de basura se bajan a pie o sea se intenta no usar el helicóptero para esta retransmisión no hemos querido usar helicóptero primero porque es mucho más caro pero sobre todo por un tema de sostenibilidad estamos usando drones esto a veces dificulta la imagen pero preferimos esto que no tener un helicóptero volando que te asegura mucho mejor la imagen que te asegura muchas más horas de imagen pero creemos en esto aunque sea más difícil aunque provoque a veces cortes preferimos esto que no meter a un helicóptero en un parque natural como es el escorrío o el arach hay en imágenes al fondo and rights la última de las subidas potentes de la prueba a partir de ahí 12 kilómetros downhill con algún que otro repechito sorpresa en el camino y hay esa hilera humana que veis al fondo también a la mano izquierda en la fonda de urbía que bueno tristemente durante los últimos tiempos se encuentra cerrada pero que para la jornada de hoy también se ha abierto para que la organización tuviera operatividad con los montajes que se debían de realizar en esa zona vale punto cronometrado a partir de aquí también desde esa zona arbolada comienza la pendiente a subir hasta el and right son las últimas cuestas en los que habrá que tirar mucho y muchísimo además de reñón sobre todo porque ya estamos en alturas de kilómetro 28 30 ya son kilómetros de desgaste en esta maratón de montaña lo hemos comentado al principio de la retransmisión pero para que todo esto pueda llegar a vuestras casas hay un equipo de 30 personas trabajando nosotros estamos aquí dando la cara nos estamos llevando todos los méritos pero hay 30 compañeros de evasión tv y de la yucana streaming trabajando en realización creando las cuatro señales internacionales tanto para itv como tv 3 como para las golden trail world series hay dos cámaras runners uno de ellos es pero arrullar tenemos tres bikers y creo que soy una cortaza y yo lo iba a decir no me quiero equivocar pero tenemos en imágenes a la grandísima oyana cortazar ganadora en 2011 y 2012 y también deciros que tenemos tres bikers tres compañeros trayendo las imágenes cuatro drones para que podáis disfrutar de todo esto gracias también a la confianza de javier aliz correta que ha creído en esto que ha creído en esta retransmisión en la confianza de cgama porque sin ellos sin esta visión de apostar por esto no sería posible que estuviéramos aquí disfrutando como locos no sabes las ganas que aitor de estar aquí y poder retransmitir esto cuando se cumplen tres horas de carrera que bueno cuando veo estas imágenes de la sierra del parque natural de alata discorri y sobre todo esa primer plano que hemos tenido con la senda por la que transcurre también en la carrera tan tan aérea bueno tranquilidad para todos aquellos espectadores que estéis ahora con la baba colgando con estos paisajes ahí no hay vía ferratas no es tanta la exposición no es tan tan aéreo que sí lo es y hay que siempre andar con algo de cuidado pero sí que es una zona incluso familiar vamos a decirlo así para poder acceder a la misma y disfrutar de la montaje de la naturaleza con todos los sentidos orte y que se perdió seré ahí tú dietan es ahora que regué en el vídeo están ahí me está con una crítica con paraje a hueque a izcorri gaña y a izcorri gaña no le indique de gente que no la aguantatzen duen va verdad que pasaste en ahí diren atlete y chaloa que el ánimo a que es caín seco bien 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 pues esto ya se va calentando porque ya estamos hablando de android and rights el siguiente paso para la cabeza carrera masculina esperando a ver si ese tirón hachazo o vamos a hacerlo así apertura de diferencias entre kilian y davide se ha abierto más se ha podido cerrar por cuenta de davide y le echa más emoción todavía al fuego o incluso en situación de carrera a ver en qué situación puede estar ahora mismo el swing en la suite que está siendo la gran sorpresa de la jornada mantenidos en esa posición de podión y lo mismo pues con la carrera femenina con una intratable hasta el momento cuando menos ninke brickman que ya habría casi cinco minutos de diferencia en esa cima de la escorri para con la favoritísima mod matisse la corredora suiza y con esa también brillante de tercera posición virtual para sara alonso la donostierra la local que en su debut en la prueba bueno mencionó el debut para las tres primeras ya citadas se está tratando de debut en la cgama escorri pues está haciendo también un resultado muy 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 sobre todo lo que comentábamos antes de llevar goyerri y cgama al mundo que además estábamos viendo estas preciosas imágenes y nuestros compañeros que son muy listos han metido ahí el anuncio de goyerri turismo el comentario de patricio sánchez con esa que hemos seleccionado por unanimidad hemos dividido hemos decidido toda la familia y de este verano hace gama que paisajes tan bonitos igual a si es que ya nos va a indicar además nico sinalde el director de goy tour que es además un destino cuatro estaciones que en cualquiera de las estaciones se puede acudir aquí disfrutar sobre todo él ya no es la belleza sino que también de los servicios que puede ofrecer aquí el entorno si es que además yo estaba viendo estas imágenes que tengo muchas ganas de ir a correr no sé supongo que vosotros ahí en casa os habrá pasado lo mismo no que hay gente que nos está comentando que se han saltado el entreno para poder ver la retransmisión que yo se le agradezco porque yo sé lo que es saltarse el entreno hay gente que nos ha dicho que va a ir a entrenar y luego se va a poner la retransmisión eso pasa mucho a los que los veáis en diferido pues también daros las gracias porque al final son visualizaciones de lo que queremos es que disfrutéis de esto y nada recordados yo creo que es un buen momento para recordados que a todos los que comentéis que sorteamos estas tres mochilas edición especial 75 aniversario de salomón de gama y corre y están no las podéis comprar porque las hemos personalizado para de gama de buen litraje además hecho los chulos son chulas son chulas para ir de viaje a cegama en verano están muy bien y luego tenemos sorteamos un dorsal de cegama si llegamos a los 100.000 seguidores en el instagram de salomón spain y si no llegamos pues va a ser una lucha muerte entre aitor y yo para el año que viene estar aquí en la línea de que queda sitio para alberto a ver si nos quieren el año que viene comentando este dorsal puede ser vuestro instagram salomón spain y a partir de ahí a ver si llegamos a los 100.000 followers y con ello y con todos vuestros comentarios pues llegamos a sortear como es debido este dorsal para la edición 2023 para todos los que estáis preguntando cómo va tal o cómo va cuál tenéis en crono a el live para buscar el corredor el corredor o corredora que os interese no sólo los de élite es verdad que nosotros nos centramos mucho en los diez primeros y diez primeras para que hay muchísima gente corriendo muchísimos amateurs gente desde sus casas incluso si estáis siguiendo a alguien que está corriendo y no ha aparecido las imágenes porque no le podéis mandar un mensaje de ánimo de 16 yo durante el live de cegama lo estuve viendo a ver si te veía y te mandé un mensaje de ánimo para que lo vea luego porque seguro que todos los que han corrido van a van a volver a ver estas imágenes cuando se cumplen tres horas 05 de carrera y vemos a todos corredores desde muy arriba yo diría que el primero es david de mañini pero no estamos seguros y el segundo en teoría tenía que ser el tercer clasificado quizá el usin el atzawi por el color de la camiseta pero vamos a ver si se acerca un poquito más nuestros compañeros de drones que están cuatro drones siguiendo todo el recorrido estos 42 kilómetros de la ruta de la cegama escorri mendi maratoya me parece un elástico muy oscuro veremos veremos en breve a ver si podemos cerciorar y confirmar pues en esas imágenes cómo está la situación de carrera mientras vemos eso sí a su vez también los highlights los mejores momentos vividos en esa emblemática subida en el pasillo humano de aficionados fusionándose con las corredoras y los corredores vamos viendo la repetición de los mejores momentos esos espectacular pasos de sar alonso por la cima de la izcorri ahora mismo clasificación de carrera kilian tornet ha pasado primero y en chicas está liderando ni en que brinkmann está seguida de matiz y tercera sara alonso vamos a ver si ya llegan los primeros corredores masculinos a land rights donde tendremos referencias de tiempo y ahí lo estamos viendo ya en directo si no nos equivocamos a davide mañini y al tercer clasificado lo vemos de espalda no queremos equivocarnos en la persecución en estas campas de orvía de kilian tornet comentar también mucha gente está preguntando qué tipo de zapatillas están eligiendo los corredores por ejemplo en la mayoría de los corredores de salomón que son los que conozco más llevaban la es el app pulsar habían elegido si estuviera con lluvia y barro seguramente hubieran elegido la misma porque es verdad que el recorrido para lo que este gama está súper seco pero aún tiene algunas zonas de barro y mojadas y es mejor tener un poquito de taco es decir no ir con un calzado totalmente de seco o sin taco y ahí vemos ya a kilian tornet en directo seguido por nuestro cámara biker tres minutos 07 vamos a ver si ya ha iniciado el descenso hacia c gama quedarían aproximadamente unos 35 minutos para que el corredor catalán llegara aquí en línea de meta no podemos actualizar todavía situación de carrera ya estamos viendo estas imágenes esta persecución frenética desde la piscis y parece que haya un corredor delante así que vamos a es difícil es difícil ver también hay mucha gente corriendo tratando de grabar estamos viendo la carrera pero no sabemos exactamente en qué zona no sabemos si han coronado ya sí 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 estoy ya me lo parecía luego ya van camino de bueno y por lo que parece por lo que nos indican este es cliente red liderando la primera parte obviamente liderando la carrera en tres horas 08 increíble tratemos de buscar la referencia del paso por andrides y a poco que lo tengamos pues lo actualizaremos pero evidentemente ahora se está dirigiendo hacia bueno está ya dentro de esos ya mencionados 12 últimos kilómetros que son mayormente en descenso sí que es cierto que también hay alguna que otra zona ya muy de correr y que tiene que incluye algún que otro repecho que para los mundanos e incluso se sube andando pero pero estos tan lanzados que van y sobre todo ya sabiéndose que están en tiempos de récord y apretando pues se lo seguirán corriendo a hacer cada ligera y fijaos es el detalle de cómo gira el cuello y mira hacia atrás se quería jurnet no está tranquilo no está tranquilo siente la presión siente como ya se acercan también pues no sabemos si ahora mismo que se podrá encontrar en segunda posición desde el andrides en el kilómetro 31 con ya un desnivel positivo de 2.547 metros los corredores bajaban ahí zubiaga que yo creo que este es aproximadamente el tramo en el que deben estar luego de aquí ya pasarán por moano que es el kilómetro 34,2 que vamos a hacer así el último punto ya habituallamiento y aparte de ya giro y ya entran en pista forestal ya no es entonces ya es una pista ya bastante amplia se puede correr pica para abajo ya son aproximadamente desde desde mano se pasa por oa zurza para llegar a cegama en 67 kilómetros así que vamos a ver que le entro de taramismo estaría a 35 minutos aproximadamente de la llegada y vamos a ver si es capaz de bajar el récord de stian angerman recordemos 3 horas 45 2017 no queda nada para ello 3 45 08 stian angerman big que no sabemos si realmente estará siguiendo el live de la prueba pero que realmente también se sentirá protagonista por parte de que su récord está también muy 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 pendiente sobre todo en las piernas y en la performance de este señor de kilian jornet que va por la décima a por la décima 11 participaciones aquí de momento ha ganado 9 vamos a ver qué pasa con la décima sería otra vez histórico otra vez una demostración de fuerza del corredor catalán afincado en mandal en noruega que prácticamente ha ganado siempre que ha corrido aquí que cada vez vienen a tratar de estrenarle pero nunca de momento no están pudiendo mucha gente comentando en el chat también animando a raúl ortiz y gente también comentando en la gran remontada que está haciendo manuel merías había mucha gente que le daba como favorito por delante de kilian pero es verdad que manuel merías está haciendo una gran carrera obviamente es uno de los mejores sin duda corredores del mundo en terreno técnico lo que pasa que igual también el hecho de que la estuviera seco pues no le favorece tanto cuanto más técnico para manuel cuanto más pelea cuanto más lucha mejor para obviamente un corredor de valseco pues que es una verdadera cabra montesa en terreno técnico bueno 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 como se está bajando en este caso ni esa drivander pool ni será piccox ni bueno pues está ahí está siguiendo ahora la estela de kilian jornet y va lanzadísimo en ese descenso el biker que bastante está teniendo con aguantar el tipo y esas imágenes que nos está ofreciendo pues son impagables lo que comentamos que tenemos a gonchal murgoitio un corredor también buenísimo con un gran futuro de aquí de escadí que está con las cámaras tenemos adrián hoguera que es un corredor de élite internacional también con las cámaras y realmente es muy difícil es muy difícil seguir y transmitir este deporte porque fijaos por dónde bajan esta zona tan quemada que están viendo ahora a continuación es debido debido al derrumbe bueno al deslizamiento de tierras que hubo de unas grandes hectáreas en época de pandemia justo al sería yo creo que abril mayo del 2020 cuando hubo un gran deslizamiento de tierras que es la zona donde se está transcurriendo ahora mismo la carrera es decir si en el 2020 se hubiera podido haber hecho la carrera presencial hubiera habido grandísimos problemas para tratar de salvar esta zona esta zona que ahora sí tiene su sendero de locos de locos por donde se está metiendo el de la bike que acaba de superar esa zona de derrumbamiento que bueno que felizmente y sobre todo con el trasiego de la gente que va y viene tal pues si la senda estaba ya muy bien marcada la organización también se ha preocupado de que estuviera bien balizada y bien transitable con lo que ya no es ningún hándicap ni tampoco ninguna razón para que haya alguna demora en los tiempos finales comentar también que el el corredor de el perdón el cámara que está con la bike lleva la cámara pegada a la cabeza y me comentaba adrián hoguera que además dice tenemos unas antenas desde el casco que parecemos extraterrestres que a veces pide más imágenes o más datos en directo no es consciente de la dificultad técnica no es consciente del milagro que es que durante seis horas hayamos podido de momento durante tres horas y pico cuatro ya de retransmisión hayamos podido seguir en directo a los corredores yo sé que todo esto va a mejorar que cada vez también a medida que hayan más espectadores y afición va a haber más recursos más cámaras pero de momento es una absoluta locura poder tener estas imágenes y ya tenemos referencias del paso de kilian jornet por mano kilómetro 34,2 ha pasado en tres horas 07 51 y tiene un minuto y medio de ventajas sobre davide mañini kilian jornet kilómetro 34,2 un minuto y medio de ventajas sobre davide mañini chico yo las referencias que tengo es que las tumba 3 14 para estirar ángel bombique en el 2017 el año del récord y estamos hablando de 3 0 7 bueno casi 8 8 6 minutos lo hemos dicho antes es seis minutos por debajo del récord yo la previsión previsión de hombres en moano 3 18 10 minutos por debajo de la previsión estamos hablando quizá andar por debajo de los 3 40 al final puntos suspensivos ojo el niño que va detrás de kilian que que hay que correr espectacular poderlo ver tres horas 15 de carrera kilian jornet liderando la cegama y corre en el kilómetro aproximadamente 36 quedarían seis para meta probablemente se va a batir el récord de stian angermund en tres horas 45 probablemente se va a batir y ustedes todos vosotros que estáis en casa viendo desde tele deporte o siguiendo el youtube de cegama vais a ser testigos de una carrera que yo creo que por muchas cosas por la pandemia por el nivel de corredores y por la retransmisión va a quedar sin duda en la historia de cegama y es difícil porque aquí ha habido historia del trail y aquí a eso se le dice un es que ricasco es que ricasco gracias a todas y a todos por todo evidentemente mientras vemos estas bellísimas imágenes de los pastos de urbía de las zonas de urbía que también dan acceso al cresterío de live corre y que son evidentemente bellísimos esta vista de dron por donde tienen que andar ya transitando también ellas las que encabezan en la prueba no andarán lejos ya de andrides tanto ninke bingman como mod matisse e incluso será alonso el que va y sigue continúa volando es este señor que se llama kilian jornet al que todos bien conocemos y que se apunta a sobre todo ser el vencedor en la prueba décima victoria para él y además apuntarse al posible récord de la prueba y urrea narida kilian jornet que está ahora gati que se ha tenido gol en el santo con becela es que ricasco bayari baise gusty hoy fiesta fiesta de los habitallamientos también vaya desde aquí el reconocimiento a todos y cada uno de los participantes y voluntarios que hace posible que estos habitallamientos sean también pues punto importantísimo e imprescindible de la prueba 550 voluntarios en cegama en un pueblo de 1500 habitantes es que lo hemos dicho muchas veces o sea yo antes de venir a cegama pensaba porque se habla tanto de cegama porque esta carrera es diferente y hasta que no vienes aquí no lo vives y no lo entiendes que es un pueblo volcado en esta carrera una comarca volcada en esta carrera no lo entiendes y esto realmente es lo que diferentes de gama de otras carreras del mundo 3 17 para kilian torneo estáis viendo animales del corredor del mal está volando hacia cegama no tenemos referencia de velocidades pero os aseguro que aquí debe estar muy cerquita de los tres minutos pelados del kilómetro ya te digo yo que si a tres del kilómetro quedan seis kilómetros así que aproximadamente estaríamos a unos 18 19 minutos del final de la carrera de que kilian entre aquí en las calles de cegama completamos ya en las clasificaciones con sí kilian jornet el líder ya en el punto kilómetro con número 34 es decir paso por mano 3 0 7 51 aproximadamente uno sin aproximadamente 1 25 pasaba por ahí davide mañini a continuación y ya a casi ocho minutos siete y medio largos en tercera posición el osuin el asui y atención para los fans de el bicho manuel merillas mano en cuarta posición provisional con 3 15 34 a punto de meterse en podión espectacular la remontada de manuel merillas que de que locura 3 15 34 a 10 segundos apenas de los sin en la zaui si se cuela en podión sería absolutamente espectacular mucha gente lo está comentando en el chat la remontada que ha hecho no lo comentábamos también al principio que que fuera el 23 o 24 no quería decir nada de menos a más de menos a más de una manera muy inteligente y para mí sería un resultado espectacular que se colara en el podio manuel merillas el de valseco vamos a ver si lo logra vamos a ver si remonta el corredor del equipo land o que no escarpan muchísimos seguidores animándole ahora es el momento es ahora es el momento de darle vuestros ánimos a mano y recapitulando también la clasificación femenina el link brinkman que continúa en noche liberando la prueba con ese margen todavía de unos 45 minutos con respecto a mod matisse segunda clasificada en ese punto hablamos de 440 algo ha rebajado mod matisse esas referencias para con el que de brinkman pero apenas desde el paso del alcorreo incluso de la que te gui pues ya en la bajada del 8 ya en las campas de urbán y que brinkman parece que todavía sigue con energía y con fuerza suficiente como para aguantar en esa primera posición recordamos que en tercera posición tenemos ahora nada más y nada menos que la donos tierra sana alonso martínez en el 8 ni en que brinkman es que me río porque hay que reírse cuando bien que brinkman ha pasado en 257 la previsión femenina era de 3 16 20 minutos están volando absolutamente volando las mujeres las chicas tradición que como os comentamos pasará la historia del trail un deporte en el que cada vez hay más nivel un deporte en el que cada vez hay más espectadores un deporte en el que cada vez hay más aficionados y esperemos que después de esta retransmisión haya todavía mucho más y pueda seguir creciendo estamos hablando de la evolución de la marca femenina desde aquella primera de rosa la gaza buster en 605 estrés sabadell que al año siguiente si ya rebajaba a las 5 y poco y a partir de ahí hablamos del 2017 cuando me dice mayora también hacía esa marca galáctica de los 435 que se perfilaba para muchos años y de repente está aquí que nos aparecen estas mocetonas y que ya no sólo ninque sino que parece que por de pronto las tres primeras clasificadas actúe en la situación provisional de la carrera pueden ser capaces de rebajar la marca de maite mayora y esto es muy importante que cada vez haya más mujeres en el trail que cada vez haya más nivel femenino aviana creo que de los 550 corredores son unas 50 y pico corredoras solo aquí en cegama y es lo que queremos no también que el deporte el trail femenino gracias a gente cada vez más pues como esto no como ni en que como mod como sar alonso como azara que cuando va a una carrera vemos a muchas niñas que van y le piden autógrafos que cada vez haya más niñas que se dediquen al trail y que hagan crecer el nivel de este deporte espectacular venga más referencias carrera masculina ok nos acordamos de kylian jornet de david evangini de el oswin el asui y de manu merillas en las cuatro primeras posiciones pues continuamos en quinta posición viene robert pequenboy los kenyatas que tampoco ceden vivo baronían ojo que éste ya sabes lo que es estar en podión de atrás para adelante remontando y ha superado a remy bonnet eso es se ve que el 1 timo goreña va recuperando y el otro perdiendo remy bonnet que ha llegado a estar en tercera posición nadie ir maguet que completa el octavo y y macio que tan y que ver en la novena posición las nueve primeras referencias que sí que tenemos a mano un poquito así grandes titulares cliente reto una otra vez haciendo de las suyas liderando la carrera carrerón de david de mañini la gran sorpresa para mí el austin el ausabi vamos a ver si es capaz de aguantar cuando vemos en directo a kylian jornet remontadón de manuel merillas ese sería otro de los titulares 22 kenyatas de momento en el top 10 lo cual para mí sería un éxito absoluto en una carrera de tanto a nivel y barón y ante atrás para adelante remy bonnet un poquito que parece que pierde fuerza y vamos a ver qué pasa con nadir maguet con ben quinta y con freddy tranchan con ruy hueda seguramente en este top 10 aún habrá bastantes cambios y dicen los mentideros del mundillo del trail que los kenyatas que tan 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 bien acogidos han estado durante un par de semanas aquí en cegama todavía brindan por seguir en euskal herria tontos no son tampoco es que ni se quieren volver y que además están teniendo alguna que otra oferta interesante para poder todavía quedarse por aquí así que nada todos a repasar calendario vasco de carreras por montaña bueno ya estuvo ven en en la corbilla suciente y fue también un carrerón que pudimos vivir en directo septiembre de 2021 y bueno y lo estamos viendo aquí ya una venta y que abrió un poquito el camino que fue el pionero y aquí han desembarcado cuatro compañeros suyos y ahora no ha podido ver porque está lesionada y vamos a ver también porque tenemos ya no estos pies venidos los 10 mil kilómetros 26 es decir ya acercándonos a las capas de urbilla por donde seguramente ya la cabeza de carrera transita y se aproxima ya hacia la entrada es más clave si no va que ahora mismo es la quinta clasificada es decir la anteceden hoy en la contra y cuarta sal a los de mod matis segunda y mickey brickman que vistas estas ganancias seguramente ya habrá superado incluso la misma de la edad y ahora ha comentado ya aprender en esos últimos entonces kilómetros bien pues volvemos a recordar priman primera matis segunda alonso tercera condi cuarta así nueva quinta patricia pineda la campeona española está en sexta posición del lbf está en séptima posición muria gil ahora está en octava posición novena ya hoy anna cortazar y corta el top ten el diete albón un poquito aquí bueno el día ni en que limán está dominada desde el principio si no pasa nada raro ganar a 15 y va a batir el récord femenino mod matis aguantando sal alonso también en esta tercera posición que ha tenido toda la carrera y vamos a ver si aguanta los ataques de fabiola conti que está muy fuerte también apenas un minuto parte la base no va haciendo un carrerón también quinta posición y luego ya esa pelea por el top 10 entre patricia pineda tres leve muria xil hoyana cortazar que parece que va de menos a más vamos a ver también porque seguro que en la clasificación femenina también hay bastantes cambios sobre todo yo creo en la posición de la 5 al 10 exacto pues ahí ahí vemos esas posiciones también de la carrera femenina y también veíamos en la intermitencia a transcurrir de la prueba masculina con cabeza de carrera kilian en jornette volando según baja hacia el pueblo de zegama y que no cesa de mirar para atrás no las tiene todas consigo yo creo que por una parte sí que siente que la victoria ya puede recaer en él entonces opta para ello y otra vez también yo creo que incluso estará competiendo contra el reloj de cara a poder hacerse con el récord de la prueba yo creo que tendrá ya las referencias suficientes ya el mismo ya no exteriores sino que ya el mismo de que está en tiempo récord de todas maneras tengo aquí las diferencias de kilian el año que ha ganado la diferencia más ajustada en una victoria es en 2007 con raúl garcía castan de seis segundos en 2008 fueron 12 luego por ejemplo en 2013 gana luis alberto hernando también por 12 segundos ese año también luis estuvo muy cerquita de arrebatarle una maratón por montaña de sprint exacto 12 segundos apenas y en 2011 son 35 segundos sobre tomowens esas serían sus victorias más ajustadas ahora tiene un minuto 24 que no es mucho pero no es poco tampoco y comentar también que cliente red tiene la victoria más abultada en 2010 sobre hay torosa de 11 minutos 57 en la historia de cegama aunque la más justa fue en 2006 entre ricardo mejía y rock jeff cuatro segundos en la sub y merillas que digamos va a quemar eso va a quemar la disputa por el cajón el tercer cajón del podio porque se están disputando ahora mismo en 10 segundos la tercera posición está cara en la posición está cara y vamos a ver también si david de mañini que no ha corrido tan largo esta temporada aguanta porque en este tramo final de bajada si no más bien puedes perder tiempo después perder mucho tiempo ya tenemos esto es una referencia bien o asusta kilómetro 37,8 kilian jornet 3 horas 22 02 david de mañini 23 24 17 es decir dos minutos 15 a falta de 4 kilómetros 5 para la llegada a se gama yo me atrevo a decir que en cinco kilómetros si no pasa un desastre es imposible que david de recorte dos minutos aquí le insistimos con esto del récord sigue ahora ya por encima bueno por encima por debajo de los seis minutos kilian jornet si no me equivoco y albert corrígeme si no es así tenemos un mejor tiempo de 3 28 34 de stian angerman micke no azurza ahora mismo 3 22 02 estamos hablando de 6 minutos 32 segundos de diferencia para con el récord de kilian jornet bueno bienvenidos a una retransmisión histórica en la que se va a batir seguramente el récord masculino y femenino de cgama y va a quedar en unas marcas ya bastante estratosféricas las de 2017 ya eran difíciles de batir vamos a ver en cuánto se rebaja este año 3 horas 28 29 se cumplen ya de carrera aproximadamente en cuanto 12 13 10 11 podríamos tener ya kilian jornet aquí en la línea de llegada yo quiero bajar de los 3 40 ya puestos cierto que ahí también veíamos también los datos ya en el gama de 21 grados de temperatura para la jornada de una jornada que comenzaba fresca tirando a fría a comienzos a primeras horas de la mañana a las 9 cuando se ha dado la salida estamos hablando de unos 10 12 grados de temperatura una gama da una tasa de humedad un porcentaje de humedad muy alto con un 75% y ahora también ya se ha rebajado según conforme ha ido avanzando del día tanto la temperatura ha subido estamos ahora mismo a unos agradables 21 grados en la plaza de cgama donde está situada la mente donde está reunido mucho en la gente de santi espíritu y sobre todo también de historia y de alta para estar en edición perfecta o sea si la llegas a pedir por encargo no hubiera sido mejor es lo que tú dices seco sol día perfecto pero no excesivo calor como ha hecho días antes aquí en euskadi en imágenes últimas rampas de andrides el tema de las cotas principales de la jornada en donde está transitando ahora mismo pues la cabeza de carrera femenina estamos pensando e imaginando que sí que ningún que ya ha superado esa zona incluso matiz también muy matiz también habrá podido superar esa zona esa cima de la andrides sal alonso no andará lejos es decir las tres primeras ya habiendo superado de la andrides y otras cuantas tratando de todavía pues aproximarse a esa última subida vamos a decirlo así el vertical al andrides a partir de andrides no todo pero casi todo es descenso un descenso rápido primero por sendero hasta la zona de moano mitad de descenso aproximadamente y los últimos seis siete kilómetros ya en una pista forestal pista rural que se va haciendo cada vez más cómoda más corriente incluso ya en los últimos 23 kilómetros cuentan con asfaltado que va a los caseríos de la zona con lo que antes se mencionaba albert que estaba aquí le dan corriendo a tres pues pues sí pues muy probablemente no fantasemos sino que excepción es de que sí de que este tío a pesar de llevar en sus piernas lo que está llevando es la todo el peso y toda sobre todo la rapidez de una prueba como esta en distancia maratón por montaña con un destino acumulado superior a los cinco milímetros porque es capaz de hacerlo porque hay gente que una maratón de asfalto a 3 40 no la hace que aquí han hecho 2.700 positivos y 2.700 negativos comentarte una cosa el mejor tiempo histórico de kylian en cegama es 3 horas 48 38 3 horas 48 38 ya vemos a kylian en las rampas ya acercándose a cegama luego va a pasar por cerca de arrieta ondi que también nos acoge cada año mara luisa ya le vemos sonreír sabe que lo tiene saludando a la cámara kylian jordet 3 horas 32 va a ganar la cegama aiz corri va a ganar su décima edición bajando rapidísimo y ahora como decía aitor queda saber en cuánto tiempo en cuánto tiempo va a rebajar el récord de stian angerman si va a ser por debajo de 3 horas 40 el destillan es 3 45 08 su mejor tiempo 3 48 38 una absoluta locura rebajarle 6 7 8 minutos a su tiempo en este punto ya está escuchando ya la muchedumbre el criterio de la plaza es aquí donde a pesar de haber una distancia y ya un tiro directo vamos a decirlo así con la plaza de cegama entonces a partir de ya mismo que vía jordet ya está escuchando todo el bullicio de la gente que le está esperando en meta a partir de ahora ya zona de asfaltado le queda todavía un repechín un repechín que apenas dolerá algo en las piernas de kylian y a continuación ya un giro a la derecha y a partir de allá sí que entra propiamente el casco el casco de cegama estamos mencionando que 340 yo apuesto desde ya que sí bueno vamos a ver vamos a ver pero 33 y la dentro del último kilómetro rama fijaos en la en la zancada en la zancada de kylian en la zancada que mencionábamos después de 3 horas 33 corriendo a alta intensidad después de todo el desnivel positivo después de todo el desnivel negativo cuando ya empieza a subir el sonido ambiente empiezan a subir las pulsaciones aquí en la línea de llegada desde gama escorri 3 horas 34 pero 6 ahora mismo que va a ganar su décima de gama escorri y ahora la cuestión es saber en cuanto en cuanto rebaja el récord histórico de stian angermundi el 3 45 08 de stian angermundi saluda a unos y a otros se está gustando se está está disfrutando está disfrutando de esta su décima participación y ya muy próxima décima victoria kilian jornet en norwegian visita 10 para el récord de stian angundi vamos a ver vamos perdiendo la imagen pero es absolutamente espectacular ver cómo está bajando kilian como está saludando a la gente 3 horas 35 vemos aquí las campas de urbía y vamos a ver en cuanto llega kilian jornet aquí a la meta de gama escorri 3 45 08 fue el récord 3 48 38 es el mejor tiempo del corredor del normal y luego la emoción toda la emoción de la debutada del podio de manini se perdió como segundo y a continuación lucha de altísima imposible más de las que vienen dispongas la tercera posición de todo ya manu merillas parece que sí ya ha cogido en la suite el kilómetro 37 1 8 de agua sur ya van junto a merillas y los tiene la suite con la tercera posición para quinto viene roberte que voy a explorar y voy a séptimo yo para lo que voy a explorar el último kilómetro kilómetro 41 34 para él no está a punto de llegar a la línea de mesas aquí de gama escorri y aquí lo tenemos sin internet el grande de gama es el mejor de la historia del tren va a ganar la decisión de esta carrera ha robado a todo el mundo 336 es una absoluta locura estáis viendo historia del trail running mundial estáis viendo historia de la segama escorri estáis viendo en directo como se ha batido récord de 2017 más de 9 minutos estamos viendo el mejor corredor que ha visto nunca este deporte mientras david mañini tiene que también estar a punto de comparecer en esta chica en el final los ácidos así de la segama escorri en el casco urbano del puero de gama mientras sigue jugando sigue disfrutando y fusionándose con todo el público este gran corredor escribían yo no pasa nada de esta posición y es que la zona es que parece súper fresco para el de que venga de una excursión por la montaña aletal y de las pequeñas de tres años de un momento y el también alaita al padre está de esta guisa de esta manera un disfrutándolo celebrando de esta manera saludando de esta manera a ellas son valores en este caso las niñas más que tiene cara de estar alucinando en colores de decir pero creo que es todo esto un cliente que lo decía no que me lo decía el otro día que dice yo vine aquí como una adolescente con 17 años ahora vengo como padre con dos niñas increíble si bien es estratosférica la marca de de forma en seis minutos la marca de cian es increíble y ahora estamos esperando a quién es el tercer clasificado vamos a ver y viendo lo que estamos viendo lo que decimos las referencias últimas que tenemos de furtza ya listaban en seis minutos es decir que sí puede ser ellos por encima de la marca de cian germont puede ser pero pero que los dos millones que les hayan pagado tanto del recurso nos está diciendo del nivel estratosférico que igual el tiempo del tercero de manuel o de los sim en otra edición te hubiera servido para ganar sin duda sin duda sin duda sin duda sin duda y que queda esperar si toda esta climatología tan 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 benévola favorable hace que también se rompa esa marca de los ocho su cuatro de dos mil catorce no sé si podemos ahora enganchar ese audio de cliente como mínimo se haga una vida porque ya desde hoy que en la historia de cegama más de ocho minutos exactamente ocho minutos pero cinco menos que recordes y en el 2010 y el lugar ya que batibar emocionalmente aso el tiempo en la cual mundo muñeco atleta y era derivada se va a ver tan radicalizante del privilegio de poder contar con una persona y lo que te ofrece una prueba como la cegama es y de mezclar estos corredores de categoría de categoría superior con cualquier amateur y que puedas vivir eso en situ de esta manera cuál es lo que comentamos con este tiempo detrás de gilliams ¿sabes? como os hubieras dado Tiene uno de los pocos, que son como recordadas en la transmisión, que ha sido capaz de partir en carrera, a alguien, eh, todo. Con solo 25 años, el avión es un jugador italiano, pasa que lleva ya muchos años, empezó con 16 minutos a correr. Super contento, un Davide, que como decíamos, decidió apuntarse a Cegama, el lunes, el lunes, bueno, me encuentro bien, porque yo estuve haciendo la ley, estoy siguiendo, y su team manager de salón en Italia, el lunes, que vieron dorsal, y se lo dieron, ya ha llegado aquí, ya ha quedado segundo, Vondario Magnini, fíjimemente, emocionado, Carrerón, el que ha hecho el corredor de 25 años, ya nos la desclarece, en mi imagen es ya, el tercer clasificado, qué emoción, quién será, la numería, el hostilerao Zawi, el corredor de Bacero, el corredor Pereber de Marruecos, vamos a ver, 3-44, todavía por debajo del tiempo del récord. 6 minutos en Mazurza, con respecto a Davide Magnini, lo cual le lleva a ese dueto a un tipo de 3-45, pero claro, sabiendo que se están jugando el tercer cajón, estarán apretando ahora de lo lindo, con obtiene todo bien de bajar ese simbólico a 3-45, 0-8 de Stian Angermovic, 2017, año 2017, pero es lo de menos, ahora mismo, tienen el privilegio, y la disputa sobre todo, de subirse al cajón, junto a esos dos monstruos, junto a Kilian Jornet y Davide Magni, y ese privilegio corresponde a, y enseguida lo veremos, esa disputa cerrada y puta seguro, entre Manu Merillas, y el swing en la Zawi, que se ha mantenido en primera posición, hasta que, de menos a más, ha sido ya alcanzado por Manu Merillas, y Manu Merillas, que ya avisaba de que venía fuertísimo, de que se sentía bien, de que se sentía un falla, y que lo iba a dar todo, ¿por qué no? Ser tan protagonista, todo lo posible, en esta carrera. Vamos a Niengerinan en directo, también bajando, hacia Zegano, parece que va a ser también la ganadora, parece que va a dar el récord, una Niengerinan que ha hecho, un absoluto, tareón, aquí en Zegano, liderando desde el principio hasta el final, y que por primera vez, va a ser capaz, ya no, cuando ya vemos, en imágenes, a Manu Merillas, que va a ser tercero, es el campeón de la Zeko, en la, o que el de la Zampa, a Manu Merillas, tercer clasificado, 3 horas 45, 42, dejadme por el par el récord, no es que, estatura la craquea Eko, el pedor Leone, estatura la remontada, que ha hecho, para colarse, en el tercer cajón del podio, Manu Merillas. Es de fútil o ya está, vamos, lo va a ir el salido de Manu, el puente de rapos, de los mejores jugadores del mundo, que están de calidad, de nuevo, que se respetan, y aquí a de nuevo, el odio, y en meta, y sube, y es para a Cazunel, si, te los pies también vamos a, agachar, a incorporar, porque también se ha pegado un carrerón, que es el largo, que es lo que es lo que es bonito y diferente este deporte. Y ya tenemos aquí, en la línea de Z, el Autawi, un corredor, que va a lograr, sin duda, el mejor resultado de su carrera. Disfrutándolo a dos brazos, saludando al público, carrerón, Telosín, cuarto clasificado, detrás de Manuel Medillas, que ha sido tercero. Y vaya final de carrera, no me quiero ni imaginar lo que tiene que haber sido esa bajada hacia Zegama entre Telosín y Manu Medillas. La muerte, ahora ha sido ahí apretando a tope, haciéndose, mira, ahora mismo saludan, saludan el uno al otro, Manu Medillas, actúan de la sin, lo saluda, incluso casi seis grab. Ahí está Manu Medillas, también se lo grabó, y aquí viene también, 100 mores, 100 mores, 100 mores, el primero de las aletas, que terminan en quinta posición. Saluda Manu Medillas, y se vuelve loca, y llega Robert Tentoy, que va a ser quinto, Genia, mete un corredor en el top 5, ese era otro de los grandes alicientes de la carrera de hoy, el poder ver el resultado de los piñatas, Robert Kenboy, que saluda, que llega un poco, totalmente cansado, que se hidrata, y ha colado, se ha colado en el top 5 Robert Kenboy. Bueno, estamos hablando de 3-48 para él, los 5 primeros. Remi Bonet, si no me equivoco, puede ser allá. Remi Bonet y Remi Bonet, que van a entrar juntos, los compañeros del equipo Salon, vamos a ver, vamos a ver si se quitan, si llegan juntos, han decidido entrar, los dos, Remi Bonet y Balonian, que van a levantar, es lo bonito del 3. Remi Bonet, fíjate, fíjate, los dos compañeros del equipo, que no disputan la carrera, que se puede entrar, hermano. Remi Bonet, espectacular también, por debajo de los 3.50, no sé si puede ser el personal best para ambos, ya me pierdo en todos los números. Recapitulando, Tibor Baloniana, bueno, fue tercero en el 2.18, recatemos, Kilian Dornet, récord de la carrera, 3-7, ganador de la Zegame Scorri, la décima, segundo, Xavi de Mañiri, también por debajo de tiempo de récord, tercero, Mamu Merillas, carrerón del corredor del Vierta Leones, que se ha colado en el pole, un 4-4, de Marruecos, el corredor, en el quinto Robert Kenboy, de Kenia, también el desemarco de los corredores keniatas, kenianos, entre gama Scorri en el trail europeo. Y corroboró que sí, que tanto a Remi como para Tibor, tiene ese peso de este gama Scorri, porque Remi Bonet tenía en el 2.18 ese 3.50, 3.6, que va a ir para ganar, y a su vez también a Tibor Baloniana, un 3.56, 20, de la última acción celebrada en situ, en el 2019, con el término tercero de la carrera. Y en imágenes llega ahora Nadir, el vago Maez, que se va a colar en la posición, si no me he descontado, el corredor de la Sporting, el italiano, que se pone las manos en la casa, se llora de emoción, de cansancio, pero también, alrededor de este corredor italiano, que ayer perdió el avión, a las 4-4, Spiran hacia Bilbao, perdió el avión y ha venido conduciendo toda la noche, está llorando Nadir Magueta en emoción, uno de los mejores corredores del mundo también, un corredor jovencísimo, tiene apenas 29 años, David Magueta en el 24, a Kilian Dornet 34, iremos con Jair Aliz Correta, que le está diciendo que tiene que ir a atender a las televisiones, protocolos. Mucha expectación mediática, a la línea de llegada. Esperamos también, a continuación, pues a Mathieu Kitannoui, a Frederic Tranchard, para completarse top ten de esta edición, mientras vemos también imágenes, ya no solo a las imágenes que pensarán, sino que también a Niemann, líder de la carrera femenina, si bien hemos hablado de récord masculino, pulverizará esta mujer el récord femenino de los 435, Maire Mayora. Y otro corredor, Keniano, que se va a colar en el top 10, van a ser todos los corredores del equipo Skyrunner. Mathieu Kitannoui. Los de Kenia, Mathieu Kitannoui, que va a colarse también en el top 10. Y atención, es cierto que no han podido colarse en el team, pero que llegar aquí de Kenia y competir con los mejores del mundo, cuando vemos ahí abrazado en imágenes a Octavio Pérez, competir con los mejores del mundo, en una de las mejores ediciones o más rápidas de Cegama, te indica el potencial que tienen estos corredores, a la que se adapten un poquito más a las carreras, a su táctica técnica y obviamente al entorno. Se reúnen una vez más en la zona de meta, bueno pues seguramente por solicitud de los fotógrafos, de los muchos fotógrafos y cámaras que ahora mismo esperan la pequeña grada que se instala después del arco de meta para poder tenerla en estos corredores. Y ahí en imágenes tenemos a Fred, tratan de mirar hacia atrás, el corredor francés del equipo, es porque también debe ser en el top 10. Me decíamos que estaba muy caro, Edith Francia Rumpre, que viene del mundo de la orientación, que se toma su tiempo para salvar, para dar un beso. Y ya cierra el corredor, el equipo de los que ha hecho una carrera muy inteligente, menos a más, colándose en el cierre de Cegama y Torri 2022. De momento tenemos ahora 10 corredores por debajo de 4 horas, 3 y 10 corredores por debajo de las 4 horas. Guau, bueno, según el estómetro tenemos ya a continuación, muy próximo seguramente a Dakota Jones, a Paulo Ortiz, a Antonio Martínez, a Adrián Michaud, a Max King, a Tael Malek, que también se aproximan y que serán los siguientes. Y Raúl Ortiz, de la carrera también de Raúl Ortiz, de menos a más, un corredor también que se apuntó, fue de los que se apuntó a última hora, consiguió salir Andaluz y que está ahí metiendo la cabeza en el top 20. Vamos a ver si podemos escuchar a mano. Es que estamos hablando de celebrar la toque. Ah, sí, perdón. Gracias. 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 Alex King sprintando entre Ander Zervik, dos compañeros del equipo Salomón, y luchando hasta el último momento los dos para bajar. 16 y 17. 17 corredores por debajo de las 4 horas entre Gamay's Curry. Esto es absolutamente histórico, de locos. Amazing como vivían ellos, ¿verdad? Vamos a ver si podemos escuchar a nuestra compañera Cris Planas entrevistar a Kilian Jornet. Las condiciones están muy bien. Estaba seco, no había barro. Hacía bastante calor, pero el público nos ha dado alas. La verdad es que se ha corrido muy rápido gracias al público. Y bueno, 10 victorias, récord, eso. Me siento orgulloso, pero sobre todo el poder venir aquí y volver a encontrar la organización. Esa afición es lo que realmente nos gusta de venir ante Gamay. Es que es ricasco Kilian. Muchas gracias. Un Kilian Jornet que está más fresco que yo cuando me levanto. Qué absoluta locura. 3 horas 37 para él. Ha bajado en 8 minutos. El récord de Stian 8.05 y en más de 11 minutos su mejor marca aquí en Cegama Icecorre. Estamos viendo a los corredores tirados en meta. Ha sido una edición histórica durísima. Y ahí estamos viendo los mejores momentos de Kilian Jornet en una carrera que hemos visto editor que ha liderado desde el primer minuto. Yo creo que ya tenía sus ritmos ya pautados y que se ha dicho yo a lo mío y a partir de allá, claro, ha generado que otros corredores y esa grupeta primero de casi 20 corredores se haya unido antes de Aratz. Luego sí, llegando a Aratz, Kilian ha vuelto a destacarse. Y ahí luego hemos visto como aquí aún David de Mañini le ha aguantado. Pero sí que después de coronar el aizcorri en el que han llegado juntos, Kilian ha abierto gas y ya se ha distanciado completamente. Esta es la subida ante Espíritu. Aquí veíamos a David de Mañini llegar delante de él, el Ursinel Azzawi, Kilian que siempre que ha corrido aquí, siempre que ha ganado, ha llegado primero o segundo a Santi Espíritu. Es una locura, ¿eh? Y lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer en Santi Espíritu. Arriba ya en el aizcorri y lo ha vuelto a hacer, exacto. Solo que ahí también, bueno, pues era David quien hacía lo propio en Santi Espíritu a comienzo de cuesta. Pero sí que ya una vez en aizcorri, Kilian pasaba en posiciones ya delanteras. Le acompañaba entonces también David de Mañini. Pero en la zona técnica del cresterío, sobre todo hasta Alketegui, y a partir de ahí en la bajada es donde ha abierto hueco y donde ya en las campas de Urbía, con una renta aproximada de unos 30 segundos, ha transitado por las campas de Urbía para subir a Andráiz y a partir de ahí hacer toda la bajada de sus 12 últimos kilómetros en solitario y aumentando poco a poco, paulatinamente, la diferencia con respecto a David de Mañini y con respecto a las referencias del récord hasta ahora de Stian Angermundi. Una absoluta locura el tiempo que se ha rebajado sobre el récord. Una absoluta locura haberlo podido seguir en directo. Os pedimos también disculpas cuando vemos entrar en línea de meta Nicola Magdana, el corredor del equipo Brooks, por delante de Jan Margarit, que llega con la cara absolutamente desencajada, la cara de dolor, de sufrimiento, se tira en el suelo. Os pedimos disculpas si esa llegada no se ha podido ver del todo bien cuando también entra Johan Maullar, pero es que realmente hay muchísima gente en Cegama, muchísima gente conectada. Ahora entra Andrew Douglas del equipo Joka y la verdad es que ha sido un absoluto lujo haber podido seguir esta retransmisión en directo de esta carrera histórica, esta edición, la 21 de Cegama Scorrimendi Maratoya. Y continuamos con el pistón alto altísimo para que veamos cómo se acerca ya la carrera femenina ya a la zona de meta. Estamos ya hablando de las 4.00.30 horas en Oazurza, kilómetro punto kilométrico casi 38, a falta de 4 kilómetros para la llegada meta de Ninke Prickman, que con estos visos bajará y bastante holgadamente de los 4.20 y casi incluso se puede acercar a los 4.15. Es una absoluta locura. Había gente que dudaba que se pudiera rebajar este récord de Maite Mayora, pero es que realmente el nivel, lo estamos diciendo en Chicas, está creciendo de manera exponencial. Cuando vemos también los últimos metros del corredor del equipo Scott, Stefan Duen, estamos aproximadamente en el top 25 ya de chicos y estamos esperando la llegada cuando vamos a la señal internacional de Kilian Dornet, entrevistado por los compañeros de las Golden Trail World Series. Se le ve fresquísimo. ¡Qué emoción, qué momento! ¡Si no nos equivocamos! Y ahí entra Aritz Egea, el corredor, que aquí de casa, 4 horas 04 para él. No ha podido estar en cabeza, se abraza con su excompañero y amigo Jan Margaris y un Aritz que, a pesar de no haber podido lograr estar en cabeza, tiene una sonrisa Aitor absolutamente espectacular. De haberla disfrutado, de saberse, de haber hecho una apuesta ultra, vamos a decirlo así, para la distancia larga desde el año pasado y aún sabiendas de que la distancia de hoy y la preparación todavía no estaba enfocada del todo para esta carrera, incluso dos semanas antes. Estuvo aquí, en una prueba en Kipuzka misma, en Aritz Egea, venciendo, pero a su vez también dándose un tuto de los buenos, porque fue un fin de semana de mucho calor y apuestar de todo ello, pues fijados, en un aproximadamente 404, Aritz Egea triunfando entre los locales, entre toda la gente, la muchedumbre que está aquí, aquí, deleitando, está disfrutando aquí la gente a tope, ¿eh? Bueno, primer corredor Euskaldun, ¿no? Si no se me ha acordado alguien. Exacto, exacto, buen dato. Título honorífico para nuestro amigo Aritz Egea, que como él mismo diría, y esta se la tenía que tirar, creo que ha llegado un poquito tostado, pero que igualmente yo creo que él lo ha disfrutado y lo ha vivido hasta el último kilómetro, porque la sonrisa, él lo decía en la previa, el C-Gama es la gente, y ya ayer, solo en la presentación que hiciste de Aitor, se volvió loco. O sea, dijo, es increíble. A la que comparece, a la que también, bueno, agita también un poco ya también a la gente, buen saledor, buen comunicador a su vez también, Aritz Egea, pues lo hizo, lo hizo todo. Bien, mientras, por una parte, tenemos a Aritz Egea celebrándolo en la zona de meta, mientras siguen llegando corredores participantes, observamos en imágenes a Nienke Prickman, que esta sí que va también volando a pulverizar el récord principal. Un a Nienke Prickman que había corrido dos veces contra Mont Matisse, que siempre había quedado segunda, la primera en Cercinal, la segunda en The One, Reyes el Hierro, pero que le decíamos que está mejorando como Sara Alonso de una manera absolutamente exponencial, que en su primera maratón en Valencia hizo dos horas veintiséis, pocos meses después le recortó, le mordió cuatro minutos, dos horas veintidós en la maratón de Rotterdam, y que como Sara Alonso, yo creo que ni ella misma sabe dónde tiene el techo. Y aquí, en Cegama, en la carrera de las carreras, en la maratón más famosa de montaña del mundo, está pulverizando el récord, está mandando desde el principio, y como ha pasado con Kilian, ahora el tema, la cuestión es saber en cuánto rebaja el récord de Maite Mayora, que está en cuatro horas treinta y cuatro minutos. Reinará, por lo tanto, en la carrera de las carreras por montaña, en su debut, en la misma, y además dejando para la historia un registro que seguramente, bueno, no vamos a avanzar nada. Visto lo visto este año, qué es lo que puede deparar esa posible marca que pueda realizar Nick Perriman, que sí que ya se aproxima de esos últimos kilómetros, o sea, en breve accederá también a la zona, vamos a hacerlo así, de asfaltado, de todo uno, al comienzo y a continuación, sí de asfaltado, zona de casería, opa, zona de casería, uy, ese tropiezo que ha tenido y a punto ha estado de costarle una caída a estas que se recuerdan. Yo creo que tuve la posibilidad de hablar con ella en The One Race El Hierro y ella me comentaba que lo que sabe que tiene que mejorar mucho es en la bajada. Yo creo que ha tenido un pelín de suerte de que el terreno estuviera tan seco, porque en un terreno mojado más técnico hubiera sufrido mucho más, pero es una corredora con un motor, con un potencial, con una velocidad absolutamente increíble. Déjame comentarte, Aitor, que hay gente que está preguntando para cuándo el sorteo de las mochilas, el sorteo de las mochilas lo harán los ganadores, los elegirán los ganadores de la carrera, en teoría cuando lleguen las chicas, que es ahora en lo que nos tenemos que centrar, cuando lleguen las chicas entrevistaremos aquí a los ganadores y ellos serán los que elegirán de una urna, entre todos vuestros comentarios, a los ganadores de las tres mochilas. Los inocentes. Exacto. Las manos, vamos. Las manos inocentes. Las manos inocentes. Yo creo que el dorsal de Zekama para 2023 lo vamos a guardar, nos lo vamos a quedar nosotros. Había que llegar a los 100.000 seguidores en el Instagram de Salomon Spain, pero bueno, las mochilas sí que las vamos a sortear. Cuando entra Rui Güeda ahora, el corredor japonés en la línea de meta, 4 horas 0,9 para él, lo ha intentado, ha estado en cabeza, ha llegado a estar segundo y ha sido de los corredores a los que no le ha ido bien la carrera y ha acabado, pues aproximadamente, llevamos unos 30 corredores aquí en línea de meta. Cuando estamos viendo también a Maud Matisse, segunda clasificada de la carrera, ha estado toda la carrera en esta posición y vamos a ver la diferencia también. Vamos a ver si Maud Matisse está por debajo de tiempo de récord. Es cierto que el resumen ya anticipado de la carrera femenina es un resumen simplificado muy fácil, entre comillas, porque Nikke Birman desde el comienzo ha apostado a ganadora y desde el comienzo ya se ha desplegado de Maud Matisse. No sé hasta qué punto Maud Matisse se ha visto sorprendido o ha preferido mantener su pauta de ritmos y de referencias, pero poco a poco y palotinamente ha ido aumentando la diferencia el hueco. Nikke Birman para con Maud Matisse hasta que ha alcanzado una máxima de unos 6 minutos de diferencia. Estamos hablando de la zona ya de Aizkorriaketegui y la zona técnica. A partir de ahí ya sí que ha disminuido algo, pero poco. Esa diferencia entre las dos, entre ambas, que se ha mantenido y estamos hablando de que esas dos primeras posiciones siempre se han mantenido así, tal y como ha sucedido también con la brillante tercera posición de, atención, Sara Alonso Martínez. La donostierra, que en su debut, siendo todavía joven y todavía casi casi una neófita en el mundo del trail, pues va a marcar un hito increíblemente brillante aquí en este gama. Mientras entre otras entra Narro, ahora mismo a meta. Así es, la rucea entrando en línea de meta también, muy animado por la gente aquí, mientras estamos viendo imágenes de Maud Matisse, las chicas también se merecen protagonismo. Maud Matisse también me comentaba antes de la carrera que había tenido unos problemas físicos, que no había podido entrenar todo lo que quisiera, pero como te decía antes, ya no me las creo mucho. Y yo creo que sobre lo que comentabas, que sí que un poquito ahora mismo habrá visto que el ritmo de Nienke era absolutamente inaguantable y habrá dicho, bueno, voy a hacer mi carrera, aseguro la segunda posición. Sí, sí. Y luego la otra incógnita, ¿no? Lo que comentabas, Aitor, es ver si Sara Alonso puede mantener esta tercera posición, que para mí sería como si ganara en su debut aquí en Cegama y no me quiero imaginar también la gente. La gente aquí cuando entra Ander Iñarra, el corredor del equipo Merrell, también muy contento, saludando a la gente de un corredor que tiene un top 10 aquí en Cegama y en directo. Ya estamos viendo a Nienke Brinkman entrando en el casco, en las afueras de Cegama, mirando el reloj, 4.12 para ella, se va a batir el récord, sin duda, sin duda, de Maite Mayora, 4 horas 34, preguntando por dónde tiene que ir y la duda es también si va a bajar de las 4 horas 20 o no y en cuánto se rebaja el récord, pero podrían ser, sin duda, más de 10 minutos sobre las 4.34 de Maite Mayora. Bueno, mencionar que ya tenemos podio en masculino vasco. Euskal Dune, el podio Magdalena, Zavadaukagu, Aritze Egea, Asier de La Rucea, Ander Iñarra. ¡Guau! ¡Vaya podio, eh! ¡Vaya podio! Sí, 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 sí. No está mal, ¿eh? Vaya que sí, vaya que sí. Y ahora, mientras tanto, Yannick Brinkman se aproxima. Iñaki Olano, ¡guau! Otro que sorprende también, el corredor de alto, Gipuzkoa, no lejos de aquí. La comarca de Tolosaldea, que también firma una brillante actuación con aproximadamente 4.13. ¡Guau! Bien, que Brinkman ya lo tiene, ya lo tiene. Ya casi, casi entrando en el último kilómetro. ¡Qué ritmazo de la corredora holandesa! Holandesa, el equipo Nike, 28 años para ella, ex jugadora de hockey, vivía en Holanda. En 2018 se fue a vivir a Zurich, en Suiza, donde hay un poquito más de montañas. Y cuando llegó la pandemia decidió correr por probar, hacía 20 kilómetros a la semana. Dijo, no se me da mal, pasó a entrenar un poco, pasó a hacer 100 kilómetros por semana. Su primera carrera la ganó, fue la maratón de Zermas. Y luego, a partir de ahí, el organizador de Siercinal le vio potencial y le dijo, ¿por qué no te vienes aquí? Una de las mejores carreras del mundo. Y en 2021, sin que nadie la conociera, se plantó allí, quedó segunda detrás de Maud Matisse. A partir de ahí, ya Neanke Brinkman fue absolutamente conocida. Ganó la siguiente carrera en Chemgau, ganó la siguiente carrera en Sky Rane. Quedó segunda en The One Race, El Hierro, y segunda en las Golden Trail World Series. Y aquí, en Cegama, después de seguir mejorando, después de marcar un 2-22 en maratón, que es la duodécima mejor marca de la historia europea en maratón, aquí, en Cegama, va a ganar, va a ganar la maratón de las maratones cuando entra en meta. Daniel Ossant, este es el top 10 masculino. Kilian Jornet, 3'36'40, Davide Magnini, 3'39'31, a 2'51. Y Manu Meriñez, completando el podio, una 9'03 de Kilian Jornet, con 3'45'43. A partir de allá, 4 para El Osune Lasui, 5 para Robert Kenboy, Remi Bonet, 6, Thibault Baronean, 7, Nadir Maget, 8, Maffi Kipta, 9, y Frédéric Franjan, 10. Vaya, top 10 está muy caro, dos corredores kenianos del Skyrunner Project Kenia en este top 10. Otra victoria, la décima de Kilian Jornet, carrerón espectacular de Davide Magnini, que nunca había corrido aquí en Cegama, que se apuntó el lunes, viendo que estaba bien. Y también otro podio, uno más, para Manuel Merillas, que igual a su mejor posición, esa tercera posición para el de Valseco, para el Leonés, carrerón también de Manu, remontado de menos a más, y lo decimos, espectacular. ¿Cuántos corredores han sido, Aitor, por debajo de las 4 horas? 17, si no me equivoco. O 18, ahora me fallan las cuentas. Corredores, cuando ya vemos a Nienke, ya entrando en el casco urbano de Cegama, ya lo tiene. Por debajo de los 4.20 fijos, seguro, nada, en un minuto ya la tenemos aquí. En un par, un par de minutos, va a estar por debajo de 4.20 la corredora de Cegama, que aprieta, fijaos cómo están las calles de Cegama, abarrotadas de gente, todo el pueblo. Lo hemos visto a lo largo del día, en el monte Narats, ahí el biker que se queda, luego ya vamos a ver el pleno de las cámaras fijas, y ahí tenemos a Nienke Rinkman, 4 horas, 16, 25 para ella, la corredora holandesa de apenas 28 años, que va a ser historia aquí en la Cegama, en Corri, Nienke Rinkman. ¡Impresionante! Casi 20 minutos, 18, ha batido el récord de Maite Mayora en 2017. Absolutamente increíble, absolutamente histórico. Marcón, Marcón espectacular e histórico, me imagino ahora mismo también, a nuestra gran y querida amiga Maite Mayora, viendo y viviendo todo esto, sabemos que toca, que la toca currar, que la toca trabajar, pero aún así seguro que ha podido verlo, no sé si ya disfrutarlo de alguna manera, pero nuestro saludo. Y que nos decía Josu, su pareja, que los últimos días estaba por aquí, que ya le empezaba a picar el gusanillo. Sí, 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 va a ir para Maite, eh, maichesa choco va a quiso, y está seguro de marcar a cervello, para que oseguen, va a pedir a serreirá y indúen. Espectáculo, hay que era guerrilla de lo que digo con él, ese espectáculo que nos ha ofrecido Nienke, teniendo en referencia esa marca de Maite Mayora, que absoluta locura decía, eh, si hablábamos de esa primera edición de Zegama, la primera chica que ganó en 6 horas 5, y aquí que casi casi ya se ha estado en las 4 horas, eh, 4'16 para Nienke, una absoluta locura, que habla del nivel de las chicas, del nivel del deporte femenino, que esperamos que siga creciendo, que ojalá haya muchas chicas que estén viendo esta retransmisión, y que digan, yo quiero correr trail, yo quiero estar algún día en Zegama y Zorri, y por qué no estar un día aquí, y ganar como Nienke, o ojalá estar en el podio como Sara Alonso, que ella lo dice, yo hace un año, hace apenas un año o dos, esto lo veía por la tele, lo seguía por internet, y ahora estoy aquí corriendo en la tele, con las mejores del mundo, y otro dato que hablaba muy bien, sobre todo el nivelón que ha habido también hoy en la carrera masculina, que Nienke Berman ha hecho un 39-40 overall, a falta de confirmarlo, pero que haciendo el marcón que ha hecho Nienke, había tenido todavía esos 39 corredores por delante, habla de un nivelón también masculino, impresionante. Es que lo decíamos, yo fui uno por uno a los corredores, y había más de 60 corredores de élite, hemos puesto 40 al principio, pero es que nos hemos dejado, por ejemplo, a Raúl Ortiz, que ha entrado en el 13, es que realmente había un nivel absolutamente espectacular, nunca había habido tantos corredores de élite, y ahí vemos a Montmatis, que va a ser segunda la corredora de Olón de Suiza, récord en Ciercinal, récord en Mondland Marathon, y aquí va a batir también el récord de Maite Mayora, pero no le va a valer para ser primera, ese es el nivel, una Montmatis a la que vemos, no tan fluida como bajaba Nienke Berman, pero que igualmente está bajando a un ritmo rapidísimo. Sí, sí, la hemos escuchado mientras tanto, no sé si será posible o no, mientras vemos a Montmatis aquí en la bajada, en esos últimos kilómetros y medio, aproximadamente casi dos kilómetros de bajada, todavía le resta así algo para poder llegar aquí hasta la meta, y ahí tenemos la entrevista de Nienke Berman, entrevistada por los speakers, por DEPA, Contra a mí que la Paula fa. Decía Nienke que no había ni escuchado la pregunta, porque la gente está animando aquí tanto, y al final se ha limitado a decir que muchas gracias, una corredora que tiene un máster en geofísica, que trabaja en temas de alineación planetaria, de estudios de planetas y de Marte, que se fue a vivir a Zurich precisamente para eso, desde Holanda, y que al ir a vivir allí a Suiza, fue cuando descubrió un poquito las montañas, porque Holanda muy montañoso no es, empezó a correr, y a pesar de haber fichado por el equipo absoluto internacional de Nike, sigue queriendo correr en trail, y bueno, hoy ni más ni menos, pues ha inscrito su nombre en letras de oro, en la historia de las de Gamma Scorri. 4 horas 21, cuando vemos entrar también a Ismail Rasga aquí en línea de meta, 4 horas 21, pero ahora el protagonismo es para las chicas, hemos visto en directo la llegada de Nienke Brinkman, estamos viendo correr a Maud Matisse, la corredora suiza, récord en Serginal, récord en Montblanc Marathon, actual ganadora de las Golden Trail World Series, 4 horas 21 para ella, vamos a ver en cuánto cruza la línea de meta, y sobre todo también vamos a ver la diferencia con Nienke Brinkman, que ha sido 4'16, ¿no? y al ver qué referencias tienes del posible calendario de estas chicas, es decir, competirán la Golden Trail World Series al completo, administrarán, a ver, Zarranz también que entra en meta. Sí, normalmente, Maud Matisse me decía, por ejemplo, que quería correr Montblanc Marathon y Serginal, y Nienke también me dijo que quería correr Serginal, y vamos a ver cuál será la otra, pero la mayoría quieren elegir 3 de las 6 carreras, y obviamente estar en la final de Madeira, que son 5 etapas, en Madeira en octubre, exacto. Pues aquí les tenemos a las protagonistas de este inicio de temporada, o de las Golden Trail, en la cegama Scorri, que abre esta temporada, y que a su vez también sirve de bueno, pues está a punto para los atletas, para saberse en dónde están, de cara a esta temporada 2022, post pandemia, cuánto lo celebramos, que podamos reunirnos de esta manera, que incluso nos hayamos odiado ya de las máscaras, que es que se dice fácil, ¿verdad? Yo creo que... Pero tan reciente es y... Yo creo que poder estar aquí en cegama, poder saludarnos a gente que hacía tiempo, que no nos veíamos ayer, el día de hoy, lo que fue. No se escuchaba a Cris Planas y decía que solo eso ya era ganar, solo eso, estar juntos ya era ganar, volver a reunirnos. Alberto Ayerbe, el creador de esta carrera, me decía, podríamos haber hecho la cegama estos dos años, pero hacerla sin gente no tenía sentido. Cegama es la gente y no queríamos hacer una carrera solo deportiva, preferíamos no hacerla, además de lo que hemos hablado, de que este es un entorno frágil, es un pueblo pequeño, con población, mucha población de mucha edad, y no queríamos tampoco ponernos en peligro. Y así se optó en el año 2021 por una cegama virtual exitosa, más de 600 participantes. Bueno, fue en 2020. Virtual 2020, eso es, la presencial, pero opcional, eso es, en 2021. Que nació un poquito de una locura que montamos con Kilian Jornet y Pau Capell y Toffol Castañé, que fue Yo corro en casa. A ver, a ver, la letra pequeña. Que lo montamos, bueno, lo montamos entre los tres, en plena pandemia, cuando estábamos encerrados en casa, y animamos a la gente a correr desde sus casas, y bueno, más de 8.000 personas se apuntaron en todo el mundo, corriendo a la vez, y luego en Salomón decimos, pues bueno, cuando ya pudimos salir de casa, cuando entra Hassan Echaou, cuando pudimos salir de casa, de que hicieran la cegama desde cualquier parte del mundo, sumando los kilómetros, y también tuvo miles de gente desde todo el mundo haciendo esta cegama virtual, y fue muy bonito también. Exacto, exacto. Bueno, luego lo que sí que continuó y los más distintos participantes se quedaron, no en la virtual, sino que también en la que se planteaba como opción personal de cada uno a calendario abierto. Eso es. Perdón ahí, que he metido un poquito la micuña, Ah, bien, bien, la está genial. En 2021, si te acuerdas, se hizo el reto de Strava en Santi Espíritu. Eso es. Ah, sí, también. Sí, sí. Es que parece que fue ayer, pero hace dos años ya que estábamos encerrados en casa. Ahí tenemos a Montmatis entrando ya en el pueblo, entre gama, en las calles de esta bonita población del Goyerri Asturiano. Ah, Asturiano no, Euskaldun. Cuatro horas, veinticinco, para Montmatis, la corredora suiza, últimos metros para ella, cambia el plano, imagen fija, la corredora de Olón, de Suiza, que va a ser segunda, que va a bajar en más de ocho minutos, el récord de Maite Mayora, una Montmatis que afloja, que choca las manos, como decía Eitor, poder estar juntos, poder vivir esto, poder recibir el cariño de la gente, es lo que hace diferente a Segama, es lo que hace especial a esta carrera. Montmatis, de Suiza, segunda clasificada de la Segama, y corre cuatro horas, veintiséis, para la corredora del equipo, Salomón Dala Eitor. Aproximadamente diez minutos de diferencia entre las dos primeras, entre Mique Birman y Montmatis, que aún así, rompen y vaya como además, la referencia de Maite Mayora 2017, y no se vayan todavía, porque aún hay más, Salomón Dala Eitor, Salomón Dala Eitor, muy cerquita de Montmatis, va a ser tercera, la boda de Sierra de 23 años, va a ser tercera, enloquece la plaza, enloquece ese Gama, enloquece este Alonso, enloquece ese Gama, Sara Alonso, tercera clasificada de la Segama Scorri 2022. Y a punto de dar el susto, es una impresión que me deja, pero sobre todo, de esa Montmatis, que habrá regulado, esa diferencia, sabidora también, de las referencias, de que sí, que venía Sara, pero no alcanzable, y esto, esto ya no tiene palabras, esto ya no tiene descripción, que Sara Alonso, una chica tan joven de Donosti, tan reciente, en el mundo del trail, sí, que venía de la pista, de hacer esos 3.000 obstáculos, a nivel brillante, pero que, que apenas tenía conocimiento, de lo que era, el correr por montaña, de esta manera, y sobre todo a este nivel, y que, en nada, en su debut, en la prueba, en la Cegama Scorri, en la meca de las pruebas, haya firmado, no solo un podium, sino que también un marcón, como este, un 426, un 426, es increíble. ¡Qué absoluta locura, lo de Sara Alonso, que ha corrido a abrazarse a su hermana, ha corrido a abrazarse, a su madre, Durle, Sara Alonso, apuntando en la historia, apúntate este nombre, su primera participación, en Cegama Scorri, y ha sido tercera, a muy pocos segundos, de Montmatis, eh, a Montmatis, le ha quedado muy justito, la segunda posición. Zorion, ha quedado, 602, de ereziki, Sara Alonso, Sara Alonso, donosti, itxe hurrondoko, neska aus, haingazte izan, eta batipatere, alako carrera puzka, eginar izanduena hemen. Y ahí hemos visto, en imágenes de entrada, Peñat Katarain, que es el primer Cegamarra, en cruzar la meta, y a Zekiel Pauluzak, había muchísima gente, de Argentina, que está estanco, muerto, ma felice, o sea, muy cansado, muerto, pero muy feliz, porque hoy, David Mañini, ha cumplido un sueño. David, un sueño, que sepa realidad. Sí, son realmente felice, de la gara de hoy, son venido aquí, para asaparar, el público basco, para estar aquí, una vez en la vida de Gama, es un sueño que se realiza, siempre visto, este público, fantastico, en el video, guardaba las empresas de Kylian, y hoy, ha estado bellísimo, estar allí, a santo espíritu, con toda la gente, ahí seme aquí, y por un poco, son riuscitos a estar davanti, ha estado increíble. David, un complimento, es veramente estanco, va a descansar un poco, nada, nos dice, que él lo que quería, era saborear Cegama, este joven corredor italiano, de 24 años, que realmente, era un sueño, venir aquí, y nada, poder, haber perseguido a Kylian, tantos kilómetros, pues ha sido para él, bueno, lo más mágico, que le ha pasado, en los últimos, en los últimos tiempos, y nada, que lo que quería, era saborear, saborear Cegama, porque Cegama es Cegama. Y mientras estábamos entrevistando a David Mañini, hemos pedido a ver a Sara Alonso, que ha ido a saludar al público, que ha cogido una cerveza, que se le ha tirado por encima, absolutamente enloquecida Sara Alonso, una corredora, que con apenas 23 años, y solo un año en la élite, ya se ha ganado los corazones de la gente, por su cariño, por su manera de ser, y por su espontaneidad. Espontaneidad, esa es la palabra, yo creo que sí, esa naturalidad que emana, y que, bueno. y en Tierra alán, hoy en día se ha ganado los corazones de la gente, y desde András que me ha ganado el mágo, y que ya la gente ha creado en el Distrito Niu, donde los quinites ibálicos estánaderos, y que los cuentes, había quemado y que las embajamos calementa y se ha ganado el MIT. Es bueno, cuesta la quisida de Gunroy o Hacé, que la niña porque no es la tijana, la ricaña de El Narciti, enlPlusa скорación que explica laacción. La verdad, está bergada y laanyica, y la relación con los canquisadoresavan. La escuchamos primero y luego la torcimos Entre otras perlas Ha dicho que encantadísima y feliz de la vida De hacer el récord de Euskadi El récord de Euskadi Superando la marca de Maite Mayura Y que el objetivo Más allá de la marca Era el completar una prueba buena Con sus referencias Y que así lo ha conseguido y que así lo ha logrado Bueno yo creo que se ha superado No lo reconozco así Pero yo creo que todas sus referencias De controles Las ha sobrepasado No sé si eso le habrá hecho temblar alguna vez Parece que no, para nada Al revés, el saberse Bien en falla Se ha visto que para Sara Alonso ahí la tenemos Vaya podio, vaya imagen Para la historia Sara Alonso Una Sara Alonso que nos decía esta mañana Cuando íbamos a desayunar Me decía, juez, que no podía dormir Casi no podía dormir, estaba nerviosa Repasando esto, lo otro Nos decía su compañera de habitación Que durante la noche Había hablado en sueños Había tenido pesadillas Una Sara que si le das el micro Que no calla Que luego me decía Joder, pero lo del live está bien A mí también me gustaría hacer el live Y yo decía, a ver Sara O corres o hablas No, pero si ayer ya en redes ya lo proponías Sí, sí, sí ¿Quién quiere? ¿Quién apuesta para que Sara sea comentarista? De, guau, ya, yo mismo Es que también es, bueno, cuando hay lives y tal Es la primera que está ahí Que está comentando Que vive este deporte Como nadie Y que yo creo que hoy es La chica más feliz del mundo Porque ha logrado el mejor resultado De su carrera Y vemos la repetición De la llegada de Minke Brinkman Pues que encima lo ha hecho en casa Con su gente Y para la gente de aquí De Euskal Herria Que no la conozca Seguro que a partir de ahora Van a tener un nuevo ídolo Porque esta chica Es conocerla Y es quererla Y hablando de ídolos Ollana Cortázar Que también estará No lejos Ya seguramente ya percibiendo Ya el ambiente Que se está viviendo aquí En La Plata Y que Ollana Cortázar También optando a ese top ten Será otra de las Que a continuación También Llegará aquí A la meta Tenemos a las tres primeras Goalá Tuberíceré Leen Iruak Nike Birman Mo Matisse Eta Sara Alonso Iruak A la Iruak Ya protagonista Nagoshi Eta Kizun Esquetanere Podium Ori Kilian Jornet Ekin Davide Mayim Ekin Eta Manum Merillas Ekin Récord Rakauchi Ekin dirá Tanto ellos Los tres primeros Como ellas Las tres primeras Han andado por debajo De los récords Que desprocedían La 21 edición La 21 edición De la segama Iscorri Está siendo histórica Fíjate Fíjate Qué llegada De Sara Alonso Fíjate La gente Cómo enloquece Fíjate Cómo lo celebra Cómo lo disfruta Que ha entrado Cámara En mano Yo no sé Si habrá grabado algo Porque le está Pigando los viejes A la cámara Absolutamente Pero da igual Aún estamos Por debajo De tiempo De récord De Maite Mayora Las tres primeras Chicas Muy por debajo Y qué momentos Qué emocionantes Se supone que es Conti La cuarta Y que veremos Si va a ser capazo Fabiola Conti De poder rebajar O sea Referencia ya simbólica De Maite Mayora 2017 Muchísimas gracias También déjame decirlo A toda la gente Que está comentando Que gracias Por la retransmisión Que nos felicita Ahí vemos a Fabiola Conti En directo 4 horas 34 Para ella Y ahí vemos Que tan plano Patricia Pineda Atención Que se acerca A Fabiola Conti La va a pasar Lo estamos viendo en directo Lo estamos viendo en directo Patricia Pineda La corredora Y ahí siguen las dos Ahí siguen ambas Ahora sí Patricia una vez más Que toma el pulso De la carrera Conti Ya va un poco más fundidica Y parece que ya no va A poder aguantarla La ha vuelto a adelantar Patricia Pineda La corredora de G10 De la frontera Fincada en prego Córdoba Muchos andaluces Siguiendo esta retransmisión Cuando entra ni más Ni menos en meta Que Javi Domínguez Ledo Otro corredor histórico De aquí dos cadipodio En un DMV Pero vamos a centrarnos En las chicas Patricia Pineda Abriendo hueco Sobre Fabiola Conti Se va a meter En la cuarta posición La andaluza Ya lo decíamos Nadie O muy poca gente Hablaba de ella Pero viene de ser Campeona de Europa De Sky Running Viene fortísima Otra de las chicas Que ha irrumpido En el panorama nacional Que está mejorando Mes tras mes Y que tiene un techo Donde ella quiera Fabiola Conti La corredora italiana También que ha hecho Una gran carrera Que está aguantando Que está luchando Por la quinta posición Pero parece Aitor Que Patricia Pineda Ha arrancado Ha dado el tirón definitivo Aquí a pocos kilómetros Ya de C-Gama Que duro para Fabiola También en este momento De su sufrimiento De verse superada Y de verse tan agotada Que ella no aguanta Bueno pues ya las tenemos Ya las tenemos en meta Últimos metros para ambas Cuarta y quinta En la clasificación Femenina Brillante Con 4'36 Ya por encima Del tiempo simbólico De Maite Mayora Y ahí va a aparecer pronto En imagen Patricia Pineda Y la tenemos La corredora Andaluza De apenas 30 años De la esportiva Que va a ser cuarta Que se va a colar En el top 5 Y lo hemos visto en directo Lo hemos vivido en directo Como adelantaba Fabiola Conti Ahora sí Se permite sonreír Patricia Pineda Va a ser cuarta Vaya carrera ha hecho Vaya adelantamiento ha hecho Patricia Pineda Cuarta clasificada De la Cegamez Corri 4'36 33 Para la andaluza Brutal Patricia Pineda Y Fabiola Conti Que acaba de entrar Apenas separadas Por segundos El abrazo El saludo Entre las dos Una Fabiola Que se la ve muy cansada Que pide agua Y lo vuelvo a repetir Tengo Aitor La piel de gallina De ser capaz De ver en directo Esto El momento En el que una corredora Adelanta a la otra A metros de Cegama Todo esto antes No lo podíamos vivir Y todo esto es la puerta Para que la gente Se aficione a este deporte Exacto Ya no solo va a ser testimonial Por parte de los protagonistas Propiamente Sino que ya Testimonial A base de imágenes reales Y en directo Y es así Como también observamos Como para Es Nuria Nuria Gil Que está en sexta posición Vamos a aguantar también Con las chicas Queremos ver Este top 10 No os vayáis Porque aquí Aún quedan las entrevistas Con los ganadores Aquí queda el sorteo De las mochilas Es el momento También de comentar De hacernos la pelota Si queréis hacernos la pelota Para que os toque la mochila Ahora es el momento Mientras estamos viendo En imagen A Nuria Gil Otra de las grandes corredoras De nuestro panorama Nacional e internacional Una corredora A la que a veces No se le hace justicia A la que a veces Viene gente de fuera Y se habla de Kurni Se habla de Emely Se habla de Ida Se habla de Johanna Armstrong Porque se lo merecen Pero también Tenemos a Patricia Pineda Tenemos a Nuria Gil Corredoras que son súper humildes Que les gusta huir de los focos Pero que están a un nivel Absolutamente mundial Y que han sabido rendir En este escenario Y que han sabido rendir En este escenario Que han sabido competir En la Cegama Izcorri Y que han seguido Han sabido meterse En el top 10 De una de las ediciones No una de las ediciones De la edición De largo Más De más nivel La edición más brutal De la Cegama Izcorri Que nunca se ha vivido En sus 21 ediciones Ahí la tenemos En imágenes Esa sonrisa de oreja a oreja La corredora catalana A Teres Lebev A Marcela Fasinova Y a Ollana Cortázar Como las próximas En llegar a la meta Es decir Si parece que Ollana Cortázar Firmará ese top 10 Finalmente En la meta Impresionante Y también digno de aplauso La performance Una vez más aquí De la guitarra De la guitarra Que va a firmar De esta manera también Pues otra más Para la historia Ahí tenemos en imagen Creo que es Teres Lebev Que ha ido también De menos a más Una corredora Con la que casi nadie contaba Y que se va a meter En séptima posición Apenas segunditos Después ahí entra En meta Si no me equivoco Es Teres Lebev Exacto Si no Has pegado Si De reconocer Que es de las pocas corredoras Que a vista No me conocía Pero fíjate también Lo justo que ha ido Segundos Con Nuria Gil Entre Patricia Pineda Y Fabiola Conti Ya ni te cuento Que la ha adelantado En los últimos metros Aquí en C-Gama Y también la pelea Estamos en 7 chicas Por debajo De 4'40 Vamos a ver Cómo se cierra Este top 10 Nosotros vamos a mantener La retransmisión Hasta las 2 y media Aquí En el YouTube De C-Gama Y Corri Aún tenemos pendiente Las entrevistas Con los ganadores Aún tenemos pendiente El sorteo de las mochilas Y aún tenemos pendiente Saber Quién cierra El top 10 De esta C-Gama Y Corri Y aún tenemos pendiente Saber Si llegamos A los 100.000 seguidores En el Instagram De Salomon Spain Si sorteamos o no Este dorsal De C-Gama Y Corri Para 2023 Follow Solomon Spain Instagram Marcela Vasinova Y Tango Da Urrena O no en bestia Neta Que lo ya Seguida Netor El teque Nada Ollana Cortázar No en bestia O no en bestia O no en bestia O no en bestia Esperándolas Girando ya Nosotros también En el cuello Para echar la vista A esa chica Que antepebe A la recta final A estos últimos 40 metros De recta De llegada En la plaza De las corredoras Más grandes Que ha dado No solo Escalería Sino el trail estatal Una de las mejores Corredoras del mundo Deja darme un dato Ha hecho mejor Granja personal Ollana Cortázar Manuels Merillas Que ha ido de menos a más Ha luchado mucho La carrera Y le vamos a preguntar A quién ha dedicado Esta victoria Porque le hemos visto Chuparse el dedo Hombre Dentro de poquito Dentro de unas seis semanas Espero Está calculado Que salga Mi primer niño Y bueno Estoy Vamos Es que corrí Prácticamente La energía que tenía Al final La he sacado del peque Así que vamos Se la dedico A mi futuro hijo Una carrera muy luchada Sí, mucho Al final ha sido Una carrera De igual iba el 20 En los primeros kilómetros Y poco a poco He ido recortando En cuanto íbamos llegando Al terreno más De mi estilo Y en cuanto iba pasando Los kilómetros La gente va Bajando el nivel Pero yo voy subiéndolo Y conseguí Cuando hemos podido ver La foto De este top 5 Espectacular Nienke Brinkman Primera Mod Matis Segunda Sal Alonso Que yo creo que No se quiere ir Lo van a tener que sacar Con calzador de aquí Cuando vemos repetida La llegada de Manu Merillas El de Valseco Viviendo en la cueta El pueblo más alto De León Que tenía muchísimos Seguidores aquí Que ha quedado Tercera posición Después de remontar Amigo Amigo Y dedicatoria incluida Ahora ya entendemos Lo que pasa Otro que se va a unir Al Club de los Padres Solió una hermano Felicidades Manu Merillas Cuando entra También Julen Martínez Estibariz Otro de los grandísimos Corredores que ha dado Euskadi Y que sigue ahí Que sigue ahí Manteniéndose todos Y cada uno de ellos Muchos corredores En muy muy buenos tiempos Insisto En citar la marca De Ollana Cortázar Como personal best Y Marcela Marcela Basinova También la corredora De la República Checa Que ha llegado De la Star Quinta Que ha perdido Un poquito de fuelle En la última parte De la carrera Pero Marcela Basinova Del equipo Salomon La Checa Que se va a colar En el top 10 Cierra los ojos Levanta las manos Espectacular También la carrera De la corredora checa Campeona del mundo De Sky Running En 2021 Y top 10 Aquí En la C-Gama Con mayor nivel De la historia En 4 horas 44 Espectacular Esta imagen Que resume El esfuerzo El cansancio La alegría Y la satisfacción De haber completado Una de las carreras Más duras Y de más nivel Del mundo del trail 4-44-44 Hice ahora mismo Simbólicamente El crono Y todavía Seguimos recibiendo Aquí a aletas Tanto femeninas Para completar El top 10 Todavía Así como Los corredores masculinos Que uno a uno Cada uno Completa seguramente Su reto personal En esta jornada En este día De trail Que ha favorecido Sobre todo Por la climatología Ya no menciono El ambiente humano Que ha habido El ambiente social De ánimo Que ha habido por ahí En todos los metros Y cada uno Del recorrido Y tenemos en imagen A Kurnida Water Que se va a colar En el top 10 La corredora De Lethville La corredora norteamericana La ganadora Del UTMB En 2021 Récord absoluto Que se va a colar En el top 10 Kurnida Water Un gran resultado Aitor Para ella Para una corredora De ultras Que ha adelantado En la parte final A Kailin Fielder Ya tenemos a los dos De primeras Por lo tanto Si es que de ritmos ultra Y llegar Y meterte una maratón A estos ritmos Por debajo de las 5 horas Y es que es 4.45 4.45 Para Kurnida Water Y ahora muchas chicas Entrando en nada De separadas Por muy poquito Hemos podido De ir Está llegada Henry La pareja De Jonathan Albon En tu décima Posición Que nivel Espectacular La pelea Que ha habido Están completamente Agotadas Seguimos de espaldas A Kailin Fielder La corredora De Nueva Zelanda Pero afincada En Girona A Kurnida Water La corredora norteamericana Que nos decía Yo quería Venir a vivir Esto Yo sé que no voy A ser competitiva Pero quiero vivir Una vez en mi vida Cegama Y esto Lo hemos dicho Es lo que hace Que la gente Que los corredores De todo el mundo Quieren estar Por lo menos Estamos aquí Con la flamante Vencedora De esta Cegama 2022 La holandesa Njenke Brickman Que de ninguna manera Se esperaba Se esperaba Conseguir la victoria Y romper este récord Njenke What a race Broken the record Incredible Thank you very much I didn't expect it Especially not the record Because I really thought The second woman Was really close So actually I was a bit Stressed In the end Yeah I was asking The camera guys All the time Where is the second woman And the race Was really amazing So many people Cheering for you And But it was These tough Technical parts I thought The last bit Would be really easy But that was So tired That actually The last part Was also really Hard for me Ok So congratulations And we hope We hope you stay here In 2023 Ok Thank you Njenke Lo cierto Aquí 2'22 2'22' En maratón Siendo El record Nacional En irlandés Y eso También Las mejores Marcas De una Atleta Europea Históricas Creo que La 15ta Mejor marca De todos los Tiempos Bueno pues Njenke Mirvan No conforme Con ello Ha podido Ha sabido Además Convertirse Entre comillas Desde esa especialización Asfalto ruta En apenas un mes Para la especialización En trail Para firmar Este gran resultado Bien Tenemos a una nueva Entrevista Ahora en set Pues nada Tenemos con nosotros A Mau de Matis La segunda clasificada Que lo ha luchado mucho Vaya carrera Con Njenke Brickman Mode What a race With Njenke Brickman Really hot today Also So Not very hot But a strong woman I thought Njenke Could be In front of me And She did Yes She's very strong And For me It was difficult Because I didn't train Like I wanted Because I have An injury And I run Very little So it was Very long And very difficult For me Today From 30 km Ok So Congratulations For your race And We wait here For you In 2023 Maybe It was So So nice And I love This race Well So nice We I know You Because Can I test it But que no había podido entrenar bien y todo, pero que ya te digo, como siempre te dicen estas cosas, pero sí que es verdad, que venía así un poquito tocada, para toda la gente que está preguntando qué pasa con la mochila, la mochila, los ganadores, para que no nos pilléis manía, los van a elegir los ganadores de la carrera cuando los entrevistemos aquí, que los vamos a tener, tanto a Kilian como a Nien, que como mínimo, y ojalá podíamos tener a Sara Alonso, ellos van a ser los encargados de elegir a los ganadores de la carrera, y ahí no va a haber trampa ni cartón, así que cuando los tengamos, ellos van a ser los encargados de elegir, ahí vemos a Johanna Astrom, llegando la corredora sueca, y antes de que acabe la retransmisión, haremos el sorteo de las mochilas, mientras lo hacemos, estamos ya a punto de cerrar la urna, así que es el momento de comentar y de hacernos la pelotilla, ahora es el momento de decirlo mucho, que os ha gustado la retransmisión, no, en serio, de todo corazón, muchísimas gracias por vuestros comentarios de ánimo, por vuestra comprensión en el momento en el que ha fallado, esto es una retransmisión de una carrera por montaña, en el que muchas veces no hay cobertura, se han tenido, para que la gente lo sepa, Aitor, hay una antena en el campanario de Cegama, que recibe la señal de las antenas que están en el Aizcorri, en el Arach, y que está mandando la señal para aquí, pero vamos a ver si también tenemos a más protagonistas en el set de entrevistas. Bueno, ahora sí que estamos con la felicidad en persona, y la chica más dicharachera de todo el mundo del trail, con Sara Alonso, una jovencísima, jovencísima corredora de trail, 23 años. Sara, espectáculo puro hoy, ¿eh? Increíble, no habré ganado, pero he ganado y pasármelo bien, ha sido una pasada, una pasada, un sueño yo, entrenando, bajada por esta cuesta y hacía yo sola, en plan imaginándome que podría pasar esto, pero no me lo había imaginado tan bien nunca. Oye, pues nada, seguro que Sara tiene algún día el sueño de entrar primera en esta meta. Algún día sí, ¿no? Con 23 años primera hace gama, 8 minutos de récord, veremos en los años qué pasa. Pues nada, aquí la tenéis. Recordad este nombre, Sara Alonso, y recordad su alegría, porque nos va a dar muchísimas más. Espectáculo puro. Ahí tenemos la repetición, no me cansaría de verlo. Seguro que Sara se va a repasar el live de arriba abajo. Porque ya te digo, cuando hacemos retransmisiones que hemos hecho en Transcancanaria, bueno, ella ganó en Transcancanaria también, pero en Peñagorosa estaba ahí desde el primer minuto comentando, seguro que luego se lo va a ver. Y como ya hemos dicho algo que no toca, luego nos va a calentar. Pero qué espectáculo, qué emoción, qué bonito poderlo vivir, qué bonito, qué afortunados somos de poderlo compartir con todos vosotros en vuestra casa. Espero que lo hayas disfrutado. Estábamos comentando las antenas que hemos tenido que instalar por el monte, porque al final esto es una carrera de montaña en una zona en la que no siempre hay cobertura. Que es evidente que hay momentos en los que puede haber fallos. Es verdad que cuando han llegado los primeros chicos la imagen no se veía del todo bien, pero es que estaba, no os podéis imaginar la de gente que hay aquí en Cegama ahora mismo. Y obviamente siempre pasa cuando entra el primero. Todo el mundo está retransmitiendo, comentando, tuiteando, la era de las redes sociales. Y siempre se colapsa, siempre se colapsa. Pero aún así estamos súper contentos, somos unos afortunados de haber podido narrar esto, Aitor. Esperemos que sea la primera de muchas. Esperemos que mucha de la gente que está hoy en su casa venga aquí a Cegama otros años a vivirlo. Porque Cegama que vivirlo una vez en la vida, ya no correrlo. Lo que decimos siempre del cine, ¿verdad? El cine viene en casa o en el móvil o en las aplicaciones, puede estar bien, pero nada que comparar si vas a las salas a compartirlo y a compartir esa experiencia in situ. Y vamos a ver la audiencia que habrá tanto en Teledeporte como en el YouTube. Ha habido momentos de más de 8.000 personas conectadas viendo en directo la retransmisión. Llevamos ya más de 5 horas y media de retransmisión. Estamos esperando la presencia aquí en el set de comentaristas. Vemos que en el top 10 ha entrado Kaelin Fielder también. O falta alguien aquí. Tú que lo tienes apuntado en este top 10. Bien, que modo que falta. Patricio, Fabiola. Eso es Nuria. Teres Lebe. Nuria, Teres y Ollana para octava. Ollana, Marcela y Kurnita Walter completando el top 10. Sí, sí. Así que lo hemos hecho bien, ¿eh? Lo hemos hecho bien, ahí tenemos a Ollana Skorbebeitia. Y nos hemos fijado con todo el repaso que teníamos a otra de las grandes clásicas aquí, Ollana Skorbebeitia. Sonrisa. Permanente. Y una de las corredoras que, bueno, emana energía a raudales. Que ya en 2010 ya fue tercera en Cegama con 5 horas 10. Sí. Tenemos ya podio un femenino vasco. Sí, ¿no? Sara, Ollana y Ollana. Ollana Kotázar, Ollana Skorbeitia para segunda y tercera. Y Sara Alonso, que se ha colado y vaya cómoda, además, en el estrellato vasco. Pues tampoco está nada mal el podio, ¿eh? Porque dos grandes corredoras que ya tienen experiencia internacional, como Ollana Kotázar y como Ollana Skorbeitia. Y luego Sara Alonso, que yo creo que es el presente ya y el futuro del trail, no solo de Oscar Herrera, sino de España y en el mundo. Y sobre todo lo que hablábamos y lo que le digo a veces es, Sara, no cambies. No cambies porque ahora todo el mundo te va a venir y hay un montón de carreras que la invitan. Ahora se va a Australia, estaba como loca de contenta, me decía, me voy a ir a Australia con los canguros. Y era, Sara, no cambies, no dejes de ser así porque es lo que te hace auténtica. Buena recomendación, incluso yo la halagaré por parte de que, aun siendo tan joven o madura, vamos a decirlo así, que se ha mostrado, porque llevaba una mochila bien potente a la espalda de tanto favoritismo, del rollo mediático, de sobre todo esos conceptos de que se hablaban de tiempos, de podiums, etc. Y esa presión, no sé si lo ha sido tal, pero lo ha sobrellevado muy, muy bien. Espero y se nota que está bien asesorada, pero ella no solo es eso, sino que ella también ha mostrado tener un carácter fuerte, potente, con los pies en el suelo y salida de dónde está, excepto que parece que está levitando en estos momentos, pero Zorionac, por esa parte también, Sara Opasol. Espérate, pero exacto, ayer lo hablábamos con ella y con su madre y con su padre, que estaban incluso un poquito molestos de que la dieran como favorita para ganar. Y ella decía, es que si quedó tercera, es una locura, pero es que no solo ha quedado tercera, es que ha quedado a nada. Yo creo que si quedan dos o tres kilómetros, adelanta Mott, porque Mott ha llegado muy justita, que ni en que Brinkman lo que ha hecho es absolutamente de otro planeta y que con este tiempo Sara Alonso habría ganado el 99,9% de Cegamas que se han disputado hasta ahora en su debut, no nos olvidemos, en su debut en la carrera. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, mostrándose con una regularidad, además, durante toda la carrera, viene la admiración. Sí, seguro que tiene sus referencias. Hay que halagar también el trabajo que ha realizado previo de cara a esta carrera, específicamente a la carrera. Ha estado mucho tiempo aquí entrenando, igual que en Transencania me decía, me conozco todas las piedras. Eso es. Es una correda también que le dedica tiempo, que se dedica, que le gusta, que entrena, que sabe referenciar. Muy pro. Muy pro, pero a la vez muy humilde. Sí, exacto. Y eso, pues bueno, es bueno de cara a la afición, bueno, ni qué decir de cara al patrocinador, y bueno, para ella misma, pues para que tenga su recorrido en las carreras por montaña, que ojalá por nosotros sea longeva, pero bueno, que ella misma sea quien trae su recorrido, su trayectoria en este Mundilla. Y bueno, también para el deporte, que aparezcan nuevas corredoras, nuevas referencias, incluso para eso que hablábamos, ¿no?, de gente, chicas que ya se van a iniciar el trail y que quizá ya no se van a fijar en Emery Forster, sino que se van a fijar en Sal Alonso. Exacto. Que estábamos ayer aquí en el stand de Salomón en la plaza y me decía, pues que me ha venido un montón de gente a pedirme fotos. Y otra de las cosas de la que también se habla, y mucho además, durante los últimos tiempos, incluso yo creo que en los tiempos previos a la pandemia, es decir, esa falta de relevo generacional. Pues yo creo que ya está, ya lo tenemos. Yo creo que ahí ha habido un salto en algunas de las generaciones, vamos a decirlo así, pero... Estamos mirando, estamos esperando la presencia de los ganadores de Zegama aquí en el set de entrevistas cuando se cubre la mochila, saca la mochila, 5 horas y media. Esta preciosa imagen, también agradecer, lo estábamos explicando antes a todos los compañeros de realización, y hay mucha gente que lo está diciendo, que cuando se sortea esta espectacular mochila con el logo de Zegama Escorri y del 75 aniversario de Salomón, van a haber tres, y cuando podamos entrevistar a los ganadores, sacaremos a los papeles. Y aquí vienen los que van raspando, los que llegan raspando las 5 horas. Bueno, ahora ya se cumple, ¿eh? Es el límite que otra hora era el límite que valía para conseguir dorsal fijo, de que era a la edición 2023, pero claro, con la de este año habrá que contar realmente a ver cuántos han sido, porque creo que también hay un límite de cantidad, ¿verdad? También me comentaban que era algo que se quería cambiar o hacer un poquito ya más complicado, ¿eh? Bueno, yo no tengo esas aguas. Sí, un corredor que llega con la cara totalmente ensangrentada, no se ha podido ver fuera de imagen, y vamos a ver si podemos tener ya protagonistas aquí en el set de entrevista para ir cerrando esta retransmisión íntegra, como nunca se había visto de Cegama y Zcorri, lo comentábamos, para poder traeros la casa, hemos instalado una antena en el campanario de aquí, de Cegama, que recibe las señales de las antenas distribuidas por el monte, para por un lado enviar la señal de las cámaras fijas que teníamos distribuidas, y luego los compañeros, tanto Camera Bikers como Camera Runners, habían tres compañeros en bici, Gonzalo Murgoitio, Ibai y Adrián Noguera, con las bicis, con cascos en la cabeza, y luego teníamos a dos corredores con cámaras corriendo delante de los corredores, y uno ni más ni menos que espera Ruyán, también un mito de aquí de Cegama, que ha ganado el kilómetro vertical, que ha sido podio en la Mendy Maratoya, para poder llevar un equipo de 30 personas, de Evasión TV, de la Yukana Streaming, para poder llevar todo lo que es Cegama, y todo lo que representa una carrera de montaña a vuestras casas, y esperemos que sea la primera de muchas más así. Ya que estamos siendo los portavoces verbales de todo esto, insistimos, Zorionac, enhorabuena, y Esquerricasco, por toda esta labor y por todo este despliegue. Muchas gracias a los compañeros que nos están dando la cara también, y lo decíamos antes, gracias también a Xavier Alizcorreta, a Mayalen, a todo el equipo de Cegama, que han creído en esto, que han apostado en esto, que nos han dado para mí el honor de estar aquí dando la cara y comentando esto, y que han permitido que si antes Cegama se proyectaba al mundo, ahora ya el potencial o la manera de llegar a todos los rincones del planeta, sea absolutamente increíble, hemos visto comentarios de gente de México, de Argentina, de toda Latinoamérica, que nos están escuchando, gente, hay mucha más gente que está escuchando la retransmisión en inglés, obviamente, de las Golden Trail World Series, y luego la gente de aquí de Euskadi, que habrá podido seguir en sus casas la retransmisión de ITV, o en Cataluña la retransmisión de TV3. Sí, despegue total, y que por nuestra parte, cuando menos, se alargará, se extenderá hasta las dos y media aproximadamente, tenemos media hora todavía, para esto que estamos anunciando, además de sí, dar bola y dar jabón a lo que hemos vivido, a lo que hemos experimentado, y que nos va a llevar a nada más y nada menos que a las entrevistas a los protagonistas hoy reales y verdaderos de la prueba de la carrera. Mientras esperamos a eso, y mientras también, junto a ella, anunciamos que sí, que sí, que habrá mochila. Habrá mochila, habrá mochila. Habrá mochila. Y mucha gente también, Aitor, a mí me parece muy admirable, que mucha gente que ha estado toda la retransmisión, que ha aguantado, porque antes la gente aguantaba 10 minutos, 15, pero gente que se ha enganchado, que ha aguantado las 5 horas, gente que está diciendo ahora que nos está siguiendo. ¿Cómo que aguantar? ¿Cómo que aguantar? La ha disfrutado. Bueno, se ha aguantado la turra, a ti y a mí. Eso sí. Eso tiene mérito. Va, pero la mayoría también a ella la podía hacer, pum, bajar el volumen y ya estamos. Y más de 2.000 personas todavía conectadas aquí, que ya han llegado los primeros, esperando el sorteo de estas mochilas, las entrevistas más tranquilas, más pausadas, con Kilian Jornet, con Nienke Brinkman, y a ver si podemos tener más protagonistas. Pero yo creo que también es muy bonito poder tener la oportunidad de escucharlos. This is Trail Run. ¿A quién le ha gustado? Venga, que levante la mano el que se apunte a la siguiente, y se llama a Scorre. Bueno, con lo menos a venir de visita y conocer esto. ¿Tantos? Outplay. Gente que decía que ha estado toda la mañana conectada, gente que decía que nos ha seguido desde la República Dominicana, ni más ni menos. ¿Tú te imaginas? ¿Tú crees que algún día en la República Dominicana se podría seguir Cegama? Visto lo visto hoy, sí. Sí, ¿no? Qué bueno. Dice Tino que qué gran descubrimiento hay, Thor. ¿Ahora? Es que ricasco. Te han descubierto. Bueno, los que venimos aquí a Cegama no te hemos descubierto. Ah, pues. Sabíamos que era puesta segura, que además te conoces bien la carrera, la zona, la gente de aquí. Y ha sido un lujo, la verdad, es un lujo compartir esta retransmisión. ¿Quién le decía? Tino, un tal Tino. Tino, sí, sí. Y ahí vemos entrar a Karina Carsolio y a Emily Forsberg, que está soplando la corredora del equipo normal, la mexicana de México DF, aunque nacida en Villa del Cerro. Nos comentaba que vio a 2.500 metros de altitud. Y ahí la tenemos. Mucha gente de México siguiendo a Karina Carsolio y yo me da la impresión que Karina ha querido esperar a Emily y Emily ha querido entrar un poquito detrás de Karina Emily que llega totalmente cansada, que lo bordó en el kilómetro vertical, que ganó el kilómetro vertical, pero que sí que se le ha hecho un poquito larga la carrera. Yo creo que tiene calambres por todas partes. Sí, era apretadica, apretadica, apretadica. Pero que aún así ha sacado una sonrisa una corredora, pues que ganó aquí en 2013, que es historia de la carrera. Pero que, bueno, que todos sabemos que en los últimos tres años pues ha pasado por dos maternidades y que está volviendo, yo creo que volverá a un nivel top, pero que, claro, le faltaba un poquito todavía. Una historia que pasaba por también maternidades, paternidades. Ahora veamos cómo Emily, ya con dos chiquis en casa, pues ya lo celebra, bueno, todavía no lo celebra, pero figura de esta guisa aquí en la prueba. Bueno, su compañero Kilian ha sido el brillante vencedor. Y admira, figura, ya le llega aquí el señor a saludarla. Kilian saluda a Emily. Y decíamos que también Manu Merillas ha venido celebrando pues ese embarazo en pareja. Que no sé si será ya muy próximo o no el parto, pero, bueno, felicidades también a Manu Merillas, ya no solo por el tercer cajón, mucho más incluso por esa próxima paternidad. Mira un comentario que me gusta de Ruth Guerrero Serrano. Si mi paella no está al nivel habitual, será por vuestra retransmisión. Bueno, habrá merecido la pena. Bueno, no sé, culpa nuestra tampoco será, ¿no, Ruth? Fíjate, guardamos una cuñica de queso y de azaba, ya verás. Yo ahora un plato de paella, te aseguro que me lo comía, porque desde las 7 de la mañana que estoy levantando, que no hemos comido nada. Y para los que estáis esperando... Bueno, yo también, que no solo de chuletas vive uno. Sí, sí, fijaos lo que tenemos aquí, que os lo hemos prometido, que tenemos vuestros nombres aquí, que os podéis llevar una mochila a Salomón, que vamos a hacer el sorteo y que lo van a hacer los ganadores de la carrera. Muchísimas gracias. Mucha gente nos comentan que cuando tenemos ahí a Kilian y a Emily, Kilian se está riendo un poquito. Ya, pero cuando menos Emily también está mostrando recuperación, ¿no? Que esa capacidad de recuperación, poco a poco... Sí, sí, estoy seguro que también hubiera pagado por ver el comentario de Kilian, que seguro que es un poquito jocoso, ¿eh? Acompaña a Kilian a Emily. Qué bonito también poder ver estas imágenes. Te gama desde dentro. Te gama desde dentro. Como nunca. Nunca mejor dicho. Y siempre le he dicho que en el momento en el que este deporte se pueda seguir y esto va a seguir mejorando, va a haber más drones, va a haber más cobertura. Ojalá haya más medios, porque la gente no es consciente, pese a que hay un equipo de 30 personas trabajando, no tiene nada que ver con lo que puede ser una retransmisión del Tour, no tiene nada que ver con lo que es una retransmisión de fútbol, en un estadio cerrado, fácil de retransmitir. Igual hay muchas más cámaras, muchos más recursos, a la que todo esto vaya mejorando las retransmisiones. Si esto ha sido increíble, lo de hoy, lo del futuro va a ser una absoluta locura. Cuando empieza ya la entrega de premios, empezamos con el Top 10 y cuando se haya producido esta entrega de premios de este gama del Top 10, será cuando podremos tener aquí a los ganadores y entrevistarlos. ¡Suscríbete! 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 que también vamos todos y todas cogiendo y tomando conciencia cada vez mayor La idea es que eso, que los corredores viajen a Estados Unidos y se queden las dos semanas para poder competir y luego lo que hablábamos de que durante la retransmisión es algo que en Salomon y con Evasión nos hemos planteado varias veces de no usar el helicóptero aunque pudiera ser más fácil aunque sea más complicado con drones aunque a veces falle la imagen pero de no por querer dar una mejor imagen no por ser más ambiciosos metamos algo que pueda contaminar o que pueda dañar a las especies locales a veces de la fauna de un parque natural creemos que con esto ya es suficiente que va a mejorar mucho la calidad de los drones está mejorando muchísimo y preferimos eso y ser más sostenibles porque al final queremos que este deporte crezca pero queremos respetar su esencia que es esa, es la de respetar la montaña también y convencido de que habrá diversidad de opiniones de cara, por ejemplo, lo vivido hoy toda esa muchedumbre en la montaña en un parque natural a ver hasta qué punto es impactante a niveles negativos o no impactante lo es es evidente pero me consta que desde la organización se trabaja también en en test y en estudios de impacto medioambiental que dan fe de que de que el rastro que se deja tras unas jornadas así o sobre todo con un día así no es vamos a decirlo así muy dañino para con la naturaleza y el medioambiente hemos visto a Manuel Merilla recibir su cheque de mil euros por ser el tercer clasificado y yo creo estoy totalmente contigo Aitor que no hay que prohibir a la gente ir al monte sino que hay que educarla hay que enseñarla de que cuando se vaya al monte hay que respetar el entorno porque es muy frágil y hay que ser sostenible porque al final la gente va a ir igual al monte y si se va con respeto y con cuidado pues no pasa nada vemos a David Mañini el corredor italiano que ha sido segundo clasificado recibiendo su premio y vamos a ver ya también cuando está el normal el que no es muy normal muchos comentarios de estos en el chat bueno diversidad de casas patrocinadoras también en ese top 10 sí que eso eso también está bien es otra cosa que está pasando y es que cada vez hay más equipos hay más marcas es más difícil estar delante y eso también favorece al deporte porque cuando venía Salomon y metía 8 corredores en el top 10 no es bueno para el deporte está bien que haya competición está bien que haya rivalidad siempre con respeto como se ha mostrado pero está bien que haya variedad y está bien también que vengan los los keniatas y estén aquí compitiendo y se metan en el top 10 exacto exacto bueno pues esperamos ya a que haga la mención del del ganador del gran rey de Tegama el récord en 3 horas 37 ya que reciba supongo que sí que se sigue dando la chapela no sé si lo sabes tú al ganador de Tegama y aparte esa hacha si no me equivoco está hecha por hachas urnieta no jauregui no es urnieta no creo que es jauregui la firma en urnieta en urnieta eso es ya mezclaba yo las dos cosas hachas jauregui en urnieta que tiene tallado en el mango todos los ganadores de todas las ediciones ahí la tenemos ortea zorkigo busro al diote julian belokikala de ituta kilian jurner urgada agerto gira igual atzi eta jendearen choramen erako garal eurain nola daukagun podium era igota bejón deizula kilian amargarren ezer regue Zegama izkorrin humileta ogeita biren urichiza ego eta bere historia goleendikere bide egiteko itxura guztia dauka amaiketik amargaraipen marca nagusi ere arentzat bueno no lo habéis visto en imágenes se ha escuchado algo se ha visto algo nos va a tirar el set pero ha aparecido por aquí Sara Alonso nos ha abrazado diciendo que que pasada ha abrazado a Martín Gafur y a Judith Guayder que están aquí comentando en la escuela de entre el yo creo que Sara Alonso el que la pille hoy esta tarde no va a callar no va a callar está en una nube está completamente emocionada lo está disfrutando como nadie cuando vemos aquí la entrega de premios a esa hacha que comentábamos esa chapela esa chapela también la décima por eso le decimos chapeldun el que ostenta el que tiene la chapela el campeón vaya foto vaya imagen vamos a ver como la factura en el avión Kilian Kilian es muy habitual que estos trofeos los acabe regalando porque no pasa que creo que igual este no porque es muy especial pero todos los trofeos de todas las carreras que gana esto a la de Norega le puede servir en el wildlife que tiene allí ya la tiene Manu Merillas fue el otro que también yo en mi casa tengo un trofeo de ganador de Transvulcania vale, vale, vale regalado sí que hay una dictadura divertida que es que lo fui a pasar por el aeropuerto allí en en La Palma sí y nada el pitó el control ¿qué te vas a ir? ¿qué llevas ahí? a ver si ahora me lo van a quitar y digo no el trofeo de Transvulcania y me dice ¿tenés tú? yo digo sí, sí y lo mira y dice ¿os no es el primer clasificado? y el que estaba allí con el trofeo se quiso hacer fotos conmigo te hizo reverencias yo digo madre mía que este tío luego va a enseñar de que tiene un trofeo de Transvulcania con el ganador de Transvulcania y va a aparecer ahí un muerto de hambre pero sí, sí habla también eres un influencer tío mucho de lo que es Kilian Jornet que ha ganado tantas cosas tiene tanto trofeos y le da tan poco valor a lo material que lo acaba regalando no lo sabe o sea que habrá que postularse por el hacha y seguimos con la entrega de premios ahora obviamente vamos a mostrar la entrega de premios el top 10 femenino vamos bastante sobre la hora en teoría se tenía que esperar a que llegaran las 10 primeras para hacer el premio y ahí vemos ya Kunin la corredora la corredora norteamericana recibiendo su cheque de décima posición después de la entrega de premios el protocolo era que tendríamos a los dos ganadores aquí en el set de comentaristas ya para cerrar este streaming de más de 6 horas van a ser ¿cómo era Turi la de la paella? Ruth 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 como de la paella ya a estas alturas déjala ya tranquila tal cual y está déjala reposar un poco que ya enseguida vamos una 10 minuticos y aguanta tú también en la misión ¿eh? qué hambre ahora no sé tú pero tengo un hambre yo cuando vemos a Martela Basinova novena clasificada corredora de la república cheque equipo Salomon y fíjate fíjate que intenta recogir su premio Ollana Cortázar insisto nos quedamos en los datos pero tras la victoria 2011 habiendo pasado todo el tiempo que ha pasado hoy ha realizado su mejor marca personal Ollana Cortázar mientras de ir en la goya oficial que ya país educado te da buen le dígan en demora ori adentzat y deba si suenean lau berroge y tabir le dígan deba si suenean lau berroge y tabat le dígan 441 incluso 440-58 440-58 440-58 desculpa Mariachi Marián pregunta si hay premios por categorías creo que no por lo menos aquí en la entrega de premios obviamente no va a ser Olga Sanz que nos dice una retransmisión genial pero seguite enfocando de vez en cuando a los que siguen corriendo nosotros nos vamos a centrar un poquito en la élite Olga Sanz decirle que es la pareja de un amigo mío de mi pueblo que está corriendo aquí que es Manel Monteriu que ayer lo vi y que estaba bien ayer estaba bien hoy no sé cómo estaría pero que que estaba bien y luego fíjate que el comentario de Ignacio González de Prada estamos desde las 5 de la mañana con mi hijo de 8 años disfrutando de esta locura que bonito ¿no? esto y ojalá este niño pues aprenda esto ¿no? los valores de este deporte que lo hemos podido ver en línea de meta y lo bonito que es Tegama y lo bonito que es el trail venga chaval que el último el siguiente regalo que vas a pedir serán unos shorts o unas tapas ¿vale? unas deportivas ya para empezar a corretear por ahí por el monte hemos visto también dice Ruth Guerrero que ya en el horno tiene la paella que no nos preocupemos ¡Ole! ¡Apa Ruth! hemos visto a Teres Levez recoger yo sumo una botellica fresca de sidra aquí bueno lo que la gente no sabe mucha de la gente no sabe y no sé si se puede contar mucho pero es que esta tarde aquí en Tegama Aitor el tercer tiempo hay el tercer tiempo hay la otra Tegama hay la fiesta después de Tegama lo que pasa que esto es como Las Vegas ¿no? lo que pasa en Tegama se queda en Tegama si las esquinas y los bares y los taburetes hablar pero aquí aquí se han visto imágenes de corredores de élite que la gente no creería aquí hay vídeos que no pueden circular eso es lo malo estamos en la era de las redes sociales y de los móviles por doquier y claro luego eso tiene un peligro vemos también a Patricia Fabiola Conti que ha recogido su premio grandísima la carrera de la corredora de Milán y qué decir de Patricia Pineda ese adelantamiento que hemos visto en directo que se ha colado en el top 5 la corredora andaluza de apenas 30 años otra de los grandes nombres cuando anuncian a Sara Alonso lo está disfrutando lo está disfrutando esta corredora que llegaremos a valorar realmente lo que estamos viendo ahora es una locura es una locura una corredora que en Salomon en España creamos el equipo de Next Gen que era un equipo de jóvenes valores fíjate como es Sara que bueno estaba en este equipo de gente que creíamos que tenía potencial la mayoría son de 15, 16, 17 años y Sara la pusimos ahí y al poco ya vimos que aquello se le quedaba pequeño pero ella quiere seguir estando ahí y ahora ya es un poco el referente para estos chicos de 15, 16 años pero en ningún momento como se ha quejado al contrario ha sido la primera que ha sumado pero obviamente está pero ya no es Next Gen es Gen no es Next es Now Gen cuando también vemos la Mod Maris que le ha ido justito aguantado la presión de San Alonso pero grandísima también la corredora es la corredora de las corredoras en los últimos tiempos dos récords como el de Sir Sinales o la Mont Blanc Marathon de Pikes Peak y que ha hecho un carrerón y que está contenta y bueno y ahí tenemos al absoluto protagonista de principio a fin a mí me queda un poco la duda de saber por dónde tirará si tirará por el asfalto porque hay mucho más dinero si seguirá en el trail pero bueno por el momento tiene como objetivo el europeo de Múnich en julio y agosto porque claro el mundial de Estados Unidos también no está lejos pero bueno sí el europeo de Múnich es una corredora absolutamente de otro nivel llamada marcar una época en el trail en el asfalto y en lo que quiera en lo que absolutamente quiera optó para Tokio pero no pudo estar pero evidentemente vuelvo a decir que si sigue en esta progresión si estará en París sí o sí bueno hizo récord absoluto de Holanda Mont Matisse también intentó hacer la mínima olímpica se quedó a poquito creo que se quedó en 2.31 y Nienke es que está en 2.22 en su segunda maratón en Rotterdam una absoluta locura lo que hizo y Nienke que se va a llevar el hacha ¿no? y ahí la tenemos a ver qué hace a ver qué impresionará de hachas jaure y como podéis ver en imagen tiene grabados y yo me imagino que debe tener ya grabada el nombre de Nienke Brinkman eso quiero pensar y va a recibir también la chapela y se va a convertir si no lo digo mal que lo ha aprendido bien en chapelduna ¿no? perfecto bien ya me voy integrando para el año que viene te hablo en euskera ya aquí la fusión catalana-vasca funciona ahí le viene la chapela a la chapela a la chapela también favorece puede decirlo también genial vaya top 10 espectacular ahí viene Nienke Monsara Patricia ahí viene la entrega de premios Nienke que no sabe qué hacer qué le toca si ha re oso hay una imagen también en el documental de San Alonso que os lo recomiendo si no lo habéis visto que producimos en Salomón que le toca descorchar una botella de champán y dice yo no sé cómo se hace esto a tomar por culo claro pues es un champán yo creo que es una cerveza que quiera ya también puede ser también puede ser pero sí lo hace lo hace y lo dice tal cual qué bestias es que es así es así bueno esto es un rey de San Saburní ¿no? sí sí la localidad hermanada de exacto de Zegama de Zegama que cada año dispone de de unos dorsales y que uno de mis amigos que corre conmigo Jordi Piñol pues es un habitual ha corrido cuatro veces Zegama porque tiene el dorsal de San Saburní ah ya está ok entendido bueno a partir de ahora tenemos que ya pensar en cuando se abre la inscripción el periodo de inscripción para la siguiente normalmente es hacia enero o febrero sí a comienzos de año exacto a comienzos de año hay un mes creo para hacer la inscripción y normalmente creo que si no me equivoco es hacia febrero que se anuncian los ganadores de ese sorteo que como decíamos pues el año pasado fueron 12.500 y pico peticiones para 250 dorsales más peticiones de las que tuvo UTMB en su momento de cara al peregrimnaje posible yo también ahí lo dejo también como os citado antes la San Silvestre de Cegama también otorga dorsales se sortea entre todos los participantes que terminen la prueba ya no solo vale inscribirse hay que venir y hay que terminar la prueba la San Silvestre de Cegama y no sé cuántos dorsales son los que se otorgan y una y dos y tres hay que venir a la chuleta claro que escuchando esto muchos ya cambian planes para navidades a ver si le doy en participar en la Zegamaco San Silvestre tres dorsales tres se sortean entre los participantes de la prueba navideña de Cegama una San Silvestre de 5 kilómetros en llano eso sí que lo tengo que decir hasta nosotros lo podemos hacer es una San Silvestre muy liviana muy apetecible buenas fechas además para celebraciones críticas para moverse entiendo pero bueno el podio masculino he venido todo junto yo el jueves hice el kilómetro vertical que ya lo había hecho y vaya vaya embarcada que me decían que estuvo concurrido además por ejemplo la ceremonia de premios como pocas veces y la cantidad de gente que está en el monte animando es absolutamente una locura no sé cómo podemos cuantificar este año pero la gente mucha gente que no puede participar en Cegama si puede optar al kilómetro vertical al kilómetro vertical que opte a ello porque también es una experiencia a vivir sí más luego ya en ese puente entre viernes y domingo ayer sábado día de entrega de dorsales y recogida de dorsales y a su vez también día de mira mucha gente preguntaba que cómo pueden conseguir dorsal pues yo te voy a decir todas las opciones una es bajar de las 5 horas en Cegama eso yo también me responde la otra es estar empadronado en Cegama todos los habitantes de Cegama que quieran correr tienen dorsal asegurado es decir yo interpreto hay que venir al tercer tiempo tienes que estar apuntado en el gimnasio hay 8 dorsales guardados para los usuarios del gimnasio de la localidad aunque no estén empadronados esto para la gente de por aquí participar en la Cegama cosa silvestrea ser de San Salud ya esto ya lo hemos dicho y atención a esto porque si vives en la parzonería general de Guipuzco y Álava buena parte del trazado de Cegama y Corri transita por la parzonería un territorio compartido que no pertenece en exclusiva a ningún municipio sino a una comunidad de pueblos y cada uno de estos pueblos tiene un dorsal asignado y lo gestiona como buenamente quiere en Guipuzco están Idiazaban Segura Iserain y en Álava San Millán y Asparna ok no lo sabía ahí hay un dorsal no lo sabía ahí eso igual no se dice mucho luego otra es aportar entre toda la gente que aporte su 4x4 para subir a Sanchez Filtro se sortea un dorsal esa también es poco conocida cuando vemos a Ushue Fraile que grande Ushue y otra es ser finisher de todas las ediciones solo hay 6 personas que hayan sido finisher de todas las ediciones de Cegama ya la gente que nos ha estado siguiendo ya sabe lo que tiene que hacer a ver si volvemos el año que viene hay 3.000 personas empadronadas de Cegama y luego ya los dorsales que corresponden bueno sobre todo a los locales a los empadronados aquí y ya también a los patrocinadores que dicho lo cual no voy a mencionar cantidades pero ha habido gente dispuesta a siendo autónomo sumarse como autopatrocinador y conseguir de esa manera el dorsal hay muchas ahí todo el mundo busca sus opciones aquí sí que tenemos el top 10 actualizado con Therese Lebev Fíjate más comentarios que vemos en YouTube All4TrailRunners estamos desde las 3.30 de la mañana viendo la carrera desde la República Dominicana Power Gracias República Dominicana Rafa Touriño gracias por enganchar a los más pequeños tengo a Lenano on fire viendo la retransmisión entera no sé si va a comer hoy o no o mañana Lorena Cabeza lo de las chicas hoy muy heavy que podrío pues sí Rafa Touriño que dice otra vez demonio de Tasmania Sara Alonso Kiltzat 5.0 saca la mochila que se me enfrían los macarrones con salchichas y Su que dice que espero que tengan reserva para comer los comentaristas que en Te amo va a estar complicado sí que tenemos reserva aquí en el Ostatu ¿no? y ya te aseguro yo que vamos a comer yo no sé tú pero yo me voy a poner fino antes Ruth ya nos respondía que buen maridaje con la sidra así que paella sidra y algo más seguramente yo también caerá así que a partir de ahora ya vamos a decirlo así bien en plan pomposo estamos aliados con todo lo que más no la verdad es que han sido semanas tú lo sabes Aitor de llamadas de buscar de mirar de intentar estar a la altura de lo que es retransmitir una una C-Gama y había muchísimas ganas de que todo saliera bien y creo que ha sido una retransmisión histórica creo que hemos estado a la altura de lo que es C-Gama y no era fácil bueno esto marcará seguro un antes y un después si bien antes se han hecho cosas muy muy bonitas muy interesantes que han aportado un montón bueno es que si no protagonistas de la misma pues tampoco igual nos toca decirlo de esta manera pero yo creo que sí que lo de hoy ha marcado gracias a todo sobre todo a todos al despide que se ha hecho a las condiciones que también han acompañado hoy en la jornada de hoy en las condiciones climatológicas que también todo afecta y por esa parte pues insistir, insistir e insistir en el Esquerricasco y en el Zorionac en la gratitud y en la felicitación tengo la lista de los seis que han terminado todas las ediciones porque se merecen que los mencionemos Gorka, Gaviña Basterra Miquel de Garretas Cesarán Ricardo Ruiz de Apodaca y Chazarra José Antonio Salgado Mangas Koldo Restaraz Ugarmendia y John Zubillaga Ugarte Mendia esperemos a que se cierre 2022 para ver si si continúan ahí en esa lista que bueno estamos viendo la repetición de como ha entrado Kylian ha entrado a fondo en 3 horas 37 y mira, mira David Emanini como viene absolutamente loco con nuestro compañero Pierre Raffles también súper implicado muchísimas horas bien le ha metido para que pudiéramos tener esta retransmisión como lo han hecho también Xavier Arriz Correta Maya Elena Arriz Correta en Nueva Churruca Juan Ignacio Valdós organizando aquí Alberto Ayerbe que contarte Ramón Malcorra toda la gente de la carrera la organización que están detrás de las cámaras pero que hacen posible el milagro no sé si me he dejado alguien importante porque luego me iban a venir a buscar pero que resuelta locura bueno parece que nos anuncia que alguien se aproxima verdad les dejo les cedo el sitio y me preparo con dónde están dónde está la urna ¿qué tal? cuando estamos viendo las repeticiones de estas llegadas aquí en la línea de llegada de Sega My Score y la llegada de Sara Alonso la tercera clasificada estamos aquí con un invitado muy especial que le están acabando de poner bien Kilian Durnet felicitats muchas gracias muchas gracias bueno que absoluta locura la carrera que has hecho los tiempos te hemos visto muchas veces mirar el reloj tu coros ibas controlando tiempos ibas controlando pulsaciones la verdad es que no sabía sabía son los tiempos de paso de Santo Espíritu y de Zcorri el resto no sabía pero tenía una estrategia a nivel de creo que hemos ido rápido porque estaba muy seco todo y eso al final es lo que hacen los tiempos ¿no? y tenía una estrategia más de de dónde guardar dónde apretar iba mirando también para ir comiendo ir bebiendo porque hoy con el calor se necesitaba se necesitaba comer pero habéis salido muy rápido tú desde el principio has estado delante no has querido especular pero sí que es verdad que Davide te ha aguantado hasta la cima de la Zcorri un punto en el que tú sueles llegar solo muchas veces no hemos ido un buen grupo diría hasta Santo Espíritu de hecho éramos un grupo numeroso con aparte de Davide pues también estaba Remy también estaban dos de los atletas kenianos estaba Luis y hemos ido todos juntos hasta Santo Espíritu a partir de allí pues David y yo hemos apretado un poco ha llegado juntos hasta todo lo que se dio de hecho lo hemos hecho juntos y la bajada y en el llano de Urbía me he podido dormir un poco empezar a acelerar pero Davide hoy ha hecho un carrerón la verdad es que estoy súper contento por él porque es un atleta joven con mucho talento y una carrera así pues lo pone de muestra el nivel que tiene al final tres horas treinta y siete para ti has bajado en ocho minutos el récord de Stian has bajado en más de diez minutos tu mejor marca personal aquí en Cegama una absoluta locura bien súper contento a nivel personal por eso pero bueno al final como decía las condiciones hacen mucho hoy sí que es verdad que hacía bastante calor pero el terreno está muy seco y eso permitió rápido a nivel de entreno creo que he entrenado muy bien y estaba en forma pero bueno luego en carrera no sabes cómo pasa pero bueno la estrategia ha salido perfecta y hemos podido ganar otra vez aquí que es una cosa que uno nunca se acostumbra y no sé si lo sabías pero diecisiete corredores han bajado de las cuatro horas que es lo que hablábamos el otro día en el desayuno el nivel que hay ¿no? sí la densidad es increíble ¿no? porque yo creo que quizá adelante para luchar la primera posición no es que haya más nivel que antes pero sí que para hacer top 10 para hacer top 20 hoy en día hay mucha mucha gente que está luchando allí y eso en una carrera como hoy se ha podido ver bueno ¿qué tal las zapatillas? ¿cómo te han ido? súper contentos vamos ha sido un test un test cojonudo y sí que llevábamos tiempo ya testeándolas desde hice una carrera de 100 millas con el mismo prototipo y vamos estamos contentos con la humildad de querer aprender mucho de saber que van a salir cosas bien y cosas que no van a salir bien pero intentar hacer las cosas bien y ver que funciona que en carreras pues el rendimiento es bueno da seguridad no ha sido un mal estreno dos ya un poco más personales y cerramos ¿qué tal la gente? ¿qué tal el ambiente en Santispiritu? en toda la carrera de hecho lo hemos podido ver en directo si al final mira que que uno gane o el récord o todo eso pues a nivel personal uno puede estar más contento pero lo importante era que Tegama volviera que después de tres años con el COVID pues para el pueblo para los organizadores para los voluntarios y todos los espectadores pues lo importante ¿no? y ha sido hoy increíble ¿no? se notaba que la gente tenía ganas de volver y solo volver al pueblo es es una victoria ¿no? y es lo que nos gusta como corredores han pasado tres años tú lo has dicho desde la última vez que estuviste aquí que ganaste vuelves ya como padre con dos niñas la última ¿qué decía Mag que la has cogido? estaba alucinando la cara que tenía sí no 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 están muy acostumbradas a ver a tanta gente creo que han visto más gente en los tres últimos días que en toda su vida pero no que dice estás un poco mojado estás estás mojado estás muy at estás muy at pero no para mí se llama y ha formado por todo mi vida porque esa primera vez que corrí aquí tenía 19 años tenía un examen el día después estaba en eso ¿no? primer año de universidad y ahora pues ya con dos niñas ¿no? y es eso que al final es volver aquí por el placer de volver de encontrarse con la gente fíjate que ha acabado la carrera que ha pasado ya varias horas hay dos mil personas viendo y es que están esperando una cosa y es que entre todos los que comentaran había el sorteo de dos mochilas y a ti te va a tocar ser la mano no sé si muy inocente vamos a a mezclar y así vamos a mezclar aquí y cojo dos uno aquí a ver a ver si se ve ponemos venga venga va aquí a ver así mira uno a este te lo quedas tú el ganador es Fran Naranjo y el otro mira este es Mariachi Marian muy bien pues ya tenemos los dos ganadores de las mochilas te dejamos Kilian que vayas muchísimas gracias y muchas felicidades a nos va a ir a viat muchas felicitas merci a Izquierda y Casco y hasta la próxima muchísimas gracias Kilian ya tenemos a los dos ganadores de las mochilas si le tenéis que pillar manía a los otros se la pilláis a él que es quien ha elegido los ganadores Fran Naranjo y Mariachi Marian si os podéis poner en contacto por el Instagram de Salomon Spain os las mandaremos a casa que ya lo tenéis ya ha elegido ya ha elegido Kilian Fran Naranjo y Mariachi Marian son los ganadores y luego vamos a tener a Nienke Brinkman para entrevistarla no sé si quieres hacerlo tú en inglés lo hago yo que fluya contigo a ver si podemos tener a Sara Alonso también yo creo que ya querrá estar aquí la voy a buscar y Sara Alonso te la dejo a ti a ver si podremos con el conocimiento que tiene tú sigue de entrevistador yo de conseguidor si podemos cerrar con a Sara Alonso que grande ya lo habéis visto la humildad de Kilian Jornet que nos ha atendido a pesar de que hay muchísimos medios había más de 60 medios acreditados aquí en la línea de llegada de Cegama y bueno no os vaya a ver Carlos Elber ni las bolas calientes de la UEFA pero si hemos mezclado delante vuestro o sea no digáis esto no seáis así lo que no sabéis es que todos los nombres eran de amigos míos no, no de verdad que ha sido Kilian esperamos que hayáis disfrutado de la retransmisión que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros que en algún momento tratamos de ser profesionales pero nos gusta también ser cercanos a todos vosotros que comentéis que participéis que Ruth Guerrero con su paella pues pueda formar parte porque al final nosotros estamos aquí nosotros aunque Aitor me ha abandonado nosotros estamos aquí nosotros damos la cara pero si todo esto funciona sigue adelante y el año que viene se repite es porque todos vosotros habéis estado allí comentando habéis estado allí siguiendo habéis estado en vuestras casas viéndolo y eso es lo que nos permite justificar la inversión es una inversión fuerte para una carrera pequeña como C-Gama hecha por voluntarios en la que no se busca el beneficio económico pero es lo que nos permite justificar de que todo este despliegue todo este esfuerzo es lo que hemos hecho para poderos llevar la magia la absoluta locura que es esta carrera aquí en el parque natural de la Izcorri poderosla llevar a vuestras casas que locura que bonito es poder ver estas imágenes de la Rats de la Izcorri y por qué no algún día vosotros estar aquí en esta subida icónica que ya forma parte del trail running mundial que muchas veces habéis visto es verdad que no se ha podido escuchar el sonido ambiente y os aseguro que es absolutamente increíble ensorrecedor todo el mundo gritando agitando campanas volviéndose locos los corredores con lágrimas en los ojos de emoción es absolutamente increíble os lo recomiendo os lo recomiendo que algún día si podéis intentéis correr esta carrera es el tipo de carrera que una vez en vuestra vida tenéis que correr vale la pena solo por vivir esto y otra vez agradecer a la gente a la gente que hoy ha estado aquí a la gente que ha estado al monte porque esto por muy grande que seas por mucho dinero que tengas por muy gran empresa que te conviertas que la gente se vaya al monte la gente de aquí y no gente solo de aquí que viene de todos los rincones de España para vivir esto mucha gente de Cataluña también que hay mucha afición que está aquí que vengan aquí esto es lo que hace que esta carrera sea diferente y esto no lo puede comprar ni el UTMB ni Spartan ni ninguna otra carrera del mundo C-Gama es muy grande pero es única por la gente que hay detrás la gente auténtica la gente sencilla que somos los que estamos retransmitiendo esto y los que están organizando antes os lo decía son 550 voluntarios gente voluntaria en un pueblo de 1500 habitantes es una absoluta locura lo que pasa aquí y hasta que no estás aquí y no lo vives en primera persona no se puede llegar a entender es que ricasco a todos estamos esperando queda una mochila por sortear queda una mochila por sortear la va a elegir Nienke Brinkman ya vamos a intentar que el sorteo sea un poquito más transparente a ver si se puede ver más y ya cuando tengamos a Nienke y ojalá podamos tener a Sara Alonso iremos despidiendo estas más de 6 horas de retransmisión en directo de C-Gama Ezcorri como nunca se ha visto es que ricasco a todos muchísimas gracias a todos recordar que los ganadores de las dos mochilas son Mariachi Marian y Fran Naranjo y ahora me toca a mí abandonar el set de comentaristas antes darle un abrazo a Sara Alonso felicidades Zodionac Sara que nos has emocionado mucho con la llegada pero yo creo que esta esta le toca a Eitor vale te dejo con él no no esta por favor Aitor así habláis en euskera yo para el año que viene ya me aprendo en euskera tú te aprendes en inglés y hablamos todo es complicado so Sara congratulations thank you we can do in English pero no no es que no 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 es que no no irugaren denbora osona izatendela ¿Qué te ha encontrado? 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 Ba, era Daukazgo probatzeco, ¿está? Lehenengo pegama, eta lehenengo pegama Festa, era probatu behar da Bueno, ahora ya gauzak serio hartueta Debuta, irugaren postua Ia bigarrena Ia, es de silisten hoy Eta seculako denbora eginda Seculako denbora, sortzi minutu Espadiko recorra Ikaragarria, es de Imaginaten duen Zega, manolakoa izango zela Eta hemen entrenatzen, azkenengo aldapa En plan, publikoa guztien hori Nire buruan bakarrik Baina gauz gertatu da Eta, egin dudan ahora indik Hoguean Pentsatu erar da, bai Hau gertatu da, bai Egia da, gertatu dena Eta, bueno Ikaragarri postik nago Publico, ez de tirabazi, baina Publicoaren favoritoa bai irabazi den Jajaja, fijo Bai, horirasi, eh Eta, ambiente da Ikaragarri zanda Dembora guztien Venga, Sara Ez que segon minutu bat Ez nuela nire izena Entzuten Eta, ba Millas kere Ereo regondiren guzti hoy Que bueno Sara, unas palabras tambien En castellano Sobre todo para que nos cuentes Yo quiero saber de tu carrera Si tenias unas referencias concretas Y has seguido esa pauta O has seguido al corazón Y sobre todo las sensaciones del momento Tenia unos tiempos Y los iba viendo Que iban mas rapidos Y tenia miedo de no poder llegar a meta Por eso cuando me decían Que estaba a dos minutos No queria apretar Porque es que yo miraba Joder Hostia, en santo espíritu Habia calculado que te iba a pasar en dos horas doce Y pasan dos horas doce Y he dicho Guay, voy diez minutos mas rapidos O joven Queda media carrera Hace calor Hay que llegar a meta Solo he hecho una maratón Antes que esta Y tenia miedo por eso Y nada Ya una vez que pasa a Urbi A la ultima subida He dicho Mira, quedan doce A ver que pasa Pero de todas todas Me reservaba un poco Y al final he llegado Y digo Joder Pues si me han sobrado puertas Para darme una vuelta aquí Con la cerveza Quiero decir Pues que me vas a reconocer Que has fantaseado Con el segundo puesto Desde cuando No, no, no A mi me decían Maude a dos minutos Y yo decía A mi déjame Maude Yo quiero ir a por mi tercer puesto Me decían Pero en ningún momento Lo he visto Y luego el 20 37 segundos Es que no me ha dado tiempo A verla Hasta el final Hasta el final Pero bueno Igual, eh O sea Yo sigo igual de contenta Hombre Vamos a decir Con Maude Y con Brickman Dos figuras Como estas Cuando me decían Entrevistas Estos días Yo decía Para mi un tercer puesto Es ganar Porque estas dos chicas Me parecen estratosféricas Y yo Ojo 37 segundos Ojo También habas cantado Que un 440 Iba a ser también Yo había dicho 440 426 Olé 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 yo Euskadi con recorrer Bueno Maite Mayora O sea Supera esa Maite Mayora Olé Que también Olé También Un saludo A ver Un saludo Claro Hombre El tiempo Hacía calor Pero tampoco Mucha sombra Había viento El terreno Estaba Perfecto Para correr Y la verdad Que claro En chicos También han destrozado Los récords Incluso Manu Que ha entrado Tercero También casi Debajo El récord Las tres primeras Chicas hemos bajado El récord Era un buen día Para correr Había que reconocerlo Sí Y el público La energía esa también Claro Dos años sin tergama El público Estaba volcado Y había gente Que iba a ir rápido Porque otros años Igual Maite No tenía a nadie Que le tirase Yo ahí tenía Al público Y sabías que ahí Estaban las delante La cuarta También pisaba fuerte Y mira Bueno Hemos visto a la familia También esperándote aquí En meta Que seguro que también Habrán estado En parte del recorrido Sí Mi padre estaba En Santo Espíritu En el 34 Mi madre le dice Que no se quería Perder la meta Porque sabía Que podía hacer Algo bueno yo A ver A más no te motives Bueno Seguro que en parte Va por ellos ¿No? Sí Claro Joder Las primeras Que saludó Hombre Qué bueno Qué bonito Sí que es cierto Que es ahora Ya el momento En caliente De celebrar Y disfrutar esto Sí Pero y ahora ¿Qué? ¿Ahora qué? El maratón de Montblanc No me ha animado De Nien Qué ojito Primer puesto Y lo firmamos Liberato en la Golden Trails Eso Exacto Ahí que vas Ahí vamos Venga pues Maratón de Montblanc Y luego paso a paso Paso a paso Bueno Disfruta tú Que está que saber Hacerlo también El disfrutar ahora Del tercer tiempo Que viene aquí En la C-Gama Porque lo que sucede En esta gama Es que en C-Gama Así que a partir de ahí Podéis venir A la fiesta Os invito a todos Los que estéis en el directo Es que arriesgo Ah Albert Yorkera Súmate a Albert ¡Sorteo! Que nos enseñe la urna Que son una o dos Mira súmate Súmate a Braco Que eres ya ¿Qué tengo que hacer? ¿Premio? Tienes que sacar Dos nombres Y mirando a cámara Casi incluso Mostrarlos Mostrarte Ay ¿Y qué estamos sorteando? Sácalo Dos mochilas Tres mochilas Conmemorativas Tres o una Y la última mochila Una Esa la tengo yo Es bonita La última mochila Conmemorativa El 75 aniversario Salomón Aquí tenemos el nombre Uy Me están llamando al podio Davidoff 742 Enhorabuena Esta es la señora Que la están llamando Para el podio Bueno y esto es Esta además de Donostier Es una sardinera Esta es San Alonso Bueno y ahora sigue A ver Vamos a repetirlo otra vez Debidamente Davidoff 742 Davidoff 742 Y Kilian había elegido A Fran Naranjo Y a Mariachi Marian Ya tenemos ganadores Ganadoras En contacto con nosotros A través del Salomón Del Instagram de Salomón Spain Hasta aquí Esta retransmisión Han sido más de 6 horas y media De retransmisión De Gamay Torri Ha sido algo Histórico Estamos cansados Pero muy satisfechos Y vamos a ir ya Despidiendo Ya no vamos a hacer Más entrevistas Porque Nienke Brinkman Ha tenido que ir A hacer el control Anti-doping Así que Aitor Una última valoración Antes de que Despida yo La retransmisión Al inicio Anunciamos que iba a ser Una edición de película Por cuanto era La edición post-pandémica Y sobre todo Había mucha, mucha energía Muchas ganas De que llegara Y hoy así Luego ha respondido A las expectativas Y de esa manera Pues la hemos disfrutado Sencillamente Una edición histórica Talashita Gaur Gubintzad Gubo de Betaguaz Historia Egin de la Actuán Emen Irudio Eta Eta Horrekin Gratuko Gara Semen Ikusina Garen Idea O Ekin Izker Recasco A ti también Albert Por ser un compañero De viaje Y un guía Espectacular Muchísimas gracias A ti Ha sido realmente Un placer Un honor Poder poner voz A esta edición Histórica De Zegama Izkor Y 2022 Va a quedar ya Para siempre En nuestros corazones En nuestra cabeza En nuestras retinas Lo que hemos podido ver Lo que estáis viendo aquí Se han batido Los récords Los récords masculinos Y femeninos Kilian Jornet Yenke Brinkman Estos dos ya entran En la historia De la carrera Y poder ver Poder retransmitir Estas imágenes Poder vivir Lo que es Algo tan especial Como la Zegama Izkor Y poderos Llevar todo esto A vuestras casas Poder vivir Lo que se ha vivido Aquí en el Arash Es un absoluto lujo Un absoluto placer Espero que haya Más retransmisiones De trail En la televisión Espero que Crezca la afición Por este deporte Y espero Volver a estar aquí En 2023 Y poder Volver a retransmitir Lo que es Una Para mí Para mí La mejor carrera De trail del mundo Sin lugar a dudar Despeguemos con un self En directo Power Esquercasco Desde Zegama Muchas gracias Ponte, ponte Guapo Más de lo que eres Y gracias a todas y a todos Esquercasco Gracias Hasta las 5 de la tarde Despeguen a su dolor Por estar aquí Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.